Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis canales de Speaker y Odisee, en la descripción del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Amor responsable. Argumento. La vida no había sido nada fácil para Henrietta Cooper, pero desde que conoció al neurocirujano Adam Rospit, al menos no había tenido que enfrentarse sola a todas sus desdichas. Ahora tenía que agradecerle al señor Rospit su nuevo trabajo en una mansión cerca de la casa de él. Henrietta sabía que sólo lo hacía porque era un buen hombre, pero no podía evitar soñar con que hubiera otras razones ocultas y más románticas, aunque sabía positivamente que él estaba fuera de su alcance. Si su gratitud se había convertido en amor, no había necesidad de que él lo supiera. Capítulo 1. Era lunes por la mañana y el departamento de terapia ocupacional del Hospital ST. Alkelda se estaba llenando con rapidez. No sólo acudían pacientes de otros departamentos a pasar unas pocas horas pintando y tejiendo, haciendo cadenas de papel para las siguientes navidades o aprendiendo a usar sus manos de nuevo, sino que las ambulancias depositaban a pacientes externos en un flujo constante, así que el personal tenía el trabajo de distribuirlos y llevarlos a dondequiera que tuvieran que pasar la mañana. La terapeuta ocupacional era una mujer alta y de aspecto severo, excelente en su trabajo, pero odiada por los que trabajaban con ella por sus modales autoritarios y su lengua sarcástica, siempre lista para encontrar defectos pero casi nunca halagos. Ahora estaba amonestando a una chica de la mitad de su tamaño, con cara inexpresiva, pelo fosco y ligeramente regordeta. —Tienes que ser tan lenta, Henrietta. De verdad, no sirves para mucho a menos que hagas un poco más de esfuerzo. La chica se detuvo con una anciana de cada brazo y dijo con tono razonable. —Ni la señora Flood ni la señorita Thomas pueden darse prisa, señora Carter. Por eso voy despacio. La señora Carter pareció echar chispas, pero antes de que se le ocurriera una contestación a aquel comentario tan sensato, Henrietta había sujetado a las dos ancianas con más firmeza y seguía avanzando hacia donde se estaban haciendo las cadenas de papel. La señora Carter se quedó mirando al trío. Realmente, aquella chica era imposible, haciendo comentarios como aquel, y siempre con aquella voz educada y razonable, de la que era imposible quejarse. Ni siquiera cualificada, Henrietta era una trabajadora a tiempo parcial que se ocupaba de las tareas más cotidianas para las que el personal preparado no tenía tiempo, como ayudar a los más imposibilitados a tomar su cena, escoltarlos hasta las ambulancias, sentarlos en sus sillas de ruedas, encontrar gafas perdidas y, cuando no estaba haciendo algo así, enseñándolos a hacer flores de papel, desenredando sus madejas y enseñando con paciencia a los que tenían los dedos agarrotados a sujetar una brocha de pintura. Y lo hacía todo con alegría y de buena gana, pensó con enfado la señora Carter. Aquella chica era demasiado buena para ser verdad. Henrietta, consciente de que le caía mal a la señora Carter y de que desearía quitársela de encima si pudiera, se alegró de que terminara su jornada laboral. Cuando la última de las ancianas estuvo instalada en su ambulancia, empezó a recoger la sala para la próxima sesión, agradecida de que no le tocara a ella al día siguiente. Tres días a la semana era todo lo que se requería de ella y, aunque le costaba llegar a final de mes, se alegraba de tener aquel trabajo, incluso aunque no estuviera garantizada su permanencia en él. Fue la última en irse. Cerró las puertas, llevó las llaves a recepción y salió a la fría tarde de enero. La puerta lateral que solía utilizar daba a un lado del edificio y empezó a caminar por la zona desierta hacia el patio central iluminado, pero se detuvo a mitad de camino al oír un leve maullido. Se trataba de un diminuto gatito que avanzaba tambaleante, tropezando y cayendo en su ansiedad por llegar hasta ella. Henrietta se arrodilló para ver a la pequeña criatura. Perdido. Pregunto. Hambriento, sucio y muy asustado, lo recogió y sintió sus huesos como los de un pájaro bajo sus dedos. Bueno, no voy a dejarte solo, podrás venir a casa conmigo. Se levantó, dio un paso atrás y se dio cuenta de que había pisado un pie. Uf, exclamó antes de darse la vuelta. Se encontró frente a un abrigo y alzó la vista para ver a su propietario, un hombre alto que la miraba con curiosidad. Y no era que pudiera verla bien en la penumbra, lo mismo que ella tampoco le distinguía. Es un gatito, explicó. Perdido y muy flaco. El hombre estiró una mano y le quitó al animalito. Exacto. Necesita una casa sin lugar a dudas. Oh, eso es fácil. Puede venirse a casa conmigo, le quitó al cachorro de las manos. Espero no haberle hecho daño en el pie, como él no contestó, se despidió. Buenas noches. El hombre la contempló alejarse, preguntándose quién sería y qué estaría haciendo allí. No era una de las enfermeras, suponía, aunque no la había podido ver con claridad. Pero recordaría su voz, pensó, grave y agradable. Serena era la palabra que mejor la describía. Genrieta se metió al gatito dentro del abrigo y caminó hacia casa. Su hogar era un estudio en un edificio alto y desangelado a diez minutos del hospital. No había nada de moderno en aquella parte de Londres, pero al menos era respetable en su mayor parte, con las casas divididas en apartamentos o estudios. Era también solitaria y sus habitantes vivían su propia vida con apenas un gesto de reconocimiento al cruzarse con los demás o concentrados en sus propios asuntos. Genrieta subió los escalones hasta la puerta, abrió y subió las escaleras hasta el último piso, donde abrió su puerta. Era una habitación abuardillada grande con ventanas en lo alto. Un gato grande moteado saltó del alféizar de la ventana y se acercó a recibirla. —¡Hola Dickens! Se agachó para acariciarlo. —¿Quieres tu cena, verdad? Pues tenemos compañía, así que pórtate bien con él o ella. Dejó al cachorro en una alfombra raída frente a la antigua estufa de gas. Dickens retrocedió y empezó a examinar al gatito. Seguía holisqueando con cautela cuando ella volvió con su cena, encendió la estufa y sacó una toalla para limpiar al animalito. Después, le ofreció un cuenco de leche tibia, que el gato lamió despacio al principio y después con ansiedad. —Hay mucha más, dijo Genrieta, antes de irse a colgar su abrigo tras una cortina al fondo de la habitación. El resto del mobiliario era un sofá cama con una mesita y, frente a la ventana frontal, otra mesa cubierta con un antiguo paño de ganchillo. Había también una hamaca, dos sillas de madera y otra silla de paja con un cojín brillante. Nada pegaba con nada, parecía todo sacado de los traperos de las proximidades. Y lo cierto era que había salido de allí. Sin embargo, para Genrieta era su hogar y, desde luego, tenía sus ventajas. Tras la ventana trasera, había una pequeña terraza, suficiente para las necesidades de Dickens, con un tiesto de menta, otro de hierba y una rama cortada, que había atado a la balaustrada para que el gato se desgastara las uñas. En primavera, plantaba narcisos en un viejo tiesto que se había encontrado en el jardín trasero de la casa. Llevaba viviendo allí tres años ya y no tenía posibilidades de mudarse a algo mejor. Las rentas eran altas, incluso en aquella zona desangelada de Londres y ya le costaba llegar a final de mes. El trabajo del hospital apenas llegaba para cubrir los gastos de renta, gas, electricidad y la comida más básica y se apoyaba en su otro trabajo para mantener el hambre a raya. Cada mañana, salía de casa poco después de las seis, tomaba un autobús hasta el bloque de oficinas a una milla de distancia y se unía al equipo de limpieza. Trabajaba hasta las ocho y media y volvía a casa después. Los días que trabajaba además en el hospital eran bastante ajetreados, pues su horario era desde las diez hasta bastante avanzada la tarde. Sus días estaban ocupados y a veces eran agotadores, pero, a pesar de su pequeña estatura, ella era fuerte y saludable y poseía un ánimo alegre. Y si a veces extrañaba una verdadera casa y una familia, procuraba no profundizar mucho en ello. No podía recordar ni a su padre ni a su madre, los dos habían muerto en un accidente aéreo cuando ella tenía poco más de un año. A ella la habían dejado con sus abuelos cuando su madre había acompañado a su padre en un viaje de negocios a Sudamérica y, como ellos nunca habían aprobado la boda de su hija, habían aceptado con desgana cuidar de la nieta. El poco afecto que pudieran tener por Henrietta había desaparecido por el resentimiento y dolor por la pérdida de su hija. Le habían buscado una niñera y ella apenas había visto a sus abuelos. Cuando murió su abuela, el abuelo había declarado que no podía encargarse de ella y, como no tenía más familiares, la habían mandado a un albergue infantil. Entonces, tenía casi seis años. Se había quedado allí hasta los 18 y, como era una institución organizada y su supervisora era una mujer amable e inteligente, Henrietta había sacado el bachiller con buenas notas y le habían dejado quedarse en el hogar tres años más de lo normal, enseñando a los pequeños y ayudando en todo. Había sido una vida restringida, pero la única que había conocido y había sido incluso feliz. Entonces se había jubilado la supervisora y su sucesora no había visto motivos para mantener a Henrietta allí. Le había dicho que tenía que salir al mundo y ganarse la vida como todos los demás. ¿Puedes dar clases? Le habían dicho. Hay muchos trabajos si buscas. Así que había abandonado el sitio que consideraba su hogar y, con la pequeña cantidad de dinero que le habían dado, se había puesto a buscar trabajo. En eso, había tenido suerte, porque en el primer sitio que había buscado, limpieza de oficinas, la habían aceptado al instante. Henrietta, ayudada por otra compañera de trabajo, había encontrado la habitación del ático, mientras aceptaba cualquier trabajo que le saliera para poder pagarlo. Había trabajado en un puesto del mercado los sábados por la tarde, trabajado de niñera para la casera, repartido encuestas. Poco a poco, había amueblado su habitación, y como tenía gusto para la ropa, había adquirido un pequeño guardarropa en las tiendas de segunda mano de Oxfam. También había adquirido a Dickens. Las cosas habían mejorado, había solicitado un trabajo de asistente en el departamento de terapia ocupacional de un hospital a pocas manzanas de distancia y llevaba trabajando en el poco más de un año ya. Echó otro vistazo al gatito, envuelto en una vieja bufanda y lo dejó dormir, vigilado por Dickens, mientras se preparaba la cena. Más tarde, cuando convirtió el sofá en cama, colocó al gatito a los pies, donde ya se había enroscado Dickens. A pesar de su aspecto feroz, tenía buen corazón. Se acercó a la pequeña criatura para darle calor. Henrietta se metió en la cama. «Eres un espléndido compañero, Dickens», dijo al apagar la luz y oír su cálido ronroneo. Tenía que levantarse temprano, por supuesto, pero una vez que estaba vestida y de camino, incluso aquella mañana fría y oscura no le pareció tan mala. Después, volvería a casa, tomaría el desayuno, haría sus pequeñas labores, iniciaría al gatito en los placeres de la terraza y haría la compra. Las otras limpiadoras la recibieron con alegría mientras empezaban su trabajo, pero no había tiempo para cotilleos y, en cuanto terminaban, no perdían ni un minuto en tomar el autobús que las devolvía a sus casas. Henrietta, de pie en el autobús atestado de gente, pensó en su desayuno, tostada, huevo cocido y un enorme pote de té. Los gatos seguían en la cama, pero se levantaron en cuanto abrió la puerta. Encendió la estufa y, como la habitación estaba fría, les dio el desayuno y alcanzó la caja de cartón con una manta vieja que Dickens contemplaba como suya propia. Le observó meterse dentro, sentarse a la merced y, cuando el gatito trepó a su lado, pareció no darse por enterado. Entonces, cuando terminó su propio aseo, empezó a limpiar al cachorro. Después, los dos se pusieron a dormir. Henrietta, mientras desayunaba, estaba haciendo sus cuentas semanales. Cada semana conseguía ahorrar algo, nunca mucho, pues incluso los peniques y monedas aumentaban despacio en la jarra de cristal de la estantería. Era un seguro ante la amenaza siempre eterna de quedarse sin trabajo. Después de lavarse, se puso el abrigo, se anudó una bufanda a la cabeza y se fue a la compra, en la que gastaba el dinero con mucho cuidado. Como les caía bien a los tenderos del vecindario porque nunca pedía fiado, el carnicero le regaló un hueso aparte de la carne para el caldo que había comprado y el panadero dos bollos con el pan del día anterior que compró. Llevó sus compras a casa, alimentó a los gatos, tomó su almuerzo y se dispuso a limpiar la habitación. No tardó mucho, así que después acercó el sillón de mimbre al fuego y sacó el libro prestado de la biblioteca mientras esperaba con paciencia a que Dickens se acomodara en su regazo. Cuando estuvo aposentado y ella levantó al gatito y le hizo sitio, Dickens ronroneó de forma paternal. Debió ser así porque el cachorro se pegó a él y se dispuso a dormir de nuevo. Henrietta trabajaba en el ST. Alquilda los lunes, miércoles y jueves y limpiaba las oficinas todos los días, una tarea monótona aliviada por los domingos libres, en que acudía a cualquiera de los parques de Londres. Por la tarde acudía a escuchar música en la iglesia. No era que estuviera muy contenta con su vida, pero no se quejaba, tenía trabajo y un techo sobre la cabeza y las cosas mejorarían. Ahorraba cada penique para poder matricularse en la escuela nocturna y aprender taquigrafía y mecanografía. El curso no era muy caro, pero implicaba billetes de autobús, cuadernos y textos y quizá algún extra del que ella no tenía ni idea. Además, necesitaba ahorrar dinero para mantenerse si se quedaba sin trabajo. Tenía las mismas posibilidades de que la echaran a la calle como todos los demás. Era buena cosa que el dueño de la frutería del mercado la hubiera aceptado para la tarde del sábado. Le pagaba muy poco, pero no le culpaba por ello. Él también tenía que vivir y le permitía llevarse a casa una coliflor o manzanas y verduras. La jarra se estaba llenando y, en otros seis meses, podría empezar a hacer planes para mejorar las cosas. Es una pena que no tengas un aspecto que merezca la pena mencionar, se dijo al mirarse al espejo colgado sobre el mueble de cajones. Nadie, es decir, ningún hombre, te miraría dos veces con la intención de llevarte al altar. Tienes que convertirte en una chica de carrera. Cuando tengas treinta años, estarás llevando uno de esos trajes astre, maletín y tacones altos. Asintió ante su reflejo. Por la noche, mientras les daba a los gatos la cena, murmuró en alto una idea que llevaba rondando por su cabeza cierto tiempo. Me pregunto quién sería el hombre al que pisé. Tenía una voz bonita. Dickens se detuvo y le dirigió una mirada pensativa, pero el cachorro no quería perder el tiempo, comió y maulló para pedir más. «Te llamaré Oliver Twist, porque siempre estás pidiendo un segundo plato», dijo Henrietta al llenarle el cuenco. En pocas horas, el nombre se había acortado a Olie. Henrietta oyó aquella voz otra vez el siguiente lunes por la tarde, hacia el final de una jornada agotadora y, por desgracia, no pudo darse la vuelta para ver a su portador. Estaba sentada en medio de dos ancianas que tenían problemas de dentadura y manos temblorosas y necesitaban una mano para tomar el té con pastas. Si no hubiera habido nadie más allí, Henrietta se hubiera dado la vuelta y hubiera echado un vistazo, pero la señora Carter estaba con él quejándose de distintas cosas, siempre se quejaba amargamente a cualquiera del personal médico que acudiera a ver a alguno de sus pacientes. El dueño de la voz escuchaba pacientemente, con los ojos clavados en la espalda de Henrietta y en su pelo fosco, reconociéndola a la primera, cosa que le sorprendió, ya que no la había visto con claridad. Quizá fuera su voz, baja y animosa, animando a las dos ancianas a disfrutar de su té. La señora Carter Carter se detuvo para recuperar el aliento y él dijo. Pues lo cierto es que sí, señora Carter. Aquello la animó a empezar de nuevo y él dejó vagar sus pensamientos. Y no es que se permitiera manifestarlos. Su atractiva cara tenía la expresión blanda que ponía a menudo cuando estaba escuchando a alguien que le desagradaba. Y la señora Carter le desagradaba. Era eficiente y dirigía su departamento con fluidez, pero él había tenido ocasión de ver cómo trataba a sus inferiores. En ese momento, atendió a lo que la señora Carter le estaba diciendo. «Necesito más personal preparado, señor. Siempre me cargan con cualquiera que decida solicitar aquí un trabajo. Esa chica de ahí, sentada entre dos pacientes, por ejemplo. Hace todo lo que puede, pero no está a la altura y, cuando se le reprueba algo, te contesta. No tiene modales, pero, ¿qué se puede esperar en estos tiempos? ¿Tendrá que irse? Por supuesto». No había hecho ningún esfuerzo por bajar su voz bastante alta y el hombre frunció el ceño. Era evidente que la chica había oído hasta la última palabra, lo que probablemente pretendiera su jefa. «Pues a mí me parece que se desenvuelve de forma admirable, señora Carter. No hace falta estar altamente cualificado para ser paciente y amable y la señorita que usted menciona parece posee esas dos virtudes». La señora Carter parpadeó. «Bueno, estoy segura de que tiene usted razón, señor. Le hubiera gustado discutir acerca de aquello, pero aunque nunca lo admitiera, incluso a sí misma, sentía cierta admiración por él. Era un especialista veterano al que le describían como un genio de la medicina, especializado en neurología. Era un gigante de hombre con un atractivo innegable y buena persona. Aunque sabían poco de él. Raramente hablaba de sí mismo a sus colegas y, si alguno sabía algo de su vida privada, nunca lo había comentado. Me gustaría echar un vistazo a la señora Coyins. ¿Está haciendo algún progreso? Hubo una cierta falta de coordinación después de la operación, pero debería haber alguna mejora». Henrietta oyó la respuesta de la señora Carter mientras se alejaban, pero siguió sin darse la vuelta. Ahora ya sabía quién era, o por lo menos, sabía que era alguien importante en el hospital. Había puesto a la señora Carter en su sitio, pero esperaba no tener que encontrarse con él nunca cara a cara, se moriría de vergüenza. Como siempre, fue la última en irse. Cerró y se apresuró a llegar a esta recepción para dejarle las llaves al portero. Era otra tarde oscura y húmeda y se moría de ganas de llegar a casa para tomarse una taza de té. Los comentarios de la señora Carter la habían dejado preocupada, aunque no pensaba que la despidieran a menos que hiciera algo horrible. Y aunque la señora Carter siempre estuviera encontrando faltas, nunca había amenazado con despedirla. Le dio las buenas noches al portero y se fue hacia la puerta lateral, ladeando la cabeza ante el repentino chaparrón. De pronto, tropezó con algo sólido. Un brazo la ayudó a no perder el equilibrio. Ah, tenía miedo de no encontrarla. Creo que le debo una disculpa en nombre de la señora Carter. Pero vamos a charlar a mi coche. Estaremos más cómodos. Me voy a casa, contestó Henrietta, y realmente no hace falta. Se podría haber ahorrado el aliento. El brazo, sólido como una roca, pero delicado, la estaba conduciendo hacia el aparcamiento de los especialistas. Su acompañante abrió la puerta de uno de los coches, un Bentley, la metió dentro y se dio la vuelta hacia ella. Eso está mejor. ¿Cuál es su nombre? Iría a anunciarle su despido, pensó ella, frenética. Le habían contado que los especialistas tenían un gran grado de influencia. Se sentó recta y arrugó levemente la nariz ante el olor del cuero. Henrietta Cooper. Él le extendió una larga mano. Rospit. Ella se la estrechó. ¿Cómo está, señor Rospit? Lo miró con gesto interrogante y él dijo directamente. Habrá escuchado todo lo que ha dicho la señora Carter esta tarde, ¿verdad? Le puedo asegurar que no ha habido quejas de su trabajo. La señora Carter es una excelente organizadora y conoce su trabajo a la perfección, pero puede llegar a ser bastante dura con la gente. Estoy seguro de que no pensaba lo que dijo. Henrietta, que la conocía mejor, no le contradijo cuando prosiguió. Le gusta su trabajo. Su voz era amistosa pero desapegada. Sí, gracias. No trabaja a tiempo completo. No, solo tres días a la semana, se detuvo. Es muy amable por su parte el que se disculpe, señor Rospit. Se lo agradezco, puso una mano en la puerta. Adiós. La llevaré a su casa. Quédese dónde está. Está lloviendo a cántaros. Vivo cerca de aquí. El motor ya estaba en marcha. ¿Dónde? Bueno, en Denver Street, es una boca calle de la calle principal de la izquierda, pero no hace falta. Él no le hizo caso, sino que salió del aparcamiento en la dirección que le había indicado. La tercera a la izquierda, dijo Henrietta. Es el número 30, hacia la mitad de la calle. Cuando se detuvieron y ella iba a salir, él le detuvo con la mano. Espere, tenía una voz muy baja. Tiene ya la llave. La puerta está abierta, son todos apartamentos y estudios. El médico salió y rodeó el coche para abrirle la puerta y esperar a que saliera. Muchas gracias, miró su plácida cara y esbozó una sonrisa. Vuelva a su coche. Se empapará. Buenas noches, señor. Él hizo un leve gesto de asentimiento. Buenas noches, señorita Henrietta Cooper. Pero él esperó bajo la lluvia hasta que ella hubo entrado en la casa. Una mujer curiosa, reflexionó mientras se alejaba en el coche. Unos ojos adorables, pero una cara corriente. Por supuesto, que un pelo mojado pegado a una cara lavada, apenas ayudaba. Sin embargo, le gustaba su voz. Giró hacia la calle principal y avanzó hacia la autopista que le llevaría a la casa. Tenía un apartamento encima de su consultorio en Wimpole Street, pero su hogar era una casa antigua justo al sur de Tastedi. Como el hospital estaba cerca de la M11, había decidido instalarse allí. Después de un día de operaciones en el quirófano o una sesión de consultas a pacientes externos, disfrutaba de la conducción y el viaje a la ciudad por la mañana temprano. Incluso en el crudo invierno, no le suponía ningún problema. El Bentley tragaba millas a velocidad silenciosa mientras él reflexionaba sobre el trabajo del día siguiente. Entró en la autopista y se reclinó hacia atrás, relajado tras el volante, revisando mentalmente el progreso de algunos pacientes y sopesando los pros y los contras de cada caso. Cuando terminó, dejó vagar sus pensamientos. La señorita Henrietta Cooper, reflexionó, a primera vista era una mujer corriente, pero él sospechaba que había algo más detrás. Un taco cuadrado en un agujero redondo, quizá. Habría un cerebro inteligente tras aquella pequeña cara vulgar. Él creía que sí. La señora Carter lo debía haber notado y por eso le tenía resentimiento. Entonces, ¿por qué no se preparaba aquella chica para enfermera, o se metía en algún curso de ordenadores o algo así? Su casa tenía mal aspecto en el exterior, pero la calle era tranquila, a pesar de estar en una de las zonas más deprimidas del stand. Giró el coche para salir de la autopista y condujo otros diez minutos o así por una carretera comarcal hasta que se detuvo entre un racimo de casitas de campo y giró otra vez al pasar la iglesia por la calle principal arriba hasta llegar a sus propios portones. El camino de dentro de su casa era corto y se ensanchaba justo delante de la casa. Salió y se quedó mirándola un momento, paredes blancas con un tejado de Texas, encantadores ventanales franceses que brillaban con la luz de dentro, un porche y una sólida puerta de madera. Eran evidentes sus orígenes de la época Tudor. Aunque le hubieran hecho algunas ampliaciones desde entonces, nada había sido cambiado en los últimos doscientos años. Se erigía sobre el jardín invernal ofreciendo una cálida bienvenida y, cuando se abrió la puerta, salió trotando un labrador a recibirle. El señor Rospit se inclinó para recibir al ansioso animal. «Batson, viejo amigo, ¿quieres dar un paseo? Ahora mismo». Los dos entraron juntos a saludar al ama de llaves. La señora Pache era una mujer mayor, robusta y de buen humor. Dirigía la casa de manera admirable con la ayuda de una chica del pueblo y de la señora Locke, que hacía el trabajo duro dos veces a la semana. «Vaya, ya ha llegado, señor. Ahora mismo acabo de sacar una bandeja de pastas del horno. Perfectas para su té». Él posó una mano en su hombro gordezuelo. «Señora Pache, ¿es usted un tesoro? Estoy muerto de hambre. Deme cinco minutos». Recorrió el estrecho pasillo que salía del acogedor recibidor y abrió la puerta del extremo. Su estudio estaba situado en un lateral de la casa, con sus ventanales franceses orientados al jardín. Ahora, sus cortinas de terciopelo escarlata estaban cerradas contra la oscura noche y el fuego crepitaba alegre en la chimenea. Se sentó a la mesa de despacho, puso su maletín tras la silla y conectó el contestador automático. La mayoría de los mensajes no tenían importancia y algunos eran de amigos con los que podría tratar más tarde. Se fue de la habitación y cruzó el recibidor hasta la sala de estar, una habitación de forma irregular con ventanas a dos lados y un techo que exhibía su artesonado original. El mobiliario era una agradable mezcla de cómodos sillones y sofás, lámparas de mesa situadas en sitios estratégicos y un armario con la parte frontal ovalada que ocupaba casi toda una pared. Estaba lleno de porcelana y de plata y había pasado de generación en generación. Recordó que, cuando era niño, su abuela le había permitido tocar algunas de las porcelanas que contenía. La casa también la había heredado de su abuela y no había alterado nada, salvo modernizar la cocina. Le desagradaba la calefacción central, pero la casa era cálida, la estufa de la cocina estaba siempre encendida y había chimeneas en todas las habitaciones, listas para ser encendidas. Se acercó al sillón cercano al fuego y la señora Patch se acercó con la bandeja del té. «No es noche para estar en la calle», comentó al posar la bandeja en una mesita que le llegaba a la altura del codo, «ni para estar en ninguna habitación miserable y fría de cualquier sitio. Me dan pena esas pobres gentes que viven en estudios». «¿Estaría Henrietta Cooper viviendo así?», se preguntó él. Todas las semanas, se pasaba una tarde en una clínica de Stepney, solo los dos jóvenes doctores que la llevaban sabían quién era él y nunca hablaban de ello. Aquello le había dado una visión de la vida de la mayoría de los pacientes, desempleados en la mayor parte, que vivían en pequeñas habitaciones amuebladas sin suficiente calor ni luz. En alguna ocasión, había tenido que ir a visitarlos a sus casas y había hecho lo que había podido, financiando la renta de una tienda vacía donde algunos voluntarios ofrecían té, sopa y pan a los desamparados. Nadie sabía tampoco aquello y él pretendía que nadie lo supiera nunca. Se volvió a poner el abrigo y se llevó a Watson a dar su paseo nocturno. Todavía estaba lloviendo y estaba muy oscuro, pero él conocía el campo de alrededor de su casa desde que era un niño y siguió los caminos que se sabía de memoria con el perro trotando tras él. El campo, incluso en una noche tan infernal como aquella, era mejor que las calles de Londres. Si durante la semana siguiente, el señor Rospit pensó algo en Henrietta, fue con brevedad, sus días estaban saturados y su tiempo de ocio también. Montaba a caballo siempre que podía y estaba muy solicitado por sus amigos porque le caía bien a todo el mundo, dada su naturaleza plácida y su buen humor. Demasiado plácida, pensaban algunas de sus amigas, un compañero delicioso, pero nunca demostraba el mínimo deseo de enamorarse. Al lunes siguiente por la mañana, bajó al departamento de terapia ocupacional a examinar el progreso de un paciente al que había operado de un tumor cerebral. Su progreso era excelente y así se lo dijo a la señora Carter. Bueno, estoy segura de que hacemos lo que podemos, aunque es difícil. Esa chica no ha venido esta mañana. Sabía que no era buena en cuanto la contrataron. ¿Y no será que está enferma? ¿Enferma? Exclamó la señora Carter con disgusto. Esas jovencitas no conocen el significado de trabajar duramente. Volverá el miércoles con alguna excusa. Él contestó algo distraído y se fue concentrado en el paciente que tenía que ver esa tarde, un caso difícil que requería de toda su capacidad. Era miércoles por la tarde cuando se fue al consultorio, después de pasar la mayor parte del día en el hospital. Era otra noche húmeda, fría y con amenaza de nieve. Las calles oscuras parecían tenebrosas. Había una luz sobre la puerta del consultorio que disipaba un poco las sombras. Aparcó el coche y entró, pasó por delante de la multitud que esperaba en la sala y se fue a las pequeñas habitaciones de la parte de atrás. Los dos doctores ya estaban allí y le saludó con ánimo, dejó su abrigo en una silla y se enfundó la bata blanca. Parece que estáis al completo. ¿Alguien en concreto a quién queréis que vea? El viejo señor Wilkins está aquí de nuevo, tensión alta, dolores de cabeza, se siente mareado. El señor Rospit asintió. Le echaré un vistazo. Se fue a la segunda habitación, echó una ojeada al informe del señor Wilkins y se fue a buscarlo a la sala de espera. Después, trabajó ya sin pausa, se suponía que la clínica cerraba a las ocho en punto, pero nunca sucedía así. Siempre que hubiera un paciente en la sala de espera, permanecía abierta y aquella noche había más ajetreo de lo habitual. Eran casi las nueve en punto cuando el más joven de los dos doctores asomó la cabeza por la puerta. Podría echar un vistazo a una chica. La acaban de traer en una furgoneta de un verdulero. Parece enferma. No es nuestro tipo habitual de paciente, sin embargo. Debería haber ido a visitar a su propio doctor. Le echaremos un vistazo. El señor Rospit salió a la sala de espera casi vacía. Se fijó en dos ancianas que acudían con regularidad, no porque estuvieran enfermas, sino porque el sitio era caliente y se entretenían. Eran las primeras en llegar y las últimas en irse. Pasó por delante del joven que esperaba a su novia y se acercó al pequeño grupo del banco cercano a la puerta, un hombre joven desarreglado pero de cara amable, una mujer vieja con ojos neblinosos y, entre ellos, Henrietta, con bastante mal aspecto. El señor Rospit reprimió lo que iba a decir y se inclinó hacia ella. Señorita Cooper, ¿me puede decir lo que le ha pasado? Ella alzó la cabeza y lo miró atontada. No me siento bien, dijo sin fuerzas. La otra mujer tomó la palabra. Lleva enferma desde el sábado por la noche. Tiene una habitación alquilada en mi casa, sabe. No la vi el lunes ni el martes y se fue a trabajar esta mañana como siempre, pero la trajeron de vuelta. Se desmayó allí, parece ser. Él frunció el ceño. ¿Por qué no la habrían mantenido en el hospital si se había puesto enferma allí? Enseguida respondieron a su pregunta antes de que la formulara. No pudieron traerla en el momento, sabe. Tenían que terminar de limpiar las oficinas antes de las ocho y alguien tuvo que hacer el trabajo por ella. Sí, sí. ¿A qué distancia está su trabajo? ¿Cómo la llevaron a casa? ¿En autobús? Por supuesto. No hay dinero para taxis entre la gente como nosotros. La metí en la cama y la tapé con una manta. Pensé que se recuperaría, pero no está mucho mejor. Y no la llevó al hospital. La he traído aquí, no lo ve. Ha hecho bien. Me gustaría verla en la consulta, por favor. Ayudó a Henrietta a levantarse, asintió a la otra mujer para que la acompañara y la llevó a la segunda habitación. Diez minutos más tarde, se sentó a la mesa de despacho a tomar notas mientras Henrietta era tapada con el abrigo por su casera, que le puso también una bufanda por la cabeza. Es una gripe bastante fuerte, dijo el señor Rospit. Se pondrá bien en unos días, suponiendo que se tome estas pastillas con regularidad, se quede en la cama y se mantenga caliente. Entonces, abrió ella los ojos. Yo nunca me pongo enferma. Estaré bien en casa. Cuidará de ella. Preguntó el señor Rospit sin hacerle caso. Debería haber ido a su propio médico, sabe. No podía. No lo ve. No visitan a nadie un domingo a menos que se esté muriendo, ¿verdad? Y entre semana ella trabaja en las oficinas desde las seis y media de la mañana. Ya entiendo, dijo sonriéndole a la mujer. Me atrevería a decir que es usted un buen doctor, concedió ella. La llevaremos a casa. Yo tengo el coche fuera. ¿Por qué no llevo yo a la señorita Cooper y usted se adelanta y le prepara la cama y calienta la habitación? Si ella quiere. Genrieta abrió los ojos de nuevo. Puedo arreglarmelas por mí misma, entonces añadió con debilidad. Gracias. Él tampoco le hizo caso y, como ella estaba demasiado débil como para protestar, la llevó hasta su coche después de decir unas palabras a sus colegas, la atendió con delicadeza en el asiento trasero y siguió a la furgoneta del verdulero por las tenebrosas calles. Genrieta, con los ojos muy cerrados por el feroz dolor de cabeza, que tenía, dijo enfadada. Me encuentro perfectamente bien. Cierre los ojos y no hable, le ordenó el señor Rospit. No va a encontrarse bien en un par de días, pero se sentirá mejor en cuanto esté en la cama. Genrieta emitió un sonido de desmayo y volvió a su incómodo adormilamiento. Estaba demasiado débil como para preocuparse. Capítulo 2. El señor Rospit frenó con suavidad tras la furgoneta y salió. El frutero le estaba esperando. La señora Greg ha subido a arreglar la habitación. Quiere que le eche una mano. Creo que me las podré arreglar solo. Está arriba la habitación. En el último piso, compañero. Hay bastantes escaleras, pero ella no pesa mucho. Aunque tampoco es una pluma, eh. El señor Rospit sonrió. Yo subiré a la señorita Cooper. Gracias por su ayuda. Ha hecho muy bien llevándola a la clínica. Me insistió mi mujer. La aprecia mucho. Gracias. El señor Rospit abrió la puerta del coche y levantó a Genrieta. Ella se incorporó de su somnolencia febril para protestar. Estoy muy cómoda, gracias. Si pudiera volver a dormir. El señor Rospit la subió por las estrechas escaleras, su nariz aleteando ante el olor impregnado por todas partes de la berza. Cuando llegaron al último piso, el olor era más débil, pero hacía mucho más frío y la habitación en la que entraron, cuya puerta había dejado abierta a la dueña, estaba helada. He encendido el fuego, dijo de forma innecesaria la señora Greg. La casera estaba alisando la arrugada ropa de la cama y sacudiendo el camisón de Genrieta. Él echó un rápido vistazo a su alrededor, dejó a Genrieta en la cama y dijo. Estaré afuera en el rellano. Examinaré otra vez a la señorita Cooper cuando la haya acostado. Se detuvo al acercarse a la puerta. Sentado en una caja de cartón, Dickens lo miraba retador con el gatito acurrucado contra él. Bajó para reunirse con el conductor de la furgoneta. Habrá alguna tienda abierta. La señorita Cooper necesitará leche, huevos y algún tipo de bebida fría. Además, hay dos gatos a los que alimentar. Dos ahora. Mi tienda está cerrada, pero le traeré lo que quiera. La tengo en la próxima calle. El señor Rospit sacó dinero. Muy amable por su parte. La señorita Cooper vive sola, ¿no? Sí, desde que llegó aquí. Es una buena chica. Pero nunca cuenta nada de sí misma. Se lo llevo arriba, ¿verdad? Por favor. El señor Rospit volvió a subir, llamó a la puerta y esperó. Genrieta estaba ya en la cama. Su aspecto le recordó al de una gallina mojada y la examinó con mirada profesional. Ahora estaba acalorada y sonrojada y el pelo, que parecía bastante espeso, cubría la almohada. Le tomó de la muñeca y frunció el ceño al notar el rápido pulso. Si hubiera sabido que vivía en un ático con pocas comodidades, por lo que podía ver, la hubiera llevado hasta el ST. Alquilda y la hubiera ingresado. Cuando ella abrió los ojos, le dijo con amabilidad. Ya está de vuelta en su cama. Quédese acostada un par de días y tome las píldoras que le voy a dejar. Dickens, susurró ella con un sonido gutural. Oye. No deje que se escapen. No, no. Están echados en la caja. Les daré de comer antes de irme. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Ella asintió. Por favor, se dio la vuelta y vio a la señora Greg al otro lado de la cama. Perdone que le cause tantas molestias. Entonces añadió con ansiedad. No deje que se escapen. El señor Rospit le tomó la mano. Le prometo que sus gatos estarán cuidados hasta que usted pueda alimentarlos. La señora Greg cuidará de usted y de ellos y alguien vendrá a ver cómo se encuentra mañana. Hubo una llamada en la puerta y pasaron la leche y la comida. El señor Rospit lo tomó y se negó a aceptar la vuelta con aire casual. Desde luego que no, compañero. Se lo debemos a usted. Entonces me iré a mi casa. Mi mujer estará preguntándose dónde me he metido tanto tiempo. El señor Rospit volvió a la habitación y ordenó la comida fuera del alcance de los gatos, a los que puso al final de la cama. Henry Tano abrió los ojos, pero esbozó una sonrisa. — ¿Podría dejar una pequeña luz encendida, señora Greg? Me gustaría tener unas palabras con usted abajo. Las palabras, acompañadas del conveniente apoyo financiero, no le llevaron mucho tiempo. La señorita Cooper debería estar en el hospital, pero estoy seguro de que usted la atenderá de maravilla. Alguien la visitará mañana para asegurarse de que está bastante cómoda, pero sé que puedo contar con usted, señora Greg. La casera se guardó los billetes en el bolsillo y le aseguró que cuidaría de Henry Tano como si fuera su madre. ¿Qué fue lo que hizo? No era de las que se preocuparan por sus inquilinos, siempre que pagaran sus rentas y fueran silenciosos, pero Henry Tano era una buena inquilina, pagaba sus rentas con una puntualidad impecable y era tranquila como un ratón. Y no llevaba visitas masculinas. La señora Greg hubiera hecho por ella lo que hubiera podido aunque no le hubieran pagado. De hecho, subió varias veces durante la noche y la mañana siguiente a calentarle leche, servirle bebidas frías y alimentar a los gatos. Le lavó la cara y las manos y le arregló la cama mientras Henry Tati irritaba en su albornoz frente a la estufa antes de volver agradecida a la cama. Su médico de cabecera acudió a verla ese día más tarde. Era un hombre ocupado y con muchos pacientes, pero había aceptado visitarla ante la petición del señor Rospit. Se había quedado de una pieza a ver la guardilla. La chica había ido a visitarle en dos ocasiones y él se había formado la vaga opinión de que viviría en uno de los edificios de apartamentos nuevos que se estaban levantando donde había habido casas victorianas. La examinó con cuidado y se preguntó por qué el señor Rospit se interesaría por ella. Había comentado algo de que trabajaba en el ST. Alkelda, así que esa sería la causa, suponía. Llamó más tarde al hospital y dejó un mensaje al no poder ponerse en contacto con el cirujano. La señorita Cooper tenía una fuerte gripe y no se sentía nada bien, pero parecía una joven sensata, se tomaba los antibióticos y guardaba cama. Su casera parecía portarse muy bien con ella. El señor Rospit recibió su mensaje con un asentimiento y, como estaba en la mesa de operaciones y la chica en buenas manos, se olvidó de ella, absorto en la delicada operación que estaba realizando. Al final del día, el señor Rospit se volvió a acordar de Henrietta. No estaría mal asegurarse de que la señora Greg se estaba encargando de ella. Paró el coche delante de una pequeña tienda de flores próxima al hospital, compró un ramo de narcisos variados y se dirigió a la casa de la señora Greg. Mientras esperaba a que le abrieran la puerta, se sintió impaciente. Había tenido un día muy largo y tendría que pasar la noche en su apartamento. Era imperativo que visitara más tarde al paciente que había operado y también muy temprano por la mañana, la tranquila tarde con la que había soñado, tendría que esperar. Se abrió la puerta y la señora Greg se apartó a un lado para dejarle pasar. Estaba arriba, señor. He bajado lo más a prisa que he podido. Quiere ver a Henrietta. Por favor. Creo que ha venido a verla su médico de cabecera. Exacto. Le echó un vistazo pero se fue muy rápido. Le dijo que siguiera tomando las píldoras y que fuera a su consulta dentro de unos días. Mientras hablaban iban subiendo las escaleras. Cuando llegaron arriba, la casera abrió la puerta de la guardilla y le dejó pasar antes. Aquí está el doctor. Mientras te ve me encargaré de los gatos. Henrietta se incorporó en la cama, consciente de que no tenía un buen aspecto. Tenía el pelo empapado, se sentía ardiente y pegajosa y llevaba un jersey verde sobre su camisón. Hola, dijo con voz ronca antes de mirarlo avergonzada. Estoy mucho mejor. Me alegro de oírlo. Pasaba por aquí y espero que no le importe que haya venido a verla. Dejó las flores en la cama y ella estiró un dedo para acariciarlas. Son para mí. Qué amable. Son preciosas. Gracias, y gracias por venir. De verdad que me siento mucho mejor. Me levantaré ya mañana. Mañana se quedará en la cama, dijo él en voz baja, y también al día siguiente. Se tomará las cosas con calma durante el resto de la semana. Su médico le dará el alta en cuanto esté bien para trabajar. Bueno, sí, estoy segura. Debo escribir a la señora Carter. Le dejaré el mensaje en recepción. De verdad. Qué amable. Lleva mucho tiempo viviendo aquí. Unos pocos años. No se extendió en la respuesta y él no le hizo más preguntas. Era evidente que no iba a contestárselas. Le dio las buenas noches y salió escoltado por la señora Gregg. La cuidaré, le aseguró. Es una chica independiente. Nunca ha dicho una sola palabra de dónde venía ni de quién era su familia. Siempre dispuesta a echar una mano y ayuda a ese verdulero los sábados por la tarde en su puesto del mercado. Bueno, cualquier ayuda viene bien, ¿verdad? Lo que me recuerda. El señor Rospit se metió la mano en el bolsillo. Henrietta se levantó dos días más tarde asegurándole a la señora Gregg que ya se sentía mucho mejor y que ya no hacía falta que subiera y bajara a todas horas. Tengo mucha comida en la alacena. Le deberé mucho dinero, supongo. Ese doctor que te trajo le pidió a Bilx que trajera todo lo que necesitaras. O sea que se lo debo al señor Bilx. Bueno, el doctor lo pagó todo. Oh, tendré que escribirle una nota para preguntarle cuánto le debo. Señora Gregg, ¿no habrán dejado ningún mensaje de las oficinas? Sí. Una de las chicas que te trajo mandó una nota diciendo que te han guardado el trabajo, la señora Gregg la miró con ansiedad. Pero no vas a volver a trabajar hasta que lo diga el doctor. Por supuesto que no, dijo Henrietta, aunque pensaba todo lo contrario. Gracias por cuidar a Dickens y a Oye. Solo faltaban dos días para el lunes. Durante el fin de semana, Henrietta se comió todo el contenido de la alacena y se tragó sus pastillas intentando olvidarse de lo que habría costado todo y de cómo iba a pagarlo. Se lavó el pelo y se arregló las manos. No pensaba que debía volver al hospital el lunes. No la había vuelto a ver el doctor y suponía que debía esperar a que le dijeran que podía volver a trabajar. Pero nadie sabía lo de las oficinas, excepto la señora Gregg, y ésta se levantaba mucho más tarde. Henrietta podría estar de vuelta del trabajo antes de que se levantara su casera. Al tomar el autobús el lunes por la mañana, tuvo que admitir que no se sentía tan bien como había esperado. Sería por el tiempo, se intentó convencer a sí misma, hacía frío y el viento era helador. Va a nevar, dijo el conductor al recoger su billete. Las otras compañeras de limpieza se alegraron de verla. Teníamos miedo de que te despidieran, le dijeron. Menos mal que has venido esta mañana. Hay mucha gente deseando ocupar tu puesto. Estás ya bien. Henrietta sintió, se puso la bata y empezó a trabajar. Era la perspectiva de perder el trabajo lo que la mantenía en pie. La aspiradora le pesaba como un muerto, el balde de agua diez veces más de lo normal, y cuando abrillantó las mesas, le bailotearon ante los ojos como si estuviera borracha. Sin embargo, consiguió terminar a tiempo, recoger el equipo, asegurar a todo el mundo que se sentía bien y abandonar el edificio tapada con su viejo abrigo. El señor Rospit, que conducía en dirección a casa después de hacer un aviso para el señor Wilkins, al que habían encontrado en la calle moribundo unos voluntarios, divisó a Henrietta cruzando la calle con un cuidado exagerado. Detuvo el coche, salió y la alcanzó. Como ella llevaba la cabeza gacha contra el viento, no lo vio. La tomó del brazo y la condujo a su coche. Volverás a tu habitación, te meterás en la cama e intentarás tener un poco de sentido común. El doctor arrancó y condujo en silencio y Henrietta permaneció igual. El señor Rospit estaba enfadado, frío y furioso con ella. Cerró los ojos y se adormiló. Él se dio la vuelta para mirarla y paró el coche frente a la casa. Estaba dormida, las largas pestañas rizadas contra las mejillas, la boca ligeramente abierta. De ninguna manera se la podría considerar bonita, ni siquiera pasable y sin embargo, se encontró sonriendo para sí mismo y, deseando que abriera los ojos. Desde luego, no podía volver a aquella habitación de la guardilla. Salió del coche y llamó a la puerta de la casa. La señora Greg, vestida ya, pero con rulos en el pelo y una redecilla, la abrió. Bueno, ¿qué ha pasado doctor? He traído a la señorita Cooper de vuelta a la habitación. No se me ocurre a que ha salido a la calle a estas horas. Viene de uno de sus trabajos de limpieza. Va todas las mañanas, aunque no me dijo ayer que pensara ir hoy, miró hacia el coche por encima de él. Está en el coche, ¿verdad? Bueno, no la dejaré ir al hospital esta mañana, eso seguro. Desde luego que no. Sería tan amable de empaquetar lo más necesario para ella. Debería estar en el hospital un día o dos hasta que se recupere. Es evidente que no sabe cuidar de sí misma. Algo en su voz le advirtió a la señora Greg que mantuviera silencio. Subiré y le bajaré sus cosas. ¿Qué hago con los gatos? El señor Rospit suspiró. Los gatos vendré dentro de unas horas a recogerlos, mi ama de llaves cuidará de ellos hasta que vuelva la señorita Cooper. Volvió al coche y encontró a Henrietta todavía dormida. Tenía un color feo y, de vez en cuando, una tos seca. Alcanzó el teléfono móvil y llamó al hospital. Se había pasado la noche casi sin dormir y tenía un duro día de trabajo por delante, ahora se encontraba ocupado por aquella chica inconsciente y sus gatos. Echó un vistazo a su reloj y pidió que le pasaran con el oficial médico de guardia. La señora Greg apareció en ese momento y le pasó una maleta de cartón barata. Volverá. Sonaba ansiosa. Tengo que saber si va a estar fuera mucho tiempo, se le ha pasado la renta y además está lo de los gatos. Él colocó la maleta en el maletero. Volverá, señora Greg y arreglaremos entonces las cosas. Espéreme en una hora. Condujo hacia la entrada de urgencias del ST. Al-Kelda y contempló cómo se llevaban a Henrietta en una silla de ruedas, despierta pero sin plena conciencia. Sospecho que se trata de neumonía, comentó el señor Rospit al joven médico de guardia. Gracias por haberla ingresado. Es todo culpa suya, tenía una gripe y ha vuelto a trabajar a una hora inhumana esta mañana. Hablaré con el Dr. Taylor ahora mismo. Volvió a su coche y dejó al joven muerto de curiosidad. El señor Rospit era querido y respetado, esperaba que sus alumnos trabajaran mucho, pero nunca había reprendido a nadie delante de los demás y era justo. Siempre estaba dispuesto a escuchar a los médicos más jóvenes y era un profesor espléndido. Por lo demás, nadie sabía nada más de él. El médico de guardia se fue a los dormitorios de mujeres y decidió que no diría nada. Probablemente, sería alguna empleada doméstica que trabajara para él. Pero no estuvo tan seguro cuando examinó a Henrietta. Ahora estaba despierta, febril y asustada, pero respondió a sus preguntas con voz muy baja y ronca y le dio las gracias con mucha educación cuando terminó. Una voz bonita, decidió, a pesar de la ronquera y un tono educado. Escribió sus informes para el doctor Taylor y se fue a ver a la jefa de enfermeras antes de irse a desayunar. El señor Rospit volvió sin perder tiempo a la casa de la señora Greg. Le sugirió una vez más que sería mejor que se llevara a los gatos con él y le preguntó por la renta. Se enteró de que para el miércoles debería dos semanas y supo que aquello no era verdad, porque la casera no lo miró a los ojos al contestar, pero probablemente necesitara el dinero. Le pagó y recogió a los gatos. Estaré en contacto, se despidió antes de irse a su apartamento. Depositó a Dickens y a Oye frente al fuego, les dio agua y se fue a ducharse y cambiarse sin pérdida de tiempo, ya que operaba por la mañana. Después del desayuno, cocinado por la señora que le limpiaba todas las mañanas, se dedicó a concentrarse en sus casos. Lo de Henrietta estaba resuelto por el momento. Quedaban los gatos, sentados al lado del fuego, que lo miraban con ansiedad. Eso le recordó también el futuro de Henrietta. Era impensable que pudiera volver a aquella guardilla, donde probablemente enfermaría a menos que alguien le hiciera entrar en razón. La respuesta era otro trabajo, por supuesto, algún sitio donde pudiera tener a sus gatos y trabajar a unas horas razonables. Eso arreglaría el problema. Dio cuidadosas instrucciones a la señora de la limpieza acerca de Oye y de Dickens y se fue al hospital. Estaba en el despacho de la jefa de enfermeras tomando una taza de café antes de empezar su consulta de pacientes externos a las tres de la tarde, cuando le telefoneó el doctor Tyler. He examinado a esa chica que trajiste, Adam. Es neumonía. La mantendré con antibióticos, aunque tendrá que estar una semana o dos sin trabajar, haga lo que haga. Trabaja a tiempo parcial en terapia ocupacional y creo que tiene un trabajo de limpieza por la mañana. Limpieza de oficinas. De verdad. No parecía de ese tipo de chicas. No tiene familia. Creo que no. Si viniera alguien a visitarla, quizá pueda averiguarlo la enfermera. Le mantendré informado. Gracias, Bob. La próxima vez que vaya a terapia ocupacional veré si la señora Carter le puede dar un trabajo a tiempo completo. Y siempre cabe la posibilidad de que tenga amigos o familia que puedan ayudarla. Colgó el teléfono. Henrietta estaba bien por el momento y él había hecho lo que había podido por ella. Pero seguramente tendría algún amigo que salió para la consulta. Eran las seis pasadas cuando terminó con su último paciente y pensó con alivio en la vuelta a su casa, donde la señora Patch le esperaría con una excelente comida. Sin embargo, primero tenía que ir a ver a Henrietta. Ella estaba despierta, la cara sonrojada, el pelo alisado con severidad y con un camisón de hospital de varias tallas más que la suya. El señor Rospit acompañó a la jefa de planta a su cama y se quedó mirándola. Me alegra ver que pareces más cómoda, le dijo con delicadeza. Espero que hagas exactamente lo que te diga la enfermera para que te recuperes lo antes posible. Ella alzó la vista hacia él. ¿Cómo podría hacerle entender? Él vivía en un mundo diferente donde siempre había dinero en el bolsillo, abundante comida y bebida. Sólo dijo. Dickens y oye. Ah, sí. Los tengo a salvo. Si está de acuerdo, los cuidará mi ama de llaves hasta que esté bien de nuevo. Es usted muy amable. Gracias. No le importará a ella. En absoluto. Cuando le den el alta, lo organizaré para que se los devuelvan, sonó brusco e impersonal. Adiós, señorita Cooper. Ella cerró los ojos mientras él se alejaba. Después de todo, no iba a volver a verlo, había sido muy amable, sobre todo al llevarse a los gatos a su casa, pero se le notaba impaciente. Por supuesto, él no quería ningún lazo con ella, se había enfadado y ella creía que todavía lo estaba. Debía darse prisa en recuperarse y volver a trabajar. Menos mal que Henrietta no sabía que ya le habían dado a otra su trabajo de limpieza y que la señora Carter, en cuanto se había enterado de su enfermedad, había ido inmediatamente al director de personal del hospital para que le buscaran una sustituta. Va a estar enferma un tiempo, había señalado, y simplemente yo necesito más personal. Su familia querrá que vuelva a su casa, así que probablemente aceptará un trabajo fuera de Londres. El señor Rospit condujo hasta su apartamento, pasó diez minutos con su secretaria en su consultorio del piso de abajo y dio de comer a Dickens y a Oye, los encerró en la caja de cartón y los metió en el coche mientras anotaba mentalmente que debía comprar una cesta apropiada. Condujo con rapidez anticipando con placer la tranquila tarde. No tenía que volver a su consultorio hasta la tarde siguiente. Tendría que llamar al hospital a preguntar por sus pacientes, pero no tendría que salir de casa temprano. Con agrado, divisó las luces de su casa y un momento más tarde le abrió la puerta a la señora Patch mientras Batson pasaba por delante de ella para recibir a su amo. El señor Rospit se detuvo para acariciarlo. Hola, viejo amigo. Tengo una sorpresa para ti, recogió la caja y la metió dentro. Señora Patch, no tienen ni idea de lo agradable que es volver a casa y le he traído un problema conmigo. La caja se movió y la señora Patch preguntó. No será un animal. 2. Un gato y un cachorro. Podrían quedarse en la cocina por el momento. Pondremos la caja cerca de la caldera. Puedo ponerles un cuenco de comida. Han tenido un día agotador. Se fue a la cocina con el ama de llaves dejando al asombrado Batson detrás y desató el trapo alrededor de la caja para encontrarse con la mirada de sorpresa de Dickens. La señora Patch, sin preguntar más, buscó un cuenco, cortó pollo frío y lo puso al lado de la caja. También puso un platito con leche. Mientras tomaba una copa de Sherry, el señor Rospit le explicó. Espero que sea por poco tiempo, comentó llenando la copa de su ama de llaves. Supongo que podrá buscarles un albergue. No hace falta, señor. En cuanto Batson los vea y se acostumbren a nosotros, no habrá problema. Y la joven. ¿Qué tal está? Pobre niña. Bueno, eso no es asunto mío, señora Patch, pero, por desgracia, no parece tener familia y sus condiciones de vida eran miserables. Quizá deba preguntar por ahí para buscarle un trabajo mejor. Es joven, ¿verdad? Una señorita. Joven y dama, aunque sea una palabra anticuada. Es guapa. No, los gatos son ahora nuestro problema más inmediato, está segura de que podrá arreglárselas. Dios le bendiga, señor, por supuesto que puedo. Batson y yo los cuidaremos. A la tarde siguiente, el señor Rospit condujo hasta Londres. Preguntó por Henrietta en cuanto llegó al hospital y le comunicaron que estaba respondiendo al tratamiento, por lo que enseguida se olvidó de ella. No se volvió a acordar hasta que estuvo a punto de volver a casa y le dejó un mensaje decirle cómo estaban sus gatos. Se habían instalado bien, le comunicó la señora Patch en cuanto llegó a casa por la tarde. Espléndido, dijo el señor Rospit. Se dedicó a disfrutar de forma apacible de la tarde, leyendo con Batson a sus pies y Dickens y O.J. acurrucados junto al fuego. Solo necesito una esposa sentada al otro lado del sofá, para que esto parezca un hogar, murmuró. Dos días más tarde, tuvo ocasión de encontrarse con el Dr. Taylor en la sala de especialistas. Tu paciente, Adam, va bastante bien. Ya está levantada y paseando por la planta. Lista para volver a casa en unos cuatro días. Le pregunté si tenía familia o amigos con quien ir y se mostró muy evasiva. Dijo que estaría bien. Es una chiquilla muy agradable. Esa tarde, el señor Rospit sacó tiempo para ir al departamento de terapia ocupacional. La señora Carter se acercó a saludarle. Ha venido a ver a la señora Jenkins. Va de maravilla. Él dedicó algún tiempo a la dama, expresó su satisfacción por sus progresos y al irse preguntó. Señora Carter, ¿hay alguna posibilidad de contratar a la señorita Cooper a tiempo completo? Ha estado enferma, como estoy seguro de que sabrá. La señora Carter soltó una carcajada. Dicen que es una gripe mala. No le deseo nada malo a la chica, pero bajo mi punto de vista, las cosas no podían haber salido mejor. Fui a ver al director de personal en cuanto me enteré y tengo ya a una sustituta a tiempo completo. Henryetta recibirá el despido en cuanto deje el hospital. Pagado, por supuesto. La enfermera lo miró sonriendo con satisfacción y dio un paso atrás. Él no estaba frunciendo el ceño, no había expresión en su cara. Pero ella sabía que estaba muy enfadado. Lo único que dijo fue. Vaya, señora Carter. Buenos días. Y se había ido antes de dejarle contestar. Adam contuvo la rabia y se fue a ver a la jefa del departamento médico. Henryetta estaba bien. Quería visitarla. No, no hace falta, pero, me comunicará el momento en que le den el alta. Sonrió de repente. Mi ama de llave se ha encargado de cuidar sus gatos. La enfermera sonrió también. Dejaré un mensaje en recepción, señor. Y ha sido muy buena paciente. Había algo más que tenía que hacer. Esa tarde se fue a ver a la señora Greg, que abrió la puerta y lo miró con tal gesto de culpabilidad, que él supo lo que le iba a decir. He alquilado su habitación, señor. No pude evitarlo. Necesitaba el dinero y no sabía cuándo iba a volver. Sus cosas están en una caja y los muebles en el sótano. ¿Tendrá algún sitio donde ir, verdad? No, señora Greg. No lo tiene, pero supongo que eso no le preocupará a usted mucho. Se dio la vuelta para irse y ella le llamó. ¿Y qué hay de sus muebles? No puede dejarlos aquí. Disponga de ellos, señora Greg. Se alegró de conducir hasta casa, eso le daba tiempo para pensar. ¿Le gustará o no? Parecía estar atado a Genrieta y sus gatos. Debía encontrarle un trabajo y una casa en pocos días. Entre el trabajo del hospital y un puñado de pacientes privados por la mañana, al señor Rospit le quedó poco tiempo al día siguiente. Después de comer, se fue directamente a casa y se pasó la tarde dando un paseo con Batson y poniendo al día el correo. Por la noche había quedado para cenar con los propietarios de la gran mansión que dominaba el otro extremo del pueblo. Los conocía bien, porque habían vivido allí toda su vida, habían heredado la casa de sus antepasados y habían conseguido mantenerla para sus hijos gracias a haber abierto la casa para los turistas algunos días a la semana. Su hija mayor acababa de anunciar su compromiso y la cena era en su honor. Cuando llegó, se encontró el camino lleno ya de coches. Él era demasiado buen amigo como para tener que mantener ninguna ceremonia y saludó al viejo mayordomo con una delicada palmada en la espalda antes de ir directamente a la sala de estar. Lady Ensign estiró la cara para que le diera un beso en la mejilla. —Adam. —Cómo me alegro de verte. —Peter está en el otro extremo de la sala con Felicity y Tony. —Supongo que tendrás mucho trabajo, porque casi no te vemos. —Me muero de ganas de bailar contigo en la boda. Le sonrió. Era una mujer todavía atractiva, con ojos amables y modales serenos. Adam encontró a Sir Peter, felicitó a Felicity y a su novio y se paseó para saludar a otros amigos. Era conocido y popular y Lady Ensign se había encargado de que le sentaran entre las chicas más guapas de la reunión. Eran inteligentes y divertidas, además de bonitas y disfrutó de la cena. Más tarde, se encontró cara a cara con su anfitriona, que dio una palmada en el sofá a su lado. —Siéntate un rato, Adam, ahora tenemos la oportunidad de hablar y puede que no volvamos a tenerla en varias semanas. Cuéntame lo que has estado haciendo, aparte de operar. —Muy poco, me temo. —Tengo que quedarme bastante a menudo en el apartamento de Londres y es difícil organizar nada cuando estás de guardia. Cuando estoy aquí me dedico al jardín y a sacar a Batson de paseo, sonrió. —Creo que debo ser solitario por naturaleza. Solo hasta que encuentres a la chica adecuada. ¿Sabías que pensamos abrir la casa cinco días a la semana en vez de cuatro? —Por supuesto, lo difícil es encontrar gente para trabajar. —No todo el mundo está dispuesto a vivir en el campo. —¿Qué tipo de persona buscáis? —preguntó el distraído. —Una chica para todo. —No es así como lo llaman. El señor Rospit la miró con gesto pensativo. —El alojamiento y la comida están incluidos. —Claro. Tendría que compartir las dependencias con los otros empleados, pero desde luego, les damos de comer. —En ese caso, Lady Ensign, creo que conozco a la persona adecuada. Capítulo 3 Lady Ensign levantó la vista. —¿Quieres decir que conoces a alguien a quien pueda interesarle el trabajo? —Una chica. —Déjame explicarte. Lo hizo, dándole los datos de Henrietta de forma impersonal. —Normalmente es una chica saludable, acostumbrada al trabajo duro y a cuidar de la gente, vaciló antes de seguir. —Supongo que es algo anticuado, pero es algo así como una dama en apuros. Solo hay un problema, tiene un par de gatos. En la actualidad los tengo yo, porque no tenían ningún sitio a dónde ir. Le darán el alta en el hospital en unos días y ella tampoco tiene a dónde ir. Pobre chica. Hablaré con Peter y, si está de acuerdo, puede venir aquí y veremos cómo funciona. —Una semana de aviso para dejar el trabajo por parte de ella y por la nuestra y podrá traer a sus gatos. Podrá compartir una habitación en la zona sur con la señora Pettifer. Tendrá que trabajar bastante, eso déjaselo claro, aunque no es un trabajo físico duro. —Eres muy amable. Estoy seguro de que estará encantada de tener techo y trabajo al salir. —Y además, fuera de Londres. —No le gusta al ciudad. La parte de la ciudad en la que vive ella no es muy agradable. Querrías verla antes de darle el trabajo. —No, no, Adam. Tú recomiendas a la chica y eso nos basta. —Como te he dicho, que venga y veremos cómo le va. Estará recuperada para empezar a trabajar dentro de una semana. Por lo que me han dicho, sí. Entonces, hablaré con Pettifer esta misma noche. Sabrá ella llegar hasta aquí. Yo la traeré. Adam volvió a casa con la agradable sensación de que todo había quedado arreglado. Debería enterarse de cuándo le darían el alta a Henrietta. Si era antes de la semana en que empezaría a trabajar, tendría también que buscarle un sitio hasta entonces. Era agotador, pero era el último de los obstáculos antes de que se instalara y todo quedara como un vago recuerdo. Le contó sus planes a la señora Pach al día siguiente. —Tendremos que cuidar a Dickens y a Oye unos pocos días más. Traeré a la señorita Cooper en cuanto todo esté arreglado y los recogeremos antes de ir a casa de la señora Ensign. —¿Y cuándo será eso, señor? —En una semana, espero. Si le dan el alta antes, le pediré a mi secretaria que le busque alojamiento para esos pocos días. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuatro días más tarde, Henrietta, a la que le había comunicado que le darían el alta al día siguiente, sintió una oleada de pánico cuando la jefa de planta le dijo. —Tendrás que ir a dirección. Allí te lo explicarán todo. La jefa era una mujer ocupada, así que Henrietta no perdió el tiempo en hacer más preguntas y se presentó ante una chica de muy mal humor que llevaba todo el día frente al ordenador y que solo le dijo. —Por esa puerta. El hombre que la recibió estaba de igual humor que la chica. —Señorita Cooper. —Me han dicho que nos deja. Aquí tiene su paga y, si necesita referencias, se las daremos sin ningún problema. —¿Qué les dejo? —Henrietta inspiró para calmarse. —Es la primera noticia que tengo. El hombre pareció incómodo. Debe haber habido falta de comunicación por algún sitio. El jefe me dijo que la señora Carter había dicho que se iría con su familia de nuevo. Supongo que nadie se lo diría porque no estaba. —¿Hay algún sitio? —Se va a casa ahora. Ella lo miró con firmeza. —Sí, me voy a mi casa, hasta consiguió esbozar una sonrisa. —Buenas tardes. Volvió entonces a su planta y se encontró con la enfermera jefe. —Le parece bien si me voy ahora. Sería más conveniente para mi familia que llegara hoy. Tomaré un taxi. La enfermera pareció dudosa. Dijimos que mañana. Pero por otra parte, necesitamos tu cama. —Te espera alguien en casa. Henryetta pensó en la señora Gregg. —¿Era alguien, verdad? —Sí, habrá alguien y es la hora perfecta para el té. La enfermera, imaginando una bonita escena familiar, le dio permiso. Henryetta no perdió tiempo, se despidió apresurada de los otros pacientes, le dio las gracias a la enfermera y se fue. Tenía la paga de dos semanas en el bolsillo, pero no pensaba derrochar nada en un taxi. Se fue a la parada del autobús y esperó en la cola. El señor Rospit, con una tarde satisfactoria de trabajo a sus espaldas, recordó que a Henryetta le darían el alta al día siguiente. Debería ir a verla y arreglarlo para llevarla a la respetable pensión que le había buscado su secretaria. En dos días, la volvería a recoger, con suerte por última vez, y la llevaría a casa de Lady Ensign. Debería haber ido a decirle que había un trabajo para ella, que la señora Greg había alquilado su habitación y que la señora Carter la había despedido, pero había tenido tanto trabajo, que sería mejor explicárselo en persona en vez de enviarle un mensaje o una nota. La enfermera de su planta estaba en su despacho escribiendo un informe. Podría ver a la señorita Cooper un momento. No he tenido ni un minuto libre para poder hablar con ella. Henryetta. Pero si ya se ha ido, señor. Le han dado el alta hace una hora. Supongo que iría a recoger su paga. Dijo que tomaría un taxi y que había alguien esperándola en casa. Él mantuvo una calma admirable. Una pena. No importa, es culpa mía por no haber sacado tiempo para venir a verla antes. Ha estado bien dejarla irse. He avisado a administración. Lo cierto es que ha sido providencial, porque necesitábamos su cama con desesperación. Muy bien, enfermera. Se despidió con cortesía y se fue sin aparente prisa. Tendría que ir a casa de la señora Greg, reflexionó mientras entraba en su coche. Solo esperaba encontrarla todavía allí. Lo estaba, esperando en el umbral de la puerta y escuchando a la señora Greg, que gritaba y estaba agresiva porque se sentía culpable. Adam entró en la discusión sin disculparse. Genrieta. Gracias a Dios que todavía está aquí. No quería que sucediera lo que ha sucedido. Ella se dio la vuelta para mirarlo. ¿Y qué quería que pasara? Preguntó con una voz tan glacial como su expresión. Me lo podría haber dicho alguien. Déjeme explicarle. No hace falta. Además, como se le puede explicar a uno que le han despedido y nadie se lo ha dicho, que han alquilado mí mi casa en cuanto me he dado la vuelta y que he perdido mis muebles y mis gatos. Había hablado en voz baja, pero el señor Rospit notó que estaba al borde del colapso nervioso. La señora Greg alzó la voz una vez más y él le dirigió una mirada asesina, tomó a Genrieta del brazo y la metió al coche antes de que pudiera protestar. ¿Cómo se atreve? Dijo Genrieta. Paré este coche en el acto. Quiero salir. No, no lo hará. Se quedará sentada mientras me explico. Y se disculpa. Espero que comprenda que qué. Le falló la voz. Sí, por supuesto. Lo comprendo todo, él oyó un sollozo contenido. Lloré mientras le cuento lo que ha pasado. No voy a disculparme. He estado muy ocupado y no he encontrado tiempo para ir a verla. Tengo muchas cosas que contarle, así que le sugiero que vayamos a comer algo mientras se lo explico. No sé usted, pero yo estoy hambriento. Genrieta se sonó la nariz. Yo también, pero tengo que encontrar algún sitio. Eso está arreglado. Se lo contaré si deja de interrumpirme. Arrancó el coche. La señora Greg seguía despotricando aunque nadie la escuchaba. Mi maleta, dijo Genrieta. Yo se la recogeré mañana, podremos conseguir las cosas que le hagan falta para pasar una noche. Ella abrió la boca para protestar, pero la cerró de nuevo. Él había dicho que se lo explicaría todo. El señor Rospit condujo poco tiempo y se metió en una calle bulliciosa, donde aparcó el coche y le abrió la puerta. Aquí nos servirán rápidamente mientras hablamos. El café-restaurante era pequeño y solo estaba medio lleno. Le preguntó qué quería tomar y, como ella vaciló, lo pidió por ella. Cuando la camarera se fue, comentó. Seré lo más breve posible, pero ahorrese las preguntas hasta que haya terminado. Adam se imaginó lo que querría escuchar primero. Dickens y Oye están con mi ama de llaves, felices y a salvo. No, no diga nada. Intenté que la señora Carter le diera un trabajo a tiempo completo, pero no lo logré. No sabía que no le había contado nadie lo del despido. Créame, si lo hubiera sabido, se lo hubiera contado yo mismo. Fui a ver a la señora Gregg y descubrí que ya había alquilado su habitación y que había puesto los muebles en el sótano. Se detuvo cuando les pusieron delante una gran tetera. Parecía un regalo del cielo, pero ella no apartó los ojos de su cara. Si quiere aceptarlo, hay un trabajo esperando por usted. Unos amigos míos que viven al sur de Tasted, lo conoce. Necesitan a alguien para trabajar. Creo que lo llaman una chica para todo. Su casa está en el campo y la abren al público cinco días a la semana. Supongo que tendrá que hacer de todo, pero son gente muy amable y el paisaje de los alrededores es precioso. Podrá tener a los gatos con usted, pero compartirá habitación con una tal señora Petitfer. El salario es bajo, pero estará alimentada y tendrá techo. Entonces llegaron los huevos, bacón y alubias. Bien, dijo Henrietta antes de dar un sorbo a su infusión. Pensé que a usted no me caía nada bien y que solo decía las cosas para librarse de mí, pero me doy cuenta de que me he equivocado. He pensado cosas horribles de usted y lo único que ha hecho es ser amable conmigo e intentar ayudarme. Y ni siquiera me conocía le estoy muy agradecida. Él dijo con impaciencia. No importa. Tómese su cena, apenas dispongo de una hora. Mi secretaria ha encontrado un sitio donde puede pasar los dos próximos días. Pero, por el amor de Dios, no se le ocurra hacer ninguna tontería. En dos días iré a recogerla por la tarde, así que esté preparada para venirse conmigo. Estará una semana de prueba en el trabajo, pero no hay motivo por el que no pueda quedarse tanto tiempo como crea conveniente. ¿Tiene alguna ropa decente? Henrietta esperó a tragar antes de hablar. Ya sé que no ha querido ser grosero, le dijo con amabilidad, pero si les habla a sus pacientes como a mí, me sorprende que todavía tenga alguno. No, no tengo ropa decente. Lo mejor que tengo lo llevo puesto. Todo lo demás está en mi maleta en casa de la señora Gregg. Él se alegró de que la chica hubiera recuperado su energía, pero no lo dijo. Será mejor que vaya mañana a comprar lo esencial. ¿Cuánto dinero tiene? Tengo que contarlo. 45 y 45 son 90 y tengo otras 4 libras en mi bolsillo. Dos semanas de paga y lo que me quedaba de la otra, añadió entonces con agudeza. ¿Y qué ha pasado con mi tarro de mermelada? Tenía el salario de varias semanas allí y mis ahorros. ¿Cuánto le pagaban por el trabajo de limpieza? 25 libras a la semana. Tendré que volver donde la señora Gregg y preguntárselo. No puedo permitirme perderlo. El señor Rospit ocultó sus sentimientos de manera admirable. No, por supuesto que no. Se lo pediré cuando recoja mañana su maleta. Tómese su cena, Genrieta y escúcheme. Creo que se puede permitir gastar unas 70 libras en ropa. Como no tendrá en qué gastar el dinero en el sitio al que va, podrá ahorrar bastante. Conseguiré el dinero de la señora Gregg y suponga que le sugiero que le venda los muebles. Usted no los necesitará, al menos por el momento, y si no hacemos nada, ella dispondrá de ellos a su antojo. Lo hará. Pero, ¿y si los vuelvo a necesitar? Él reprimió un escalofrío. Lo dudó, y en el sótano se estropearán. Sea valiente, Genrieta. Queme sus barcos. Ella sonrió entonces. Tenía una sonrisa adorable que le iluminaba toda la cara. Sí, de acuerdo, lo haré. ¿Estás seguro de que estará bien gastarse tanto dinero en ropa? El señor Rospit, que se gastaba el doble en invitar a cenar a cualquiera de sus conocidas, le aseguró que sí. Ella le ofreció más té entonces y, aunque no le apetecía otra taza, aceptó porque ella sí debía querer. Después de terminarlo, sugirió que podrían irse. La casa que le había buscado estaba cerca del hospital, en la esquina de una calle que, aunque había disfrutado de mejores tiempos, no era tan sórdida como donde ella había vivido. La señora Lodge, una anciana, era una mujer austera y resuelta a mantener las normas con las que había vivido en su juventud. Sólo aceptaba inquilinos muy escogidos e insistía en que se le pagara a tiempo. A cambio, les daba bien de comer y mantenía sus habitaciones impecables. Tenía un corazón de oro. Recibió a Henrietta con brusquedad, estrechó la mano del señor Rospit y le dijo con la misma brusquedad que no hacía falta que esperara antes de apartarse a un lado para que se despidiera de Henrietta. Recordará todo lo que le he dicho. —Preguntó Adam. —No podré venir a verla hasta el día en que se vaya, así que asegúrese de conseguir todo lo que va a necesitar. Y diquen si oye. Los traerá con usted. Están en mi casa, pero vivo cerca de Lady Ensign, su futura jefa. Los recogeremos de camino. Ella le ofreció la mano enguantada. —Es usted muy amable. Y gracias por la cena. Él bajó la vista hacia ella. Sus ojos eran preciosos, decidió. Ha sido un placer, dijo con un tono de voz impersonal que a Henrietta no le gustó. La hizo sentir como si fuera una de sus pacientes. ¿Qué era exactamente lo que él pretendía? La señorita Lodge la condujo al piso de arriba. Su habitación es pequeña, pero como se quedará tan poco tiempo, he pensado que sería suficiente. El baño está en el mismo piso, pero le ruego que no lo utilice más de 20 minutos, hay otros 6 inquilinos en el mismo piso. Creo que ya ha cenado, pero si quiere tomar una taza de té, puede ir a la cocina y preparársela usted misma. El desayuno es a las 8 en punto. Algunos de mis inquilinos lo toman más temprano para poder llegar a su trabajo. No sirvo almuerzos, solo un té a las 6 de la tarde. Puede usar el salón durante el día si quiere. Henrietta le dio las gracias y le dijo que tendría que hacer algunas compras y que se pasaría fuera la mayor parte del día. La señora Lodge sonrió con cortesía. Ya lo entiendo. Sin duda, necesitará prepararse para su nuevo trabajo, ante la mirada inquisitiva de Henrietta añadió. Me han informado de las circunstancias, señorita Cooper. La propietaria había abierto la puerta de una pequeña habitación bastante atestada de muebles, pero estaba limpia y era alegre. La cama parecía cómoda. La dejó para que baje a tomar el té si le apetece. Encontrará todo lo que necesite para una noche o dos en el cajón superior. Gracias, señorita Lodge, ha sido muy amable. He hecho lo que me han pedido que hiciera, dijo la mujer con austeridad antes de retirarse. Henrietta esperó unos minutos antes de abrir la puerta para ir a buscar el cuarto de baño, una habitación helada, pero la bañera estaba impecable y el agua muy caliente. No había nadie en la cocina cuando llegó hasta allí, pero en la mesa había una tetera, bolsitas de té, tazas y una jarra de leche. Se preparó un té y subió, dispuesta a darse un baño. En el cajón encontró un camisón de algodón, cepillo, jabón, y dos toallas. Al menos estaría limpia y por la mañana compraría crema para la cara, polvos de tocador y una barra de labios. Tendría que hacer una lista pero primero, se daría un baño. El agua estaba caliente, podría haberse quedado allí bastante tiempo, pero recordó la advertencia de la señora Lodge y no perdió tiempo en irse a la cama. Después del baño, le entró somnolencia, pero tenía que hacer la lista. Bastante corta, porque no tenía mucho dinero. Anotó las necesidades más imperiosas antes de acurrucarse a dormir. La señora Lodge presidía el desayuno por la mañana manteniendo la mirada seria ante sus inquilinos. Había cuatro además de Henrietta, dos mujeres jóvenes y dos hombres mayores. Ninguno habló mucho salvo los buenos días de cortesía y peticiones de que le pasaran la mantequilla o la mermelada. Henrietta tomó su porrich, el huevo cocido y la tostada de mantequilla y mermelada, se bebió el té y, como ya no quedaba nadie para cuando terminó, se ofreció a recoger la mesa. La señora Lodge pareció sorprendida. —No, gracias, dijo con tono amistoso. —Creo que deberías ir a hacer tus compras. Llama dos veces al timbre cuando vuelvas. Podrás prepararte un té si te apetece. Henrietta le dio las gracias. Se sentía deliciosamente llena después del desayuno. Era sorprendente lo que una buena comida podía conseguir. El futuro le parecía esperanzador y la idea de volver a ver a Dickens y a Oye la animaba. Se puso el abrigo, se pasó la bufanda por la cabeza ya que no tenía sombrero y salió a gastarse sus 70 libras. Le hubiera encantado gastarlas en las tiendas de Oxford Strait, pero una cantidad tan pequeña se le hubiera ido de las manos enseguida. En vez de eso, se fue al mercado local donde había hileras de anorax, americanas, y faldas baratas. No se dio prisa en elegir, sino que calculó todo a conciencia. Se compró primero un par de zapatos recios de cordones, que parecían de cuero, aunque no lo eran. Después, se fue a buscar ropa adecuada para su nuevo trabajo. La falda que llevaba había sido de lo mejor que había encontrado en Oxfam, pero estaba ya muy gastada. Encontró una falda de cuadros negros y blancos a juego con un jersey gris y otro con varios tonos de azul y verde y después, se fue a la tienda de beneficencia. Allí encontró una buena chaqueta, tan barata que pudo gastarse las últimas libras en ropa interior, nada sofisticada, pero caliente y cómoda. Después, se tomó un café y un sándwich encantada con sus compras y, como ya no le quedaba más dinero, se fue a casa de la señorita Lodge, donde le dijeron que se limpiara bien los pies antes de entrar. «Hay pan y mantequilla si tienes hambre», dijo con severidad la patrona. Henrietta se fue después a su habitación a probarse toda la ropa. Lo que había comprado, pensó, era lo más apropiado para su trabajo y, en cuanto ahorrara, iría comprando poco a poco toda la ropa que estaba deseando tener. El señor Rospit fue a buscarla al día siguiente. Reconoció al instante que la chaqueta procedía de una tienda de caridad, pero era demasiado educado como para comentarlo. Le dijo que estaba muy guapa, tuvo un breve encuentro con la señorita Lodge, recogió la maleta de Henrietta y se fueron al coche. Estaba oscuro y hacía frío, pero el coche estaba deliciosamente caliente y olía levemente a cuero bueno. Él entró después de ella y comentó. «He hablado con la señora Greg. Se ha ofrecido a comprar tus muebles por 20 libras y lo he aceptado en tu nombre. Espero haber hecho bien», ella asintió. «Espera que te vaya bien. Tengo tu tarro en el maletero y lo contamos juntos. Hay 31 libras». Henrietta hizo mentalmente sus cálculos. «Así que tengo unas 75 libras». Sonó aliviada. «Sí», asintió él. «Y te pagarán cada semana. Podemos parar si necesitas comprar algo más. No, creo que tengo de todo lo que necesito para empezar. Gracias. Nos vamos entonces». «Sí, por favor. No me gustaría estropearle toda la tarde. De ninguna manera. Yo me voy a casa y no es ninguna molestia llevaros a los gatos y a ti», escuchó un suspiro de satisfacción y esperó que le perdonaran por la mentira de la compra de los muebles. «Lo he tirado», había dicho la señora Gregg. Era solo un montón de basura vieja y se lo llevaron los chatarreros. Si él no hubiera insistido bastante, hasta le hubiera negado el tarro de mermelada pero Henrietta no tenía por qué saber que él había puesto las 20 libras de su bolsillo. Era una cantidad ridícula, pero por el gesto de ella, era evidente que necesitaba hasta el último penique. Intentó relajarse mientras conducía, pero notó que Henrietta estaba nerviosa. Empezó a contarle algo de la mansión de los Shensen, describiéndole la gente que vivía allí y anécdotas divertidas de los visitantes que acudían. «Me atrevería a decir que, cuando se haya familiarizado, le pedirán que haga de guía a veces. ¿Le gustan los edificios antiguos? Sí, me encantan, aunque no sé mucho de historia. He visitado muchas iglesias y, pero nunca he tenido ocasión de conocer a nadie que poseyera una mansión. Su mantenimiento es muy caro». El señor Rospit había abandonado la carretera principal y estaba conduciendo por una carretera comarcal estrecha hasta que apareció la villa a la vista. Condujo por la calle principal hasta unos portones y se detuvo ante ellos. Henrietta echó un vistazo. «Es esto. Es precioso, como salido de un cuento de hadas». Él ya había abierto la puerta y la ayudó a salir. «Esta es mi casa. Vamos a recoger a Dickens y a Oye. Vive usted aquí. Con la señora Patch, mi ama de llaves y con Batson. El perro se acercó a recibir a su amo y ella se agachó para acariciarlo. Es precioso. Yo nunca he tenido un perro. No se lleva mal con Dickens y Oye. Él la condujo al interior. Ha sido como un padre para ellos. Venga a verlos. Estarán en la cocina». Se detuvo para saludar a la señora Patch, que había salido al porche. «Henrietta, esta es la señora Patch, que me cuida de maravilla. Señora Patch, Henrietta Cooper. Ha venido a recoger a sus gatos». «Henrietta extendió una mano y la señora Patch se la apretó con firmeza y sonrió. Los echaré de menos. No me han dado ni un solo problema. Me alegro, le estoy muy agradecida por haber cuidado de ellos, señora Patch. Hay café preparado, señor. Se lo llevaré a la sala de estar». «Excelente. «Henrietta, déjeme que le quite la chaqueta». Cuando lo hizo, pudo contemplar la falda y unos zapatos de lo más serios. Pero no permitió que ella notara nada de lo que pensaba acerca de su atuendo y su cara permaneció amistosa. Ella se sintió animada. Era un hombre que no se fijaba en la ropa, decidió. Aliviada por su suposición equivocada, se sentó en una de las mecedoras mientras la señora Patch volvía con una bandeja y, trotando tras ella, aparecieron Dickens y Oye. Henrietta se levantó y se arrodilló, se metió a Oye bajo el brazo y empezó a acariciar a Dickens. «Oh, qué buen aspecto tienen». Levantó la vista hasta el señor Rospit. «Nunca les podré agradecer lo suficiente a usted y a la señora Patch. Han sido tan amables». «No se preocupe». «Ha sido la señora Patch la que ha tenido más que ver». «Siéntese a tomar el café», contempló como su ama de llaves lo servía antes de comentar. «Hemos encontrado dos cestas de gato, pero yo diría que con una es suficiente porque Oye es todavía demasiado pequeño. Creo que será mejor dejarlos en el coche mientras le presento a la señora Ensen y después la llevaré hasta sus aposentos». «Sí, por supuesto, señor Rospit». Henrietta decidió que estaba impaciente por deshacerse de ella y no le extrañaba. Se tomó el café y rechazó un sándwich antes de declarar que estaba lista para irse. No perdieron más tiempo. Metieron a Dickens y a Oye en el cesto y lo ataron con un girón de manta. Henrietta le volvió a dar las gracias a la señora Patch mientras intentaba no mirar los sándwiches. Tenía hambre, se había ido de casa de la señorita Lodge antes del té y el almuerzo había pasado hacía mucho tiempo, pero era impensable hacer esperar al señor Rospit después de todo lo que había hecho por ella. El anfitrión los instaló en el coche y sintió alivio de dejarla instalada con sus gatos y poder seguir con su vida. Era sorprendente cuánto tiempo le había dedicado en los pocos días anteriores. Supuso que era porque se sentía responsable por ella. Aquello era ridículo, reflexionó en el camino de vuelta al pueblo hacia la mansión de los Ensen. Ella era una chica joven y acostumbrada a defenderse por sí misma. Probablemente, hubiera estado perfectamente bien si él no hubiera interferido. Detuvo el coche frente a la imponente entrada y salió a abrir la puerta. Los aposentos del sur están como a unos cinco minutos de aquí. La llevaré allí ahora. No había querido sonar brusco, pero ella corrió tras él echa un manojo de nervios. Qué horrible, si después de tantas molestias, no valiera para el trabajo. El mayordomo que los recibió parecía amable. Le dio las buenas noches al señor Rospit, miró a Henrietta y sonrió. Lady Ensen la recibirá directamente, señorita. Si quiere esperar en la sala de día, hay un fuego encendido. El señor Rospit posó una mano en el hombro de Henrietta. Es mejor que vaya por su cuenta. Yo esperaré. La observó alzar la barbilla y cuadrar los hombros mientras seguía al mayordomo. Henrietta no sabía lo que le esperaría. El alivio al ver la cara tan amable de la señora Ensen fue tan fuerte que casi se sintió mareada. Venga aquí, señorita Cooper, y siéntese. Tendremos una pequeña conversación y después, Adam la llevará a su alojamiento. Me ha hablado muy bien de usted y creo que ya conozco bastantes cosas de sus circunstancias. Siento que haya estado enferma. Se siente ya bien corno para empezar a trabajar. Henrietta sintió. Para empezar, me temo que tendrá que hacer todo tipo de trabajos para los que nadie tiene tiempo, pero más adelante, cuando conozca la casa y se haya acostumbrado, creo que podría servirnos como guía. Todos trabajan a tiempo parcial acoplándose como y cuando pueden, así que usted no será de lo más útil. Tendrá los domingos libres por la mañana hasta el mediodía y todos los martes enteros. Quiero que empiece a trabajar a las 8 de la mañana todos los días, después del desayuno con la señora Petitfer. Tendrá un corto descanso para tomar un café a media mañana, la comida a las 12 en punto y la cena a las 6. A veces, esos horarios se alteran si nosotros estamos fuera de viaje o tenemos invitados para algún acontecimiento especial. Le ha dicho Adam cuánto será el salario. 50 libras a la semana más la comida y alojamiento. Ya sé que no es un sueldo muy alto para 53 horas semanales, pero la cuidaremos y la trataremos bien. Estoy muy agradecida de que me dé la oportunidad de trabajar para usted, señora Ensign. Y estoy satisfecha con la paga y los horarios. Y gracias por dejarme tener a Dickens y a Oye conmigo. Entonces, se abrió la puerta y Sir Peter entró. Henryeta se puso en pie al instante. Era un hombre bajo y fornido de mediana edad con una cara redonda y alegre y ojos chispeantes. Acabo de hablar con Adam. Así que esta es la señorita Cooper. ¿Cuál es su nombre, querida? Henryeta. Eso está mejor. Vas a venir a trabajar con nosotros, ¿verdad? Mi esposa te contará todo lo que necesites saber, se acercó hasta la puerta. Te veré mañana por la mañana. Cuando se fue, su mujer dijo. Sir Peter adora esta casa, ha pertenecido a su familia durante mucho tiempo. Ahora no la entretendré más, querrá cenar y descansar, tocó la campanilla que había al lado de la chimenea. Featers, lleve a Henryeta con el señor Rospit, por favor, y pida que venga a verme antes de irse a su casa. Henryeta dio las buenas noches y siguió al mayordomo hasta el recibidor, donde le dijeron que esperara hasta que buscaran al señor Rospit. Todo ha ido bien. Preguntó con impaciencia. Vamos hasta las dependencias del sur. Su alojamiento estaba al final de un segundo camino. Era una pequeña casita de campo pegada a los portones de hierro y la pequeña puerta se abrió en cuanto pararon el coche. Apremiada por la mano de señor Rospit, Henryeta se detuvo en el umbral. Allí estaba la señora Petitfer, pero tan contraria a lo que se había imaginado, que se quedó helada. Había esperado a una mujer de pueblo, pequeña y gorda, probablemente con mandil y resentida por tener que compartir su casa, pero la mujer que tenía delante era todo lo contrario. Era alta y delgada, con facciones agudas, gafas sobre una nariz aguileña y un peinado inmaculado. También estaba muy bien vestida. Su voz era agradable y amistosa. Henryeta Cooper. Qué agradable tener compañía. Pase. Y usted también, señor Rospit. Bien. Estará deseando cenar y meterse en la cama, ¿verdad? Les guió por el estrecho recibidor hasta la sala, una habitación pequeña y bastante atestada, pero con un brillante fuego y unas lámparas muy bonitas. ¿Le apetece una copa? Preguntó la señora Petitfer a Adam. Pero él contestó que tenía que volver a casa. Por supuesto. No le entretendremos. Iré a recoger la maleta de Henryeta, la dejó en el recibidor y se dio la vuelta hacia ella. Estoy seguro de que va a ser muy feliz aquí. Espero tener buenas noticias de usted. Ella le ofreció la mano y dijo en voz muy baja. Adiós, señor Rospit. Él le estrechó la mano con un apretón firme y ella deseó que no tuviera que irse. Una idea loca, que abandonó a instante. Adam se despidió entonces de la señora Petitfer y subió a su coche. Era como perder un pedazo de su vida, pensó Henryeta. La señora Petitfer le dirigió una mirada intensa. Ven a ver tu habitación, sugirió. Puedes quitarte el abrigo y, mientras cenamos, te daré una idea del trabajo que te espera. ¿Quieres que dejemos a los gatos en la cocina? Tengo algunas latas de comida para ellos, pero creo que el señor Rospit también ha dejado algunas. Por aquí. La cocina era pequeña pero perfectamente equipada, con una mesa y dos sillas contra una pared y una alacena construida en un entrante sobre la estufa. La estufa estaba caliente y, cuando Henryeta abrió la cesta de los gatos, se fueron al instante hacia ella. Dejaré sus platos ahí y para sus necesidades. La señora Petitfer señaló una bandeja grande dentro de una habitación que parecía el cuarto de la plancha. El cuarto de baño está ahí, abrió otra puerta y le enseñó la minúscula habitación. Y mi habitación está en frente de la sala. La otra habitación está arriba. Es pequeña, pero espero que te guste. Compartirás la casa conmigo, así que trátala como tu hogar. De verdad me alegro de tener compañía, las tardes son muy solitarias aquí. Henryeta la siguió al piso de arriba por una estrecha escalera hasta una habitación abuardillada. Las paredes eran irregulares, pero el papel era bonito y el edredón también. Había un armario de cajones con un espejo encima, una pequeña silla y una mesa. «Es preciosa», dijo Henryeta. Después de su guardilla, aquello era un pequeño paraíso acogedor. La señora Petitfer pareció contenta. «Bien. Ven a cenar, debes de estar muerta de hambre». La cena era un guiso con manzanas asadas y crema de postre. Henryeta se comió todo lo que le pusieron delante y después se sentó en la salita frente a la señora Petitfer. Dickens y Ollue saltaron a su regazo mientras la dama le contaba cuáles serían sus tareas. «Hay mucho trabajo», observó con sequedad. «Supongo que no sabrás coser. Bueno, sí. No como para hacerme ropa, pero remendar sábanas y esas cosas, sí. Dios mío, genrieta. Parece salida de un orfanato victoriano». «Bueno, lo soy. Quiero decir, que me enviaron a un albergue infantil a los seis años y estuve allí hasta los veintiuno. Es más tiempo del que normalmente permitían, pero enseñaba a los pequeños». «Bueno», le cortó la señora Petitfer. «Sé que la señora Dale, la que se encarga de las cortinas, manteles y demás, te recibirá con los brazos abiertos. Ahora, vete a la cama, querida. ¿Tienes despertador? No. Entonces te llamaré a las seis y media». Así que henrieta le dio las buenas noches, metió a Dickens y a Ollue en una caja de cartón en la cocina y subió por las estrechas escaleras para darse un baño. La señora Petitfer, sentada todavía al lado del fuego, no pareció verla, aunque notó que llevaba puesto el abrigo encima del camisón. Si alguien necesitaba aquel trabajo, reflexionó, indudablemente era henrieta. Incluso aunque fuera solo para comprarse una bata. Capítulo 4 Reflexionando sobre su primer día de trabajo mientras se metía en la cama al día siguiente, henrieta decidió adormilada que había disfrutado cada minuto de intenso trabajo. Fortalecida por el almuerzo de porrich, huevo cocido y tostada con un fuerte té, había acompañado a la señora Petitfer a la mansión. Habían entrado por una puerta lateral y se habían presentado a todo el personal doméstico, el cocinero, el mayordomo, el ama de llaves, las dos doncellas y una tal señora Croque, con un sombrero de fieltro, que acudía todos los días desde el pueblo. Henryeta les había estrechado la mano a todos y se había ido con Adi, una de las doncellas, como le había indicado la señora Petitfer. Habían limpiado el polvo y pasado la aspiradora al comedor, y ella había observado el salón mientras trabajaba. Era una habitación magnífica, cubierta de paneles de madera oscura y amueblada con enormes vitrinas y una enorme mesa de comer. Desde allí, habían ido a la sala de estar y, mientras ella aspiraba, Adi había limpiado la chimenea y había preparado los troncos para el nuevo fuego. Después, subieron al segundo piso a hacer las camas mientras Sir Peter y su mujer desayunaban y, para cuando terminaron y volvieron a la cocina, el café estaba listo. También habían tomado gruesas tostadas de pan con mantequilla. Después, la cocinera la había enviado al invernadero en busca del jardinero para recoger Ruy Barbo. Hay muchas chaquetas colgadas de la puerta trasera. Ponte una y no te olvides de las botas. El jefe de jardinero será un viejo arrugado, con las manos atenazadas por la artritis, pero fue muy amable con ella y, cuando había admirado los racimos de violetas de una esquina del invernadero, él le había dicho que las pondría en macetas para llevarlas a la casa para el cumpleaños de Lady Ensign. Le gustan las violetas bonitas. Te gustan también a ti. Oh, sí. Se había dado la vuelta con cara de felicidad hacia él. Verá, nunca había visto flores plantadas, solo en ramos en las tiendas. Cuando había entrado con el Ruy Barbo, le habían pedido que llevara la cera de abeja y una pila de trapos a la señora Petitfer. En el salón de baile, le había indicado el mayordomo. Vete al recibidor y toma el pasillo de la derecha del comedor. Había encontrado a la señora Petitfer en una escalera de mano desmontando las pantallas de una lámpara. Déjalas en el suelo, Genrieta. Toma, recoge estas. Genrieta se había quedado hasta que les habían avisado para el almuerzo, buey cocido y pudín después. Genrieta, ahora medio dormida, se despertó ante un recuerdo más delicioso. Había estado ocupada el resto del día y, cuando había vuelto a la casita, la señora Petitfer ya había encendido el fuego, alimentado a los gatos y preparado una tetera para las dos. Cuando había subido a la cama, la señora Petitfer le había dicho que, si quería, podía subir a Dickens y a Oye con ella. Podemos probar a ver lo que pasa. Por supuesto, si nos molestan durante la noche, tendrán que quedarse en la cocina. Genrieta estiró la mano en la oscuridad, tanteó los cuerpos peludos y se quedó dormida al instante. Después del primer día, los demás se sucedieron con rapidez. Ella lo había probado ya todo, ayudar en la cocina, abrillantar los muebles, poner las lavadoras y correr de un lado a otro para ayudar a la pobre señora Dale, que tenía las piernas muy mal. No había visto a los dueños de la casa, ya que el mayordomo y una de las doncellas eran los que servían la mesa, abrían la puerta y contestaban al teléfono. Había pensado una o dos veces en el señor Rospit. Le hubiera gustado haber vuelto a verlo, pero como era tan improbable, no perdió el tiempo con aquella idea excepto para darle gracias mentalmente. No sabía qué hacer con su día libre. Se levantó a la misma hora de siempre y desayunó con la señora Petitfer, que le dijo que podría ir a comer a la mansión como siempre. O irte a Tasted, le sugirió. Es un sitio muy bonito, con algunas buenas tiendas. No dijo nada más al ver la mirada de Henrietta. La chica no debía de tener dinero para gastar. ¿Por qué no te das un paseo y lo conoces? Eso fue lo que hizo Henrietta. El pueblo era pequeño, acogedor y se erigía alrededor de la iglesia. Al tomar una calle, divisó la casa del señor Rospit. Era más grande de lo que había pensado y, cuando tomó un camino que se desviaba de la calle principal, notó que dirigía hacia los campos de atrás, desde donde había una vista espléndida de la casa. Se quedó contemplándola durante largo tiempo imaginándosele al volver a aquella casa y su paz cada tarde, sacando a Watson a dar un paseo y cenando lo que le preparaba su ama de llaves. Un soltero empedernido, musitó en voz alta. Supongo que estará tan absorto en su trabajo que no habrá tenido tiempo de casarse. Se paseó, maravillosamente libre, pero se sintió hambrienta. Podría ir al pub de pueblo, pensó. Pero le daba vergüenza. Fue un golpe de suerte que al llegar a la segunda pradera divisara un grupo de casitas de campo y una de ellas tuviera el cartel de té colgado de la puerta. Era pronto para un té, pero quizá no importara. La recibieron con calor ya que había pocos clientes en esa época del año. Le sirvieron una tetera y un plato de tostadas y la dueña se dispuso encantada a hablar. Es nueva por aquí, ¿verdad? No vemos a muchos extraños en esta época del año. A hacer algunos recados. Henrietta le explicó que estaba trabajando para Siri Lady Ensign. Acabo de empezar, pero me gusta mucho el trabajo. Todo el mundo los quiere, acordó la mujer. Esa familia lleva viviendo aquí desde no sé cuánto tiempo. Bueno, se podría decir que en este pueblo la gente lleva viviendo una eternidad. Mire el señor Rospit, por ejemplo. Lo conoce. Bueno, tampoco tendrá mucha ocasión de hacerlo porque se pasa la mayor parte del tiempo en Londres pero es muy respetado, he oído. Cuando Henrietta se levantó, le dijo que volviera cuando quisiera. Me gustaría volver, aunque no la próxima semana, tendré que hacer algunas compras en Tasted, pero volveré pronto. Puedo traerle algo cuando lo haga. No sé muy bien lo que tienen las tiendas de por aquí. A mí me basta. Hay un supermercado y unas cuantas tiendas pequeñas. No necesito nada, pero gracias por la oferta. Henrietta volvió después a su alojamiento y puso la mesa para cenar, dio de comer a Dickens y Aoyue y salió un rato al jardín con ellos. Hacía mucho frío y volvió a sentarse frente al fuego. Se quedó soñando despierta con los gatos en su regazo hasta que una mirada al reloj le recordó que la señora Petitfer volvería pronto y que era hora de preparar algo de cena. Te lo has pasado bien. Preguntó la señora Petitfer en cuanto se sentó delante de los huevos revueltos y los champiñones. Henrietta le contó dónde había estado y que había tenido un día encantador. La señora Tibbs es una buena persona. Está entretenida en verano con los tés, pero debe estar muy sola en invierno. En las otras granjas la mayoría son viejos. Lady Ensen quiere que empiece a reparar las cortinas del recibidor principal. Me gustaría que vinieras conmigo y me echaras una mano. Hay que hacerlo con ellas puestas, así que solo podremos hacerlo a algunas horas del día, mientras no haya turistas. —Haré lo que pueda, dijo Henrietta. Era mejor que estar a las órdenes de todo el mundo. Y no era que le importara, todo el mundo había sido amable, hasta el ama de llaves, que probablemente no fuera tan severa como aparentaba. Las cortinas eran muy viejas y estaban muy remendadas. Henrietta las extendió en una pesada mesa de roble y se dispuso a trabajar. La señora Petitfer no dijo nada cuando llegó y se puso a trabajar en la otra cortina, pero antes de ir a tomar el café, inspeccionó su trabajo. Es raro encontrar a una chica que sepa coser. Lady Ensen estará encantada. Henrietta, acostumbrada a los comentarios despectivos de la señora Carter acerca de su trabajo, se iluminó de contento. Ya estaba empezando a acostumbrarse a la casa y a sus ocupantes. La señora Petitfer no era desde luego una simple empleada doméstica. Era la guía principal durante la estación turística y estaba encargada de las salas que se abrían al público y de las porcelanas y platas que se exhibían. El ama de llaves dirigía al personal con mano de hierro, con la excepción de Featers, el mayordomo, a quien consultaba los problemas que surgían. Las doncellas eran amistosas, así como los jardineros y el encargado de mantenimiento, que llegaba desde el pueblo todas las mañanas. Durante la estación alta, le había contado la señora Petitfer, algunas mujeres del pueblo ayudaban a hacer el trabajo de guía y servían el té en los jardines. A Henrietta le dijeron que fuera el viernes a la habitación del ama de llaves a cobrar. Volvió después a su costura con pensamientos positivos. Sin renta que pagar, comida que comprar, billetes de autobús ni metro, podría ahorrar. Después de todo, podía ser que la señora Ensen le dijera que no siguiera. Seguía sin haber visto a los dueños de la casa y, aunque la señora Petitfer era amable, no le había dado muchas opiniones acerca de su trabajo. Te lo he dicho, ¿verdad? Le dijo esa tarde la señora Petitfer. Tienes los domingos por la mañana libres. Yo estoy libre desde la una en punto. Haz lo que quieras por la mañana. Yo tomaré el desayuno como siempre, pero tú toma el tuyo cuando quieras. La misa es a las once en punto si quieres ir y la comida a las doce y media. En esta época del año está muy tranquilo y este fin de semana no hay invitados. Tendrás que atender las llamadas en la oficina del recibidor. Todos los demás libran hasta las tres y media. Tomarás tú te como siempre y te quedarás en la oficina hasta las seis en punto. Después tendremos la cena y quedarás libre. Creo que podrías llevarte algo de trabajo mientras esperas. Ese cojín rasgado del recibidor. Sí, señora Petitfer. Podré venir a dar de comer a los gatos. Normalmente comen después que yo. No veo por qué no. Siempre que le digas a alguien dónde estás y no te retrases mucho. Así que, cuando llegó el domingo, no se levantó hasta después de que se fuera la señora Petitfer y se preparó un apetitoso desayuno antes de limpiar, hacer la cama y arreglarse para ir a la iglesia. No tenía sombrero, pero al menos tenía aspecto limpio. Además, si se sentaba en el fondo de la iglesia, no la vería nadie. Eran diez minutos de paseo y la campana dejó de sonar justo cuando llegó a la entrada. La iglesia estaba bastante llena y se deslizó entre las puertas, se santigüó y se dispuso a observar. Casi bajo el púlpito había una pequeña capilla con una puerta de madera y un escudo de armas sobre ella. Allí estaban sentados sus jefes y, al otro lado del pasillo el señor Rospit. El corazón le dio un vuelco y le cayó a los pies al ver a la guapa y joven acompañante a su lado. Aunque no sé por qué debería sorprenderme, reflexionó Henrietta. Por supuesto se casarán. Cuando entró el vicario y empezaron los cánticos, se olvidó por completo del señor Rospit. Había pensado escabullirse de la iglesia antes de que saliera el resto de los feligreses, pero no había contado con que todos esperaran hasta que los ensen salieran. El señor Rospit, esperando su turno como los demás, divisó a Henrietta y siguió a los ensen, tomando el brazo de su acompañante, así que cuando sus jefes salieron, él estaba a su lado y Henrietta no tuvo tiempo de evitar que le hablara. Tenía mucho mejor aspecto, reflexionó él, a pesar de su deplorable atuendo. Un saludable sonrojo le teñía las mejillas y la sonrisa le hacía parecer casi bonita. Henrietta, ¡cómo me alegro de verla! ¿Qué tal está? Sonrió y su sonrisa fue tan cálida como sus ojos. Está espléndida. Se volvió hacia su acompañante. Deirdre. Esta es Henrietta Cooper, trabaja para Sir Peter. Henrietta, esta es la señorita Stoney. La otra mujer la miró de arriba abajo. Así. Una de las sirvientas. Sí, dijo Henrietta antes de que el señor Rospit pudiera hablar. ¿Cómo está? Saludó con gesto helado antes de volverse hacia Adam. Estoy muy contenta. No tiene ni idea, se detuvo. Él no querría saber nada más. Tengo que volver. Me alegro de haberle vuelto a ver. Añadió la palabra, señor, con una voz muy baja y el parpadeo. Deirdre comentó con languidez. De verdad, Adam. ¿Qué gente más extraña conoces? No hay nada de raro en Henrietta, dijo él con placidez. Volveremos a casa y sacaré el coche. Lady Ensign nos ha invitado a tomar una copa. Deirdre se agarró de su brazo. Cariño, qué aburrimiento. Y supongo que mi madre también querrá venir. ¿Y por qué no? También la han invitado. La señora Stoney estaba sentada al lado del fuego, un suspiro de mujer, dominada por su hija. Alzó la vista en cuanto entraron. Deirdre estaba petulante y su madre suspiró. Ella no había querido visitar a Adam. Era consciente de que su hija quería casarse con él y de que él no tenía la menor intención de hacerlo, pero como ella y la madre de Adam eran buenas amigas y le habían sugerido que Deirdre y ella podían hacer un alto en su viaje hacia el norte, ella había aceptado a pasar una noche más por el camino. Una pérdida de tiempo, consideraba la mujer, Adam había sido un anfitrión perfecto, pero sí sentía algo más que amistad por Deirdre, lo ocultaba a la perfección. Sería, por supuesto, un espléndido partido y Deirdre llevaba muchos fracasos en la búsqueda de un marido. Pero la señora Stoney sabía que no debía comentárselo a su hija. La vida era a veces difícil con ella, la señora Stoney se prometió a sí misma que algún día le confesaría todo a Deirdre, pero hasta el momento, no había tenido suficiente valor para hacerlo. Henrietta, aliviada de escapar de los ojos maliciosos de la señorita Stoney, volvió a sus aposentos, atendió a Dickens y a Oye y subió a la mansión a cenar. La comida era buena y abundante y estaba atacando el bizcocho de la cocinera cuando el ama de llaves, que tomaba sus comidas en su habitación, apareció en el recibidor de servicio. Agnes, una de las doncellas, se había tropezado en las escaleras y tenía un esguince en el tobillo y la señora Ensén había invitado a bastante gente a tomar una copa. Feater no podía arreglársela solo y Adi, la segunda doncella, libraba ese día. «Henrietta, vete a la sala de estar y haz lo que te pidan». Henrietta tragó un bocado de bizcocho y se levantó. Nadie discutía con el ama de llaves. Había una docena de personas de pie en el cuarto de estar. No conocía a nadie y lo agradeció mientras tomaba una bandeja de serri y se la llevaba al grupo que había al otro extremo de la sala. Demasiado tarde se dio cuenta de que se había equivocado. El señor Rospit estaba allí con la señorita Stoney. Les ofreció las bebidas y cuando extendió la bandeja delante de la pareja, que estaba apartada de los demás, mantuvo la vista clavada en el lujoso cinturón de cuero de la señorita Stoney y en los gemelos de él. «Hola de nuevo», saludó el señor Rospit. Ella lo ignoró, no le parecía correcto ofrecer bebidas y decir hola a los invitados al mismo tiempo y mucho menos cuando estaba haciendo todo lo posible por parecerse a Agnes. «Ah, es esa doncella que encontramos en la iglesia. Bueno, supongo que merece la pena ver la otra mitad de su vida». Se rió y Henrietta apretó la mano alrededor de la copa que le estaba ofreciendo. «No, no, Henrietta, no», dijo con suavidad el señor Rospit mientras le desenroscaba los dedos de la copa y le ofrecía la bebida a la señorita Stoney. La dama había estado mirándolo con la esperanza de que compartiera su sentido del humor y se rió gratificada al ver la sonrisa en la comisura de sus labios. Sólo que aquella sonrisa no era para Deidre. Henrietta se escabulló hasta donde se encontraba Feathers. Este la envió a buscar una servilleta para la esposa del vicario, que se había derramado el serri por el vestido y mientras ella la limpiaba, la señora Ensén cruzó la habitación. Le recomendó algún remedio y sonrió a Henrietta. «¿Qué tesoro eres, Henrietta?», miró a la esposa del vicario. «Adam Rospit nos la recomendó y nunca dejaré de darle las gracias», al decir Adam había alzado la voz y este se dio la vuelta para mirarlas. «Ven a saludar a Henrietta, te encantará saber que es tan buena como nos dijiste». Él se acercó sin prisa. «Nos hemos visto en la iglesia esta mañana». Henrietta ya había tenido suficiente. «Excuseme, Lady Ensén, pero Feathers me necesita». Su sonrisa vaga y educada se dirigió a los tres. Ella no había querido volverlo a ver, se dijo con fiereza cuando se encontró bajo la mirada de águila de Feathers, terriblemente avergonzada de su ropa poco adecuada. De todas formas, ya no lo vio más. Los invitados se fueron y él entre ellos sin una mirada en su dirección. Más tarde, sentada en la oficina y con la casa silenciosa a su alrededor, Henrietta tuvo tiempo de pensar. «¿Ropa?», decidió. «Por nada en el mundo se arriesgaría a tener que aparecer en el último momento con la ropa que había comprado tan esperanzada en Londres. Estaba bien para sus tareas diarias, pero necesitaba algún atuendo más decente y otros zapatos más adecuados que los de cordones. Decidió gastarse sus 50 libras en el próximo día libre. Decidida, volvió la atención al cojín del recibidor. Inevitablemente, sus pensamientos se dirigieron al señor Rospit. El tintineo de una campanilla en la distancia la sobresaltó. Sabía de cuál se trataba, de la antigua que colgaba de la puerta lateral de la casa. Era la que conducía desde el jardín a un pasaje que daba al recibidor principal y sólo la usaban la familia y los sirvientes. Henrietta se fue a contestar, «¿Sería alguno de los de personal que habría salido a dar un paseo?», pensó. Sacó la llave de su colgador y abrió los pestillos mientras la campanilla sonaba otra vez. Abrió la puerta jadeante. Perdone que le haya hecho esperar. Se encontró a un joven desconocido delante de ella que le sonrió de manera amistosa. «Este sitio es como una tumba cuando estamos fuera de temporada. Eres nueva, ¿verdad?». Intentó entrar en la casa, pero Henrietta se mantuvo firme en su sitio. «Sí, soy nueva. ¿Me puede decir su nombre? Quería ver a alguien. Eres tan estirada como la señora Petitfer, pero de alguna manera, no creo siquiera que seas estirada. Soy Mike Ensen, el sobrino de Sir Peter. Puedo entrar ahora. Él estará en su estudio echando una siesta, así que podrás venir conmigo y asegurarte de que no intento llevarme la plata de la familia». Ella se apartó entonces a un lado. Parecía sincero, bien vestido, con voz y modales agradables y buen aspecto también. Había sido agradable que la tratara de igual a igual, pensó mientras lo conducía al estudio de Sir Peter. «A Sir Peter no le gusta que le molesten». El joven sonrió. «¿Te da miedo llamar?» «Desde luego que no», contestó Henrietta, golpeando la puerta con más fuerza de la que había pretendido. La voz de Sir Peter a través de los sólidos paneles, sonó impaciente. Ella abrió la puerta y se apartó a un lado. «El señor Mike Ensen quiere verlo, señor», dijo intentando imitar los modales de theaters. Sir Peter se levantó. «Pasa, Mike». «Qué sorpresa tan agradable». Posó la vista en Henrietta. «Gracias. Traiga el té dentro de media hora, por favor, Henrietta». La cocina estaba desierta. Preparó la bandeja y se preguntó dónde estarían los sándwiches y el bizcocho cuando, para su alivio, apareció la cocinera. «Sándwiches». Comentó enfadada. «Y eso quiere decir que habrá que servir dos veces el té, porque la señora Ensen no lo toma ni un minuto antes de las cuatro y media, la cocinera empezó a abrir las latas. Vete a la oficina, chica. Yo me encargaré de esto. Vuelve en media hora para servirlo». El joven Ensen estaba reposando en una silla cuando entró con la bandeja más tarde. No hizo ningún movimiento para ayudarla y la asaltó la idea de que el señor Rospit se hubiera levantado en el acto para quitarle la bandeja de las manos. «Debía dejar de pensar en él», se dijo a sí misma mientras volvía a prisa a la cocina, donde le sirvieron una taza de «Llévatelo contigo». «Toma un plato de sándwiches». Henrietta le dio las gracias y volvió a la oficina una vez más. El té era fuerte y caliente y la cocinera había sido generosa con los sándwiches. Se los comió todos, volvió a llevar la bandeja, se lavó las manos y volvió a su remiendo, una ocupación que siempre le hacía pensar. Como no quería pensar en el señor Rospit, pensó en su lugar en el joven Ensen. No era justo juzgar a alguien por la primera impresión, se dijo a sí misma. Él había sido amistoso, no como la horrible señorita Stoney. Se preguntó si le caería bien a la señora Pachi Abadson. Deirdre no parecía el tipo de persona a la que le gustaran los perros. «Estoy siendo mala», decidió Henrietta. «No sé nada de ella y podría ser encantadora». Pero no me cae bien. Esa tarde, después de cenar y sentada con la señora Petitfer al lado del fuego, su compañera le contó algo del joven Ensen. «Es un sobrino», explicó. «Sus padres viven en Estados Unidos, pero él prefiere vivir en Inglaterra. Trabaja con ordenadores o algo así. Sir Peter tiene un hijo en la Universidad de Cambridge, pero creo que Mike espera heredar algo de la propiedad cuando muera Sir Peter. Sus tíos tienen varias granjas muy rentables. Mike viene aquí a menudo. Es como su segunda casa». Henrietta acarició a Oye, echado en su regazo. «Acabaste de remendar el cojín». Henrietta captó la indirecta. No pensaba contar nada más de los Ensen. «Casi. Me entretuvieron un rato». «Sí, por supuesto. Me había olvidado». «Lo has hecho muy bien». Henrietta se sonrojó. Una alabanza, aunque fuera suave, era deliciosa de oír. Entonces se aventuró. «Me dieron una semana de prueba, señora Petitfer. Ya la has pasado». «Como no te han dicho nada, quiere decir que te quedas fija», la señora Petitfer la miró. «¿Qué piensas hacer en tu día libre?» «Irataste de hacer algunas compras. Hay bastantes cosas que necesito». Su compañera asintió. El guardarropa de Henrietta era mínimo. «Hay una o dos buenas tiendas, no caras, pero con mucho surtido. Yo he comprado varias cosas allí, una falda de punto y una chaqueta a juego se pueden combinar con muchas blusas. No debería decirte esto, pero creo que Lady Ensen te está considerando para que hagas de guía en la estación alta. Tendrás mucho tiempo para conseguir un bonito guardarropa hasta entonces». Esa era una noticia que, después de reflexionar, le obligó a Henrietta a sumar algo de sus ahorros a las 50 libras de la paga. Tenía sentido comprarse dos trajes adecuados. Incluso si por mala suerte perdía su trabajo, tendría mejor oportunidad de conseguir otro si iba vestida decentemente. Había un autobús temprano para Tasted desde el pueblo. El martes, Henrietta se puso a la cola, la chaqueta sobre dos jerseys, la bufanda en la cabeza y el bolso con su precioso contenido bajo el brazo. Tenía todo el día por delante y se moría de ganas de ir de compras. Estaba completamente ensimismada, sopesando las ventajas del tuid sobre el paño azul marino cuando el señor Rospit apareció a su lado. Abrió la puerta del coche y dijo apresurado. «Sube, Henrietta». Ella era la última de la cola y los dos hombres que tenía delante estaban sumidos en su conversación. «Voy a Tasted», le dijo antes de añadir. «Buenos días, señor Rospit». «Sube, Henrietta». «Yo también voy a Tasted». «Te dejaré allí». Algo en su voz lo obligó a subir. «Bueno, la verdad». Henrietta estaba enfadada, pero no supo qué decir. «Es muy amable por su parte, señor Rospit». «Considerando que ya llego tarde y me has hecho perder unos minutos preciosos, sí, soy muy amable. Es tu día libre». «Sí, y siento hacerle llegar tarde, pero no tenía por qué haberse parado». «Podría haber tomado el autobús». «Por Dios bendito». «Deja ya lo del autobús, se quedó en silencio un par de minutos». «De acuerdo, sé que estoy de mal humor, así que no me lo tomes cuenta». «Bueno, no iba a hacerlo», le contestó con amabilidad. «Todos tenemos días malos». «Tú más que nadie». «Bueno, sí, quizá, pero ya no. Ahora estoy muy feliz y nunca se lo podré agradecer lo suficiente». Su gruñido de irritación la detuvo. Era extraño, pero verlo de aquel humor la hacía sentirse incómoda. Algo debía haberle disgustado mucho. «¿Qué vas a hacer en tu día libre? Ir de compras». «Sí, necesito muchas cosas». Estaban ya en las afueras de Tasted y él frenó y no volvió a hablar hasta que estuvieron en la calle principal. «No salga». «Llega tarde», según ha dicho. «Gracias por traerme, señor Rospit». Él cerró la puerta, levantó la mano y se alejó. «Un poco rudo», pensó Henrietta. «Todo lo contrario a lo que él era. Algo debía haberle incomodado». El señor Rospit, de camino a Londres, pensó que se había comportado mal. Henrietta no se merecía su mal humor. Estaba harto del acoso de Deidre, pero ella no podía saberlo. Henrietta se fue de tiendas muy segura de lo que quería comprar. No pensaba darse prisa, gastarse tanto dinero de una sola vez era un asunto serio y necesitaba pensarlo bien. Encontró la tienda que le había recomendado la señora Petitfer y compró una americana azul marino y una falda a juego, recordando las palabras de su compañera. No creía que el azul marino le sentara muy bien, pero se consoló comprando dos blusas, una de flores y otra de rayas azules con un lazo al cuello. Satisfecha con sus compras, se fue a buscar los zapatos y tuvo la suerte de encontrar unos mocasines negros a mitad de precio en unas rebajas. Eso le dejó suficiente dinero para un sombrero de terciopelo de nuevo azul marino, pero que le hacía juego. Ya le quedaba poco dinero, se tomó una taza de café, compró medias y guantes baratos y se pasó el resto de la mañana viendo escaparates para decidir lo que compraría la semana siguiente. Una gabardina, decidió, porque no tenía suficiente dinero para un abrigo y, a la semana siguiente, compraría jerseys de colores y a la siguiente. La lista era interminable. Tendría que ahorrar durante varios meses, pero en cuanto tuviera ropa decente, ahorraría hasta el último centavo. Comió en un café económico y eso le permitió comprar crema para la cara, champú y una barra de labios. Era ya primera hora de la tarde y se fue a la iglesia a sentarse un poco antes de ir a tomar un tealol de borde, una cafetería toda tapizada de cretona, con mesas demasiado pequeñas para dos y demasiado grandes para uno, pero le sirvieron en una elegante tetera de china y el pan y la mantequilla eran deliciosos. Tomó el autobús entonces, y como la señora Petitfer todavía no había llegado a casa, puso la mesa para su cena. Se fue al jardín con Dickens y Oye y después subió a su cuarto, con los gatos a sus talones, para examinar sus compras. Se las enseñó a la señora Petitfer en cuanto llegó y le encantó que las aprobara. «He pensado comprarme algo nuevo cada semana», comentó. A la señora Petitfer también le pareció bien. Henrietta iba siempre limpia como una patena, y llevaba su ropa desgastada con dignidad, pero ahora podría decirle a la señora Ensign que, cuando la llamaran para atender a los invitados, iría vestida decentemente. «No es que me importe», había declarado Lady Ensign, «pero hay quien haría bromas sobre ella y eso no lo consentiré». «Cree que podría servir de guía». Le había preguntado. «Sí, creo que sí. Necesita aprender más sobre la mansión, por supuesto, pero es rápida e inteligente aunque no sea gran cosa». Lady Ensign se había reído. «Mique piensa que es una, bonita dama, con unos ojos preciosos. Le ha gustado mucho. Aunque no en serio, por supuesto». La señora Petitfer, la discreción personificada, no había comentado nada ante aquello. El señor Mique era un joven bastante atractivo, pero descuidado, autoindulgente y egoísta. Le divertiría cautivar a Henrietta. Todo el mundo sabía que tenía poca experiencia en la vida y que daría el corazón a quien lo quisiera. Había crecido sin amor durante muchos años y estaba más que lista para ofrecérselo a quien quiera que mostrara la mínima muestra de necesitarlo. Henrietta y ella terminaron la cena y mientras fregaban, la señora Petitfer dijo con cuidado. «¿Sabes si puedes tener familia en algún sitio?» «No lo creo. Me acuerdo de mis abuelos, pero no creo que quede nadie más. De todas formas, ha pasado tanto tiempo que, aunque tuviera primos o tíos, no los conocería. Y estoy segura de que ellos tampoco querrían conocerme. Pero estoy muy feliz aquí, señora Petitfer. Siempre, sin embargo, en lo más hondo de su mente, estaba la atractiva cara del señor Rospit. Capítulo 5 El invierno estaba dando paso con desgana a la primavera. El cielo, tanto tiempo del mismo gris uniforme, ahora se ponía a intervalos de un azul pálido. Llovía bastante, por supuesto, pero a Henrietta, que ahora tenía una gabardina y un sombrero de lluvia a juego, no le importaba. Las dos semanas siguientes, utilizó su día libre para aumentar su guardarropa. Se compró una chaqueta beige, lo bastante larga como parar pasar por un abrigo de invierno y duradera para unos cuantos años. Una pena que el señor Rospit no pudiera verla ahora, pensó mientras se la probaba y abandonaba la idea como una locura. Él vivía en el mismo pueblo, pero nunca se encontraban. Sólo lo veía en la iglesia los domingos y de espaldas y se retiraba antes de que los fieles cerraran sus biblias y se pusieran los guantes. Al que sí veía de vez en cuando era a Mike Ensen. Estaba en la actualidad en la casa, parecía que de vacaciones. El joven había adoptado la costumbre de darse una vuelta para inspeccionar las salas abiertas al público que la señora Petitfer, ayudada de Henrietta, estaba acondicionando para el flujo de turistas esperados en Semana Santa. Había muchas cosas que hacer, cuadros que bajar, desempolvar y examinar para su restauración, cristales que había que bajar uno por uno y limpiar, candelabros que había que tratar con la misma delicadeza y cortinas que examinar para reparar y limpiar. Apenas había notado que a menudo Mike Ensen estaba cerca observándola. Una o dos veces, subida a una escalera para descolgar algún ornamento, lo había encontrado sujetando la escalera para ella y le había dado cortésmente las gracias y replicado de forma amistosa cuando él había hecho alguna broma. Pero no tenía tiempo que perder en charlar. La señora Petitfer, aunque fuera amable, esperaba que se ganara su sueldo. Mike estaba intrigado por la falta de interés de Henrietta hacia él. Le gustaba a las mujeres, era atractivo, de buenos modales y un compañero divertido, pero aquella chica parecía inconmovible ante sus encantos. Sólo estaba matando el tiempo antes de salir de viaje a Italia con unos amigos y se estaba empezando a aburrir. Podría ser divertido seducir a la chica y que se enamorara de él. Tendría que ser discreto, por supuesto, o el dragón de la señora Petitfer sospecharía. Fue por pura casualidad que estuviera en el pub el martes siguiente cuando Henrietta pasó apresurada por delante en dirección al otro extremo del pueblo. Mike terminó su pinta de cerveza y la siguió con calma. Le sorprendió que girara hacia la pradera cercana a la casa del señor Rospit y esperó a que cruzara el campo de abajo. No había gran cosa por allí, sólo un puñado de granjas. La siguió por el camino que rodeaba la pradera y se unía una milla más allá, así que cuando tropezó con ella frente a la casa de la señora Tibbs, aparentó sorpresa. «Genrietta. Estudia libre». Antes de que ella pudiera contestar, la señora Tibbs se asomó a la puerta. «Pasa», dijo en el acto. «El señor Miquensen, ¿verdad? De paseo, no». La mujer lo miró y después a Henrietta con divertida curiosidad. «No sé Henrietta, pero yo llevo paseando un buen rato. Esperaba que pudiera servirme una taza de té. La señora Tibbs estaba encantada. Una pena», pensó él con acidez, «que no lo estuviera Henrietta, que parecía un poco enojada». «Por supuesto. Quizá quieran compartir una tetera. He horneado esos pastelillos que tanto te gustaron la otra vez, Henrietta». Henrietta hubiera querido pasarse media hora de cotilleo agradable con la señora Tibbs, pero ocultó su decepción y dijo que sí le apetecían los pastelillos. Se sentó en la atestada habitación y Miquela imitó comentando con naturalidad. «Es muy amable por tu parte. No creo que mucha gente conozca a la señora Tibbs». Entonces, empezó a hablar de forma amistosa del tiempo, el paisaje, los turistas y no le hizo ninguna pregunta acerca de su vida privada. Miquel contempló con satisfacción cómo poco a poco iba perdiendo la timidez con él y cuando terminaron el té, pareció bastante natural que paseara con ella. «Si no te importa, te puedo enseñar una ruta alternativa bastante bonita hacia el otro extremo del pueblo. Para variar. Viniste por la pradera, ¿verdad? Este camino es un poco más largo, pero hace una tarde tan bonita que da pena darse prisa». Cuando empezaron a caminar, Henrietta se encontró disfrutando de su compañía. No tenía casi contacto con chicos jóvenes. Aunque había conocido a algunos en el hospital, ninguno le había pedido salir. Aquello era algo que ella había aceptado, pero el señor Ensen, se negaba a llamarle Mike, le había recordado lo agradable que era estar con chicos de su misma edad que no le hicieran preguntas. Llegaron a la calle principal del pueblo y se detuvieron frente al centro comercial. «Gracias por el té», dijo Henrietta. «También he disfrutado del paseo». Le sonrió y, en ese momento, el señor Rospit, que venía de una agotadora consulta, vio la sonrisa. Pasó por delante de ellos y agitó la mano sin sonreír. Henrietta, sonrojada del placer de verlo, se tragó la decepción. Comprendía que era muy improbable que se parara para saludarla, pero podría haber sonreído. Mike Ensen, al ver su cara, también sonrió. Le divertiría atraer su atención y desviarla del señor Rospit, un hombre que no le caía muy bien. Aunque poca gente le descubriera bajo su máscara de encanto y cordialidad, Adam era uno de ellos. Estaba seguro de que Adam no tenía ningún interés en Henrietta aparte de haberla ayudado, pero al mismo tiempo. Mike hizo un gesto de despedida y se fue mientras Henrietta entraba a comprar pasta de dientes, jabón y los bombones de menta que le gustaban a la señora Petitfer. Fue el domingo por la mañana al salir de la iglesia, cuando Henrietta se tropezó de bruces con el señor Rospit. Él la había alcanzado con facilidad al cruzar el patio de la iglesia para salir por una puerta lateral y la paró rozándole el brazo. Evitándome. —Buenos días, señor Rospit. —No, por supuesto que no. —Bien. ¿Sigues contenta trabajando para Lady Ensen? —Sí, oh, sí, gracias. Es no tiene idea todo el mundo es tan amable. Mientras hablaba comprendió que, aunque no hubiera estado contenta, no se lo habría dicho, él se había tomado demasiadas molestias para buscarle un trabajo y lo menos que podía hacer era decirle lo contenta que estaba. Pero era agradable poder decirle la verdad. Estaba feliz y se había podido comprar ropa nueva. Se alegró de llevar la chaqueta beige, el sombrero de terciopelo y sus nuevos zapatos. Ha estado muy ocupado en el hospital. Debe alegrarse de pasar un día tranquilo aquí. La verdad es que sí, la sonrió. Casi siempre estoy ocupado, pero debo admitir que no me gusta Londres. Volver aquí al final del día es siempre un placer. Ella estaba ansiosa por seguir sola. —¿Cómo está Batson? —Muy bien. —Dickens y Oye, se han acostumbrado bien. —Sí, Oye ha crecido y Dickens está bastante bien, habían llegado a las puertas de la mansión. —Me alegro de volver a verlo, señor Rospit, extendió una mano. —Me voy por el camino de atrás, nunca usamos este. En ese caso, te acompañaré. Hoy almuerzo con los Ensign y llego demasiado pronto. Henrietta era consciente del placer que sentía. Nunca podrían ser amigos, por supuesto, pero solo con hablar con él se sentía feliz. Se moría de ganas de preguntarle por la señorita Stone, en la cocina, se rumoreaba que se casaría con ella, pero eran solo cotilleos. —Si lo supiera seguro, pensó Henrietta, podría dejar de pensar en él. El señor Rospit interrumpió sus pensamientos. —Parece que ya conoces algunas de las rutas del pueblo. —Oh, sí. A veces en mi día libre voy a la tetería de la señora Tibbs, en el campo detrás de su casa. Me encontré al señor Ens en el último día que estuve y me enseñó un nuevo camino. Dice que conoce el campo de aquí muy bien. Un compañero bastante agradable. —Es agradable que conozca a alguien de su edad. Ella estaba bastante sorprendida. —Oh, no somos amigos. Quiero decir que él es de la familia y yo una empleada doméstica. No podemos mezclarnos. Menos mal que yo no soy de la familia, observó con gravedad el señor Rospit. Ella lo miró con inseguridad, decidió que estaba bromeando y sonrió. —Cree que está mal que me encuentre con el señor Ens en por accidente y él se pare a hablar conmigo. Supongo que Mique se para a hablar con todo el mundo del pueblo, así que no hay motivo para que no pase el día contigo, Genrieta. —¿Pero pasear no? —Quizá no, pero eso es decisión tuya. —Tú verás. —Al resto del personal podría molestarle. —Sí, por supuesto. No es que a mí me apetezca particularmente, ¿sabe? Es solo que es agradable tener a alguien con quien hablar. No molestaría a mis compañeros por nada del mundo son tan amables. La cocinera me da las obras para Dickens y Oye y el ama de llaves me deja ver los retratos del salón de baile. La señora Dale ladra mucho más que muerde. —¿Te cae bien la señora Petitfer? —Oh, sí, mucho. Lo sabe todo. Habían llegado a la casita y ella se despidió y le observó alejarse, vigilada a su vez por la señora Petitfer, que estaba en la salita. —No me mires con esa cara de sorpresa, le dijo a Genrieta cuando entró. —He venido a recoger una dirección para la señora Dale. Era el señor Rospit el que vi alejarse. Supongo que comerá en la casa. —Sí, estaba en la iglesia y venía por este camino. —Llegaba demasiado pronto, dijo. —Bueno, si no se da prisa, llegará tarde, reflexionó la señora Petitfer. Era natural que él preguntara cómo le iba a la chica, pero había captado la expresión de Genrieta al verle partir. —¿Quieres que vayamos a comer? He encontrado algunas cosas más que quiero que arregles esta tarde. Recordando las palabras del señor Rospit, Genrieta evitó al señor Ensen todo lo que pudo. Era inevitable que se cruzaran a veces, pero aparte de un saludo cortés, ella no le dio pie a ninguna conversación y los siguientes dos días libres volvió a ir a Tasted. Seguía añadiendo ropa a su guardarropa, una blusa, guantes de cuero, cinturón de cuero, sandalias, zapatos de tacón bajo. Aunque se moría por unos de tacón alto. Se había hecho también socia de la biblioteca y se llevaba libros a casa, devorándolos por la tarde y estudiando acerca de plata antigua, cerámica, pinturas y muebles. —Para Semana Santa, le había dicho la señora Petitfer a Lady Ensen, Genrieta estaría bien preparada para hacer de guía. Estaban ya a primeros de abril y Semana Santa estaba muy cercana. Ahora podía dar largos paseos en su día libre. El señor Ensen se había ido el fin de semana anterior y, aunque echaba de menos sus amistosos encuentros, era un alivio no tener que recordar las palabras del señor Rospit. A pesar de su insistencia encantadora, ella se había negado a pasear con Mickey, ahora que estaba fuera, era libre de aventurarse por donde quisiera. Había visto poco al señor Rospit y solo de espaldas en la iglesia. Él no había vuelto a intentar acercarse a ella y Genrieta evitaba pasear por la zona donde estaba su casa si sabía que él estaba dentro. Había visto a Dave Drestone salir en coche de su casa un día que había salido a pasear y se había apresurado corriendo en dirección contraria. La semana siguiente, sin acordarse de que Mickey Ensen había vuelto a la casa, le encontró en su paseo a Little Bardfield. Había allí una iglesia que merecía la pena ver, según la señora Petitfer y Genrieta, deseando aprender todo de la zona, había ido con la intención de visitarla. Había un paseo muy bonito y, si estaba cansada, podría volver en el autobús local. «No es que circulen con mucha frecuencia», le advirtió la señora Petitfer, «pero sé que sale uno a las cinco de la tarde, puedes preguntar en el pub». Mickey Ensen apareció de improviso a su lado. Había estado en el campo con los amigos y ya estaba aburrido. Había conseguido otra semana de vacaciones en su trabajo, pero ya se estaba arrepintiendo. Si no fuera por la necesidad de mantener una buena relación con Sir Peter, ya hubiera sacado su coche para volver a Londres. Ahora tenía la oportunidad de estar fuera unas cuantas horas. No dudaba de que Genrieta estaba tan aburrida como él. Le preguntó con naturalidad si pensaba dar un paseo y le pidió de la forma más encantadora posible si podía acompañarla. «He estado con unos amigos y me moría de ganas de disfrutar de esta paz y tranquilidad. El sendero nos lleva por el borde de un pequeño bosque, podría haber campanillas». Mickey tuvo cuidado de no hablar demasiado al principio, pero ahora que ella ya había perdido la timidez, empezó a hacerle preguntas. Las hizo con tanta sutileza que Genrieta no comprendió su intención. Lady Ensen apenas le había contado nada de ella y Sir Peter se había negado a contestarle. La chica ha tenido una vida difícil, fue lo único que le contó. Y Mickey quería conocer aquella parte sombría. No le costó mucho descubrir que no tenía novio y que nunca lo había tenido. «Así que eres una dulce adolescente a la que nunca han besado», bromeó. Entonces vio el bonito rubor de sus mejillas y un rápido fruncimiento de ceño. Él había creído que era una muchacha insípida más que dispuesta a ser seducida por él, pero ahora no estaba tan seguro. Sin embargo, la duda añadía interés y tuvo cuidado de mantener una conversación superficial. En Little Bardfield la invitó a tomar un sándwich y un refresco en el pub. «Es un sitio muy tranquilo, pero la iglesia merece la pena». Él nunca la había visitado, pero siempre era mejor decir lo que decía todo el mundo del pueblo. Genrieta lo siguió al pub un poco menos nerviosa ya debido a su cordialidad. Después de comer, cruzaron juntos la calle para ir a la iglesia. A Genrieta le gustó la frialdad del interior y el olor a velas y madera y se paseó contemplando todas las placas y lápidas sin darse cuenta de lo impaciente que se estaba poniendo Mickey. «Podríamos esperar para tomar el autobús de vuelta, pero si te apetece, se puede volver andando. Hay un atajo que nos llevará al sendero». El atajo resultó ser bastante largo y los alejó del sendero por el que habían ido, pero la conversación de Mickey era divertida y ella apenas se enteró de por dónde iban hasta que le preguntó. «No deberíamos estar ya en el sendero de vuelta. Parece que han pasado siglos. Ahora caminaban por un estrecho camino al borde de una plantación y se extendía millas por delante de ellos. Años». Mickey se rió y la tomó del brazo. «Querida, cuando estoy contigo, el tiempo vuela». Genrieta, poco acostumbrada a los halagos, pareció asombrada. «¿Qué quiere decir, señor Ensen? No hemos intercambiado ni una docena de palabras desde que nos vimos en casa de la señora Tibbs? Y la verdad es que no debería estar con usted, eso lo sabe. He disfrutado del paseo, pero es hora de volver, así que quizá podríamos darnos un poco de prisa». «¿Lo dices en serio, verdad? Eres una chica inocente, no?» La asió del brazo y bajó la cabeza para besarla. Genrieta apartó la cara y el beso quedó en el aire. Eso le enojó, parecía que después de todo no iba a divertirse un poco. Ella era solo una sirviente y debería estar encantada de que se hubiera fijado en ella. «Suélteme», dijo Genrieta con fiereza. «Ya». Parecía una institutriz airada. «Te estás comportando como una monjita, quizá te educaran en un convento. Aunque los sirvientes no suelen tener mucha educación». Mique seguía sujetándola y ella le dio una patada en la espinilla. «Buen golpe», dijo una voz muy familiar. «Espera un momento a que pueda atravesar esta maraña infernal», el señor Rospit apareció entre la vegetación seguido del fiel Batson. «Me gustaría estar en el papel del heroico salvador, pero veo que te las has arreglado muy bien sola, Genrieta». Le pasó entonces uno de sus brazos por el hombro. «Será mejor que te vayas, Mique, antes de que olvide mis modales». Y si te interesa, Genrieta fue educada en un orfanato, un pequeño mundo apartado donde la señorita tuvo poca oportunidad de enterarse de las mezquindades de este mundo. No es asunto tuyo. «Ahí te equivocas. Genrieta, volveremos paseando juntos, con tu permiso». Todavía con su pesado brazo sobre los hombros, la apartó del lado de Mique. Él se quedó indeciso con la cara pálida de la rabia. El señor Rospit le había tratado como a un niño tonto y tendría que vengarse. Y lo que era más, intentaría que despidieran a Genrieta. El señor Rospit debió leerle los pensamientos porque se dio la vuelta para decir. «De paso, yo no iría contándole cuentos a Lady Ensign. No te serviría de nada y, si me entero de que sigues molestando a Genrieta, tendré que contárselo yo mismo». Apremió entonces a Genrieta con mano firme y siguió caminando sin mirarla. Lo que fue una suerte porque ella estaba a punto de llorar. «Por suerte, Batson y yo escogimos este camino para pasear. ¿Te ha estado molestando mucho?» «No, no. No había visto al señor Ensign desde hacía tres semanas y creo que ha estado fuera toda la semana pasada. Me encontró en el pueblo y me dijo que quería visitar también la iglesia de Little Bardfield. No ha salido con muchos hombres, ¿verdad, Genrieta?» Su voz era delicada. «Bueno, no. En el orfanato no tuve oportunidad y, después, nunca tuve tiempo». «Entiendo», dijo él con voz muy suave. «Pero no te vayas de paseo con nadie a menos que estés segura de que es tu amigo». Ella dijo con voz temblorosa. «Pero estoy caminando con usted. Yo ni siquiera dije que...». «Ah, sí, pero yo sí soy tu amigo», se metió la mano en el bolsillo y sacó su precioso pañuelo. «Toma, suénate. Podría haber sido su hermano mayor o un tío suyo si los hubiera tenido. Su normalidad y su fuerza le subieron el ánimo». Le obedeció y murmuró con voz entrecortada. «Siento haber sido tan tonta. Me alegro de que apareciera a tiempo. Siempre lo hace». «Sí, pero solo por casualidad». «No cuentes conmigo, Genrieta». El camino terminó en ese momento y cruzaron una pradera para encontrarse en otro asfaltado. «No está lejos, llegaremos a tiempo para tomar el té». Genrieta permaneció muy rígida. «No, no, quiero decir que se lo agradezco mucho, pero no iré a tomar el té», lo miró a la plácida cara. «Verá, no sería correcto. Sería lo mismo que irme de paseo con el señor Ensen, si entiende lo que quiero decir. Yo soy lo que él ha dicho una sirvienta». «Podemos olvidarnos del señor Ensen. Tú no eres una sirvienta, Genrieta y aunque lo fueras, ¿qué habría de malo en ello? Yo también soy un sirviente en mi profesión, ¿o no?». Se agachó de repente y la besó en la mejilla. «Ahora, sé buena chica y ven a tomar el té conmigo». La señora Patch me estaba diciendo esta mañana que hacía mucho tiempo que no te veía. Lo que dejaba las cosas muy claras. La señora Patch se alegró de verla. No hizo ningún comentario acerca de la nariz enrojecida de Genrieta ni del pañuelo del señor Rospit colgando del bolsillo de su cazadora. Lo único que dijo fue. «¿Qué buen aspecto tienes?». «Se ve que estás contenta en la casa». Con aquello salió apresurada hacia la cocina. «El té estará en cinco minutos». Eso le dio tiempo a Genrieta a meterse en el cuarto de baño para arreglarse el pelo y refrescarse la cara. Al mirarse en el espejo, deseó ser bonita y se tocó con suavidad donde el señor Rospit la había besado. La señora Patch llegó con una abundante merienda y Genrieta comió todo que le ofrecieron. Estaba sentada frente al señor Rospit con Batson en la alfombra entre ellos. En ese momento, deseó poder quedarse allí para siempre. Pero aquello no era posible, por supuesto. Terminó la taza de té y en contestación a sus suaves preguntas le contó lo que hacía últimamente en el trabajo, lo amable que era la señora Petitfer y lo mucho que le gustaba la gente con la que trabajaba. También le habló de Dickens y de Oye y del pajarito que había hecho un nido en el fondo del jardín. Muy alto en el árbol. Demasiado alto para Dickens. En ese momento, sonó el teléfono y él se levantó a contestarlo. Cuando dijo Deirdre, Genrieta se levantó murmurando que iría a recoger su cazadora y salió de la habitación. No le apetecía nada oírle hablar con la señorita Stone, aunque no sabía por qué. La llamada fue breve y, al momento, él estaba en el recibidor a su lado. Perdona por la interrupción. Te llevaré a casa. Es solo un corto paseo y hace una tarde preciosa. Ya le he hecho perder mucho tiempo. Te llevaré en coche, Genrieta. Si te hace sentirte más cómoda, tengo que ver a Sir Peter para hablar de un asunto. Genrieta se sentó a su lado en el coche, con Batson en el asiento trasero y, ya que pensaba que él solo quería deshacerse de ella, se mantuvo en silencio ansiosa de no molestarlo más. Contempló sus largas y bonitas manos en el volante y pensó en lo capaces que eran, como él mismo. Esperaba que Deirdre Stone, cuando estuviera casada con él, lo cuidara y lo amara. Soltó un leve gemido, que se fuera al infierno la odiosa Deirdre Stone, pensó Genrieta con una repentina oleada de rabia. Es a mí a quien ama. ¿Qué pasa? Preguntó él sin mirarla. Nada, absolutamente nada. Me dio la impresión de que habías tenido un pensamiento molesto. Lo que era verdad, aunque ella no pensara reconocerlo. Cuando llegaron a los portones, ella salió del coche, le dio las gracias con el aliento entrecortado y se escabulló por las puertas interiores. La señora Petitfer estaba ya en casa. ¿Te ha traído en coche? Preguntó con amabilidad mientras escudriñaba la cara turbada de Genrieta. Pareces disgustada. ¿Quieres contármelo? ¿No será con el señor Rospit? No, oh, no. Él es tan amable siempre lo ha sido. Pensé que el señor Ensen me dijo que quería visitar la iglesia. Siéntate, Genrieta, y dime lo que ha pasado pero primero vamos a preparar una taza de cacao. Así que Genrieta le hizo un resumen de su día libre. Y quizá el señor Ensen se queje de mí y me despidan. Se enfadó tanto porque el señor Rospit le trató como a un niño malo. ¿Qué es lo que es? No te preocupes, cariño. Miquénsen quiere mantener una buena relación con sus tíos y no la arriesgaría por nada. Si ellos lo supieran se enfadarían con él y, además, el señor Rospit es bien capaz de ponerle en su sitio. Nuestro señor Rospit es un hombre muy pacífico, pero siempre habla en serio. Ya verás cómo el señor Ensen tiene buen cuidado de no acercarse a ti de ahora en adelante. Nunca debería haberme ido con él. No, no deberías, pero entiendo que te haya resultado muy incómodo rehusar su compañía. Además, tú no tenías ni idea de que fuera a comportarse mal. Es culpa mía debería haberte advertido, sonrió de repente. Me hubiera gustado ver al señor Rospit enfadado. Te dio una buena merienda la señora Patch. Ya habían terminado la cena, y Jen Rieta, convencida de que estaría despierta la mitad de la noche, se fue a la cama y se durmió en dos minutos. A la mañana siguiente, acompañó a la señora Petitfer a la casa sintiéndose nerviosa, pero a mitad de la mañana, mientras tomaban su café en la cocina oyó a la cocinera contar que el señor Ensen se había ido a Londres esa misma mañana. Dijo que ella se encontraba lo bastante bien como para trabajar y que no vendría en una temporada. No es algo usual en él. Yo diría que, si pudiera, no hubiera trabajado en su vida. Featers le contestó con ofendido orgullo. No nos corresponde a nosotros criticar a nuestros superiores, ni siquiera aunque tengamos razón. Cuando Jen Rieta subió al piso de arriba para bajar unas fundas de cojín que había que almidonar, la señora Petitfer les contó a los demás lo que le había ocurrido con el señor Ensen. Ella no es como esas chicas modernas. Bueno, es normal. Ha vivido en un orfanato y después, en una buhardilla con lo justo para comer, su audiencia asintió con simpatía. Fue una bendición que el señor Rospita pareciera cuando más lo necesitaba. La recogió y la invitó a su casa a tomar el té. Es un hombre amable donde los haya. No haría daño ni a una mosca. Todos estaban de acuerdo en eso. Nos corresponde a nosotros, dijo Featers con gran dignidad, cuidar a Jen Rieta de forma amistosa. Estoy seguro de que todos le deseamos bien. Hubo unos murmullos de asentimiento porque les caía bien a todos. Que alguien moleste a la chica y le daré su merecido, dijo la cocinera con firmeza ante el asentimiento general. Jen Rieta, sin saber que todo el mundo estaba preocupado por su bienestar, volvió a su ritmo de trabajo con rapidez. No había señales de Mike Ensen y pronto dejó de asomarse por las puertas antes de entrar a una habitación o vacilar al responder al timbre por si volvía inesperadamente. La vida volvió a su curso normal. Incluso aunque nunca volviera a ver al señor Rospit, tenía el recuerdo del suave beso en la mejilla. A veces, también recordaba el acoso del señor Ensen, pero al pensar en el señor Rospit lo olvidaba en el acto. Así que en conjunto estaba feliz. Más pronto o más tarde, Adam se casaría y tendría que superarlo como pudiera, pero hasta entonces permitiría a sus pensamientos volar libremente y atesoraría cuanta información oyera de él. Aquello no era mucho, porque era un hombre muy reservado a pesar de sus modales amistosos. Aquel era un sentimiento del que también participaba Deirdre, quien, a pesar de todos sus esfuerzos, había sido incapaz de conseguir otra invitación de pasar algunos días en casa del señor Rospit. Había intentando cruzarse con él unas cuantas veces, haciendo que su madre descubriera a través de sus amigos comunes donde podría estar cenando con amigos mutuos y después consiguiendo que la invitaran a ella. Él se había mostrado amistoso en aquellas ocasiones, pero eso era todo. Las preguntas acerca de su vida privada habían sido evadidas con buen humor y sus indirectas delicadas acerca de que se vieran con más frecuencia habían sido recibidas con educación. Si pudiera llamar su atención. Los nuevos vestidos no habían hecho ningún efecto en él. Podría halagarla, pero ella creía que ni siquiera se había fijado en su atuendo. Podría haberse ahorrado un montón de tiempo y de dinero si hubiera sabido que sólo la miraba con indiferencia arropada de buenos modales, mientras que si alguna vez pensaba en su aspecto, era sólo para compararlo con el atuendo sobrio de Henrietta. No era que no imaginara a Henrietta con un atuendo más alegre y atractivo, pero estaría guapa con todo, hasta con un saco. Aquellas observaciones, se dijo a sí mismo, eran sólo por interés natural hacia su bienestar. Era de esperar que conociera a algún joven y se estableciera y, entonces, él podría desprenderse de su imagen, que cada vez le asaltaba con más frecuencia. Capítulo 6 A una semana de la Pascua, Henrietta ya estaba entrenándose como guía. Todos los días, la señora Petitfer le hacía dar una vuelta por las salas abiertas al público y le recitaba su contenido para hacérselo repetir a continuación hasta que se lo supo de memoria. Estaba el salón de baile, la enorme sala de estar que apenas usaba la familia, la sala de banquetes, que nunca se usaba salvo para bautizos, bodas y funerales, el recibidor principal y la imponente escalera que subía a las dos únicas habitaciones abiertas al público. Las dos tenían camas con dosel, marquetería y telas lujosas. La segunda habitación contenía una tabla flamenca que valía una pequeña fortuna y un reloj Luis XV en la mesilla. Lo fabricó Pierre Leroy, por si alguien te lo pregunta, aunque apenas lo hacen. La alfombra de esta habitación es Aubuson y la de la otra tabriz, pero eso ya lo sabes porque me ayudaste a limpiarlas, ¿verdad? Hacia el final de la semana, Henrietta era un manojo de nervios. La casa se abriría el lunes de Pascua y ella pasó su habitual domingo sentada en la oficina poniéndose cada vez más nerviosa, un estado de nervios que la señora Petitfer le curó cuando apareció poco antes de cenar. Soy una visitante, le dijo a Henrietta. Dame una vuelta por la casa. No te preocupes, no hay nadie y es una oportunidad estupenda para que ensayes. Henrietta, mucho más calmada ya, condujo a la señora Petitfer de habitación en habitación ensayando su discurso. Muy bien, la felicitó la señora Petitfer. Lo harás bien. Recuerda que los visitantes vienen a ver la casa y su contenido, no a ti. Había sido un éxito rotundo, le dijo Lady Ensign a la señora Petitfer cuando el último grupo de turistas abandonaron la casa. La dueña había estado en el mostrador de la terraza, convertido ahora en un café para la ocasión. Nos ha ido muy bien en el café. Siempre me sorprende la cantidad de gente que quiere visitar esta casa. ¿Qué tal se las ha arreglado Henrietta? Ha tenido muchos errores. Ninguno. Es inteligente y amable y quiere aprender todo lo que veo hace. Espléndido. ¿Crees que será capaz que hacer de guía todas las tardes? Perfectamente, Lady Ensign. No quiere cambiarle el día libre. Ahora tiene los martes. ¿Por qué no le dejamos el sábado? Tiene el domingo por la mañana, ¿verdad? Así podría quedarse fuera a pasar la noche. Ella no tiene ningún sitio a dónde ir, Lady Ensign. Claro, qué tonta soy. No ha hecho algún amigo en el pueblo. Bueno, todo el mundo la conoce, le cae bien a la gente y visita a la señora Tibbs de vez en cuando, pero amigos no. La señora Petitfer frunció el serio. Es tímida y reservada y nunca habla de sí misma, aunque se interesa por todos los demás. Está contenta. Oh, sí. Y es una compañera muy poco exigente. Me cae muy bien. Puedo decirle que usted está contenta con ella, señora Ensign, y que si quiere librar los sábados por la tarde. Hará de guía el resto de la semana. Sí, me atrevería a decir que entre las dos se podrán arreglar la mayor parte del tiempo. La señora Bruce, la mujer del vicario, trabajará los sábados por la tarde con usted y los miércoles si la necesitamos. Ese es nuestro día más ajetreado, ¿verdad? Henrietta se sonrojó de placer cuando a señora Petitfer le comunicó la satisfacción de Lady Ensign. Ya ha decidido que tengas los sábados libres para que tengas más tiempo de descanso hasta el domingo al mediodía. ¿Te parece bien? Sí, gracias. Pero usted seguirá con su día libre, ¿verdad? Sí, niña. El lunes normalmente es muy tranquilo y ahora tengo libre también el martes por la mañana. Eso me deja a mí un buen descanso también. La señora Petitfer se sentó con Olly en el regazo. Ahora dime, ¿qué te parecieron los visitantes? A veces puedes hacer el tour entero y nadie hace ni una sola pregunta. Henrietta reflexionó. Me sorprendió bastante que nadie me preguntara por la tabla es tan bonita. Había una anciana que preguntó por los relojes, pero el tercer grupo no dijo una sola palabra, solo preguntaron dónde podían tomar un té. La señora Petitfer soltó una carcajada. Los tenemos de todo tipo y, cuando viene alguien que está realmente interesado, es muy satisfactorio. Para cuando llegó el sábado, Henrietta se puso más que contenta ante la perspectiva de disfrutar de su merecido descanso. La avalancha de visitantes de Pascua se había quedado en un flujo constante, pero suficiente para mantener a la señora Petitfer o a ella ocupadas todas las tardes. Por las mañanas, se dedicaban a sus tareas habituales. Las habitaciones tenían que mantenerse inmaculadas, se limpiaba el polvo, se aspiraba todos los días y se revisaba que no hubiera desaparecido ningún objeto. Después se recogían los objetos perdidos y se guardaban con la fecha por si sus dueños lo reclamaban. Mientras se preparaba para salir el sábado por la mañana, Henrietta pensó que la semana había sido divertida. Se iría hasta Tasted, tomaría el almuerzo en el pequeño café y daría una vuelta por las tiendas. Pronto necesitaría ropa más veraniega. Tomó un café en el pequeño bar en el que pensaba almorzar y empezó a darse una vuelta por las tiendas. Llevaba una falda de punto, una americana y una blusa de color pastel. El señor Rospit, que salía de la tienda de lámparas de la esquina, se detuvo a mirarla. Era una pena que siempre llevara aquellos colores tan aburridos, aunque tenía que admitir que siempre era agradable a la vista. Cruzó la calle y la saludó. Se quedó muy asombrado al ver el sonrojo que le tiñó las mejillas. Tiene el día libre. Sí, y ahora tengo también los domingos por la mañana, así que es como tener libre el fin de semana. Debes de estar muy ocupada con los turistas. ¿Te gusta tu trabajo de guía? Ella se preguntó cómo lo sabría. Sí, mucho, él se quedó de pie mirándola sin hablar y Henrietta se sintió obligada a decir algo. También tiene usted el día libre. El fin de semana. ¿Quieres que tomemos una taza de café y me cuentas cómo te va todo? Acabo de tomar café, gracias. En ese caso, a menos que tengas algo especial que hacer, podrías acompañarme. Voy a visitar a la vieja ama de llaves de mi madre, vive en un pequeño pueblo de la costa de Essex. Pero ella no me conoce quiero decir, que sería la visita inesperada de una desconocida. Le encantará tener compañía. Matti vive sola, aunque tiene buenos vecinos a los dos lados de su casa y todos la visitamos con frecuencia. Te caerá bien, Henrietta y a mí me encantaría tener compañía. ¿No está Watson con usted? Él se rió. Oh, sí, es un compañero perfecto, pero por desgracia, no sabe hablar. Ella hubiera querido preguntarle por qué no estaba de irdre con él, pero se mordió la lengua. Pasar unas horas con él era una delicia que no se hubiera atrevido ni a soñar. Se metió en el coche, le frotó la cabeza a Watson y se permitió que la felicidad del momento superara a cualquier duda que pudiera albergar en cuanto a lo apropiado de seguir sus impulsos. Sin embargo, el señor Rospit parecía no tener la mínima duda. Sus modales eran naturales y amistosos y le iba contando historias de los campos y pueblos por los que pasaban y acerca del pueblecito de Toyesbury. Había sido un pueblo de pescadores en otro tiempo y al llegar a él le comentó. El mar hay un camino, bueno, varios caminos entre las marismas. El mar, repitió Henrietta, estirando el cuello por detrás de él para verlo mejor. A él le sugirió algo aquella ansiedad. ¿Habías visto el mar antes? Ella sacudió la cabeza. No, es maravilloso. Él bajó las ventanillas para que pudiera oler el aire. Es como beber agua muy fría y limpia que huele a gloria. Él contempló su placer y sonrió un poco. Una idea empezó a forjarse en lo más hondo de su mente, pero al aparecer el pueblo al doblar la siguiente curva, la olvidó al instante. Aparcó frente a uno de los chalets y salieron del coche. Les abrió la puerta una vieja dama muy arreglada de pelo blanco muy estirado en un moño, unas gafas antiguas de montura de plata y una nariz un poco chata. Las gafas dejaban ver unos ojos azules descoloridos que brillaron de placer. Señor Adam, alzó la cara para que la besara. Justo a tiempo, siempre ha sido un muchacho muy puntual. Se iluminó al mirar a Henrietta, que se sonrojó y le dirigió una mirada de reproche a Adam. Matty le puso la mejilla a Henrietta para que también le diera un beso. —Vamos adentro, cariño, me encantaría cotillear un poco contigo. Necesitarás arreglarte, sin duda. Una chaqueta y una falda tan bonitas. La casita era muy pequeña, limpia y con bonitos muebles. Mientras el señor Rospit se llevaba a Batson a dar un paseo, Matty condujo a Henrietta por la estrecha escalera. Hay un cuarto de baño, cariño. Baja cuando estés lista. Es muy agradable que hayáis venido los dos. Henrietta no se dio prisa, suponía que Matty querría preguntarle a Adam por ella. Cuando bajó, estaban los dos en el pequeño salón, cada uno sentado a un lado del sofá. Adam se levantó en cuanto ella entró y sacó una silla. —Debe ser interesante conocer a todo tipo de gente, dijo la anciana. —Sí, lo es, pero también ayudo en la casa. Debe dar placer manejar objetos como vieja plata y muebles antiguos. Yo no soporto la basura moderna. El señor Adam dice que trabajaste en su hospital. —Te gustaría, supongo, pero, ¿quién viviría en Londres cuando se puede vivir tranquilo en el campo? Se detuvo para tomar aliento. —Señor Adam, sea tan amable de abrir esa botella de Sherry que ha traído con usted y tomaremos una copita antes de que me ponga a cocinar. Entre los dos hicieron que Henrietta se sintiera como en su casa, sentados alrededor de la mesa de la cocina para comer los filetes de Matty y el pastel de riñón, con zanahorias de la huerta de un vecino y patatas del granjero local, que le llevaba los sacos cada vez que los necesitaba. De postre, había pastel de manzana. Puede que viva sola, pero no pasa ni un día sin que nadie se acerque por aquí y tu madre, Adam, me llama sin falta cada semana. Va a bajar a verme en cuanto haya nacido el niño. ¿Cómo está la señorita señora Langley? ¿Ya estará casi a punto, no? La próxima semana, Matty, se dio la vuelta hacia Henrietta. Mi hermana pequeña está esperando su primer hijo y mi madre está con ellos. Viven en Cumbría. Tengo otra hermana casada también que tiene dos hijos. Mis padres viven en la costa de Nortumbria. Eso está bastante lejos, comentó Henrietta. Pero conseguimos vernos todos con bastante frecuencia. Como no dijo nada más, Henrietta ayudó a Matty a fregar y preparar la bandeja del té, preguntándose qué pasaría a continuación. Debería ir ella a dar un paseo para dejarles hablar si lo deseaban. Cuando volvió al salón, él se levantó. Matty se echa una siesta después de comer. Nos llevaremos a Batson a dar un paseo. Matty seguía en la cocina. No querrán hablar. Quiero decir, que si ha venido a verla podrían querer hablar en intimidad. Él sacudió la cabeza. Matty necesita un descanso, sobre todo después de la emoción de la visita. Después del té, puede ir un rato a la cocina y dejarnos solos, pero solo si piensa que debe. Bueno, sí, siento que debo. Y espero que estar yo aquí no haya estropeado su visita. Al contrario, creo que le gustará volverla a ver. Ella ha tenido una vida larga y de mucho trabajo y le encanta hablar de ello. Sería encantador tener una abuela como ella. No había autocompasión en la voz de Henrietta, solo deseo. Una repentina punzada de pena le hizo decir con brusquedad. Está lista para salir. Tomaremos la carretera de las marismas. Hay un puerto en uno de los acantilados. Podría gustarle verlo. Caminaron durante una hora o así y Henrietta no dejaba de aspirar con intensidad el aire parándose de vez en cuando para contemplar el mar mientras Batson correteaba alzando los palos que Adam le tiraba. No hablaron mucho. Ella era una compañía pacífica, pensó él. No se quejaba de que se le estropearan los zapatos ni le recordaba que se estaba despeinando. De hecho, reflexionó con diversión, se olvidaba de él de vez en cuando mientras se inclinaba sobre un pequeño charco de agua o recogía caracolas y piedras. Cuando regresaban a casa, él le comentó. Creo que debería volver aquí de nuevo. Una hora o así no es suficiente. Incluso aunque no volviera nunca, no me olvidaría de esto en mi vida. Tomaron el té con Matt y cuando terminaron, Henrietta se fue a la cocina y cerró la puerta diciendo que le tocaba a ella hacer su parte. Matt y pareció dudar. No hace falta que friegue los cacharros. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Creo que Henrietta piensa que debemos tener una charla acerca de ella. Y de hecho, yo me alegraría de pasar cinco minutos a solas contigo, Matti. Es hora de que te hable de Henrietta. Basta decir que ha tenido una vida dura hasta que ha conseguido ese trabajo en casa de Lady Ensign. Lo creas o no, nunca había visto el mar. Tiene libres el sábado y el domingo hasta el mediodía. ¿Te importaría invitarla a pasar la noche aquí de vez en cuando? La invitación debería salir de ti porque, si supiera que yo lo he sugerido, lo rechazaría al instante. Tiene mucho orgullo. Yo pagaré los gastos, por supuesto, y tendrá que ser cuando yo tenga un fin de semana libre. Eso ya lo arreglaremos más tarde. Nada me gustaría más, un poco de compañía de vez en cuando y un poco de charla, Matti le dirigió una mirada sesgada. ¿Te gusta, eh? Me interesa, Matti, y me gustaría ver que se asegura su futuro. Se lo tiene merecido. Está bien educada, dijo Matti con suavidad. No importa la ropa, la habrá comprado para que dure, supongo, y no se gasta el dinero en las cosas bonitas que les gusta a las chicas de su edad. Esperemos que encuentre a algún buen hombre que la cuide. El señor Rospit frunció el ceño y asintió a regañadientes. Cuando subieron al coche, Watson, muy cansado del espléndido paseo, saltó al asiento trasero y roncó con suavidad. Matti salió a la puerta a despedirlos. Había besado a Henrietta y le había obligado a aceptar un bote de mermelada casera. Espero volverte a ver, quizá podamos pensar en algo. Henrietta le dio un abrazo. Cuando me den las vacaciones, quizá venga a pasar un día si me acepta. Después de que termine la estación turística. Mientras conducían de vuelta, Henrietta pensó en el día que había pasado. El señor Rospit estaba silencioso y ella no intentó hablar, el silencio no era incómodo y, si él quisiera empezar una conversación, ella estaba dispuesta a seguirla. Al cabo de un rato él comentó. Matti es una anciana encantadora, ¿verdad? Le encanta tener visitas, aunque diga que nunca está sola. Mi madre quería que se instalara en una casita cerca de su casa, pero ella nació por aquí y ya había decidido terminar sus días en Toyesbury. Me gustaría poder pasar más tiempo con ella. No tiene familia. Un hermano muy viejo que vive en vales y sobrinos en Australia. Él volvió a quedarse callado y Henrietta se preguntó en qué estaría pensando. Quizá estuviera preocupado por alguna operación seria que tendría que hacer. El señor Rospit nunca se preocupaba por su trabajo, la cirugía era una cosa tan natural para él como respirar. Podría preocuparle a algún paciente, pero nunca su habilidad con un bisturí. No estaba preocupado, solo impaciente ante la idea de que se había comprometido para cenar con Deirdre esa misma noche. Que la invitación hubiera sido casi obligada y los buenos modales le hubieran impedido rechazarla, convertía la perspectiva de pasar una tarde con ella en algo de lo más desagradable. Miró a hurtadillas el perfil tranquilo de Henrietta. Tenía unas pestañas muy largas y rizadas. Se preguntó por qué no se habría fijado antes. Tampoco se había fijado en su pequeña nariz un poco respingona. Una pena que no fuera ella con la que saliera a cenar. Eran poco después de las seis cuando se detuvo en los portones de la mansión. Henrietta se inclinó hacia atrás para despedirse de Batson y salió cuando Adam le abrió la puerta. Extendió una mano. Gracias por un día tan encantador, dijo con una sonrisa. Qué agotador es amar a alguien tan inalcanzable, pensó. Yo también he disfrutado. Por un momento pareció que el señor Rospit fuera a decir algo más, pero solo le estrechó la mano con brevedad. Volvió a entrar en el coche y arrancó como si ya estuviera harto de ella. Bueno, quizá fuera verdad, reflexionó Henrietta, al dar la espalda al magnífico coche con una sonrisa hacia la señora Petitfer, que había salido a abrir la puerta. Henrietta le contó el día que había pasado mientras cenaban y la señora Petitfer estuvo de acuerdo en que había sido muy amable por parte del señor Rospit llevarla a ver el mar, pero se guardó sus pensamientos para sí misma. Henrietta era una chica encantadora, justo del tipo que podría perder la cabeza por alguien como Adam Rospit, algo que sería un error. Desde luego, no sería ella la que animara a la chica a alimentar esperanzas, pero el señor Rospit no tenía ni idea del encanto que ejercía en las mujeres. Además, corría el rumor de que se casaría con Dave Drestone. Lo que no funcionaría de ninguna manera, dijo la señora Petitfer en voz alta. Un comentario que le hizo a Henrietta alzar la vista con sorpresa hacia ella. Adam condujo hasta Londres de muy mal humor. Tendría que reprimirlo más tarde, por supuesto, pero ahora que estaba a solas podía abandonarse a su enojo. Para empezar, le había estropeado el fin de semana, y Dios sabía que no conseguía disfrutar de uno entero muy a menudo. Para olvidarse de la tarde que se le echaba encima, paró a un lado de la carretera, sacó el teléfono del coche y llamó al jefe de departamento, que le dijo con sorpresa que esa tarde no había nada urgente. Pensé que estarías enterrado en tu pueblo, comentó. Lo estaba. Por desgracia, he tenido que volver a la ciudad por un compromiso. Te daré el número del restaurante y así sabrás dónde estoy si necesitas que te eche una mano. Esperemos que no. Acaba de llamar Burrobs para decir que no estará disponible porque su hija pequeña tiene sarampión. ¿Tienes un par de internos para urgencias, Peter? Sí y mientras el sábado transcurra con normalidad, creo que seremos suficientes. Adam siguió conduciendo hacia el West End para aparcar en una casa del barrio de Chelsea. Le abrió una doncella de cara a Oscar que le condujo al piso de arriba donde Deirdre le estaba esperando. Adam. ¡Qué encantador verte! Parece que han pasado siglos, se acercó a él. Tomamos una copa antes de salir. Él echó un vistazo a su reloj. He reservado una mesa para las ocho en punto. Creo que será mejor que nos vayamos. Ella hizo un puchero y después sonrió. Muy bien. Podremos hablar durante la cena. Has tenido un fin de semana ajetreado. Debe de ser maravilloso para ti poder pasar una tarde alejado de enfermedades y penas. Cuando subieron al coche, su perfume le pareció sofocante. Henrietta, reflexionó, olía a María un leve aroma de champú y jabón. Deirdre tardó mucho en decidir lo que quería cenar, preguntando por cada plato. Siempre tengo cuidado con mi dieta, le dijo a Adam. Siempre he sido muy remilgada con la comida. Él se preguntó si tendría siquiera hambre cuando sujetó con delicadeza la pata de una langosta. A mitad de su plato de chuletas de cordero, le llamaron al teléfono. La voz culpable del jefe de departamento le dijo. Me siento fatal teniendo que interrumpir lo que debe ser una tarde deliciosa, pero estamos desbordados. Hay un paciente de urgencias que me gustaría que vieras. Le hemos tomado unas radiografías y tiene una fractura depresiva en la base del cráneo, producida por un hacha, parece. Hay un fragmento introducido en el lóbulo temporal. Estaré contigo en quince minutos. Adam volvió a la mesa. Deirdre seguía con su cordero y alzó la vista al verlo llegar. ¿Qué vida tan agotadora llevas, Adam? Dijo juguetona. Mira que ser interrumpido en mitad de una cena. Le sonrió y dijo con agudeza. Bueno, siéntate. Estaba aburrida yo sola. Me temo que debo irme. Era del hospital. Lo siento, Deirdre. Pagaré al salir, así que por favor, termina tu cena y el maitre te buscará un taxi. Ella se puso furiosa. Esperas que me quede aquí yo sola. Lo menos que podrías hacer es llevarme a casa. Mientras lo hiciera, podría morir un paciente, le recordó él con voz calmada, me temo que este es uno de los azares de pasar la tarde con un médico. Por favor, perdóname. Ella estaba blanca de la rabia que intentaba contener. Lo que estoy viendo es que ya es hora de que alguien te tome en sus manos, Adam. ¿Necesitas una esposa? Él no respondió y solo dijo adiós, habló un segundo con el maitre y se metió en su coche. Las calles estaban bastante tranquilas y llegó a hospital poco después de los 15 minutos que le había prometido a Peter. En cuanto examinó al hombre, decidió operar. Este hombre no tiene ninguna oportunidad tal y como está y será asunto de vida o muerte. Avisa a quirófanos, de acuerdo. Estaré arriba en 10 minutos. Ya no tuvo pensamientos para nadie excepto para su trabajo y, cuando por fin el hombre fue llevado a cuidados intensivos, era demasiado tarde como para volver a su casa. Decidió quedarse esa noche en el apartamento, ver al paciente pronto por la mañana y volver a su casa a pasar el resto del domingo. Eran apenas las 6 cuando el señor Rospit abandonó el hospital la mañana siguiente. Su paciente se mantenía estable y no podía hacer nada de momento. Condujo por las tranquilas calles y enseguida estuvo entre árboles y sembrados. Casi no había tráfico y, una hora después, estaba abriendo la puerta de casa para ser recibido por el ladrido alegre de Batson y el saludo de la señora Patch. Estábamos empezando a preguntarnos qué le habría pasado, señor Adams. Le dirigió una mirada inquisitiva al aparecer en el vestíbulo. Tenía aspecto de estar muy cansado. No suficiente sueño y preocupación por algún paciente. Se preguntó qué le habría pasado a la señorita Stoney. Le había dicho que la había invitado a cenar. Tendré el desayuno en la mesa para cuando se haya duchado y cambiado. Huevos y bacón, tomates y champiñones. Bendita sea usted. Y una tostada de pan frito. Estará en 10 minutos. Adam silbó a Batson y subió a su habitación. Cuando bajó, llevaba traje de tweed y corbata. A la iglesia. Preguntó la señora Patch, poniéndole un plato bien cargado delante. Sí, hoy tengo que leer el sermón. Una vez allí, vio a Henrietta al instante, sentada en su banco habitual, pero estaba escuchando al vicario con atención y no lo vio. Después del servicio, se prometió a sí mismo, podrían pasear juntos. Pero, cuando llegó al porche de la iglesia, ella ya había desaparecido y volvió a casa un poco decepcionado. Le hubiera gustado contarle la larga noche que había tenido, algo que le sorprendió, porque a él no le gustaba hablar de su trabajo. Pero el recuerdo del día que habían pasado con Matt y flotaba en su mente. Ella sí lo había visto, por supuesto y se había escabullido para no imponerle su compañía después del día que habían pasado juntos. Menos mal que hubo más visitantes de lo normal por la tarde y no tuvo tiempo de pensar en él. Fue en la cocina, mientras tomaban el té después de que hubiera desaparecido el último turista, cuando Henrietta escuchó a la cocinera contarle a Featers que habían visto llegar a casa al señor Rospit después de las siete de la mañana. Y me contó la señora Patch que cenó en Londres con la tal señorita Stoney. Eso suena a campanas de boda, ¿verdad? Featers le cortó. Eso es algo que no sabemos. No creo que el señor Rospit se comporte de forma poco caballerosa ni siquiera con la joven con la que pretenda casarse. Creo que es más probable que estuviera en el hospital. Henrietta esperaba que Featers tuviera razón, pero había que contar con Deidre. Después de todo, ella era una mujer bien vestida, guapa y de la misma clase social que el señor Rospit. De hecho, pensó Henrietta intentando ser justa, sería una esposa espléndida para un eminente cirujano, una mujer que conocía a la gente adecuada y mantenía íntimas cenas y llevaba la ropa adecuada. La odio, pensó Henrietta sentada en la cocina escuchando los cotilleos. Como el lunes era el día libre de la señora Petitfer, Henrietta se levantó pronto, atendió a las necesidades de Dickens y Oye, se tomó su taza de café y su desayuno antes de subir a la casa. Había mucho trabajo y Henrietta, que había aprendido que el trabajo era el mejor antídoto para muchas de las cosas menos agradables de la vida, se alegró de estar muy ocupada. Sin embargo, no pudo evitar que la atractiva cara del señor Rospit la asaltara de vez en cuando. Fue una pena que por la tarde sólo llegaran un puñado de visitantes. Le hubiera encantado recibir a una multitud que la distrajera de sus pensamientos. No hubo ni rastro de él durante la semana, aunque Featers mencionó un día en la cena que Sir Peter y Lady Ensen cenaban con él a la noche siguiente. El sábado Henrietta se fue a Safrongualden, más allá de Tasted. Era un pueblo más grande y con más tiendas. Como los días eran más cálidos y el verano no quedaba lejos, decidió buscar ropa más veraniega. Se compró un vestido de safari y otro de flores y la dependienta le dijo que era perfecto para unas vacaciones. Henrietta pensó que sería muy improbable que se fuera de vacaciones, pero no lo comentó. Quizá más adelante, cuando su lucha estuviera más repleta. El señor Rospit estaba en la iglesia el domingo, pero sólo le dirigió un amistoso vaivén de cabeza. Ella no había esperado más, pero al mismo tiempo, sintió una oleada de decepción que suprimió al instante. No podía evitar amarlo, pero animar el amor no le haría ningún bien. Quizá fuera mejor que no acudiera a la iglesia, pero eso era algo que no quería dejar de hacer. En lo más profundo de su mente, seguía la vaga idea de que Deirdrestone se casaría con él y se iría a vivir al pueblo y, entonces, ella no sería capaz de vivir allí también. Había habido más rumores sobre ellos en la cocina, aunque quizá sólo hubieran sido eso, rumores. Le sorprendió que el personal de la mansión supiera tanto acerca de todos los del pueblo y, aunque no prestara mucha atención, sí hizo caso cuando la cocinera dijo que el señor Ensen estaba en la India. Se ha ido a pasar unas largas vacaciones, le he oído comentar al señor Rospit la otra tarde. Y se comenta que los señores irán a Estados Unidos a visitar a la señorita Trudy. Está embarazada de nuevo, he oído. Entonces, Featers les cortó diciendo que ya serían informados a su debido tiempo. Fue él mismo el que hizo el anuncio el domingo siguiente. Lady Ensen y Sir Peter viajarán a Estados Unidos dentro de diez días. La casa se cerrará por un periodo de dos semanas. Tendremos cada uno de nosotros una semana de las vacaciones anuales y por razones de seguridad nos quedaremos la primera semana Agnes, la cocinera, Henrietta y yo. La segunda semana le tocará a la señora Dale, a la señora Petitferati, a Dee, y a Maud. Puede que recordéis a Fletcher, que se fue al casarse. Es el que vendrá por dos semanas y Jimmy, el hijo mayor del jardinero, hará lo mismo. Hubo una oleada de exaltación y todos empezaron a hablar a la vez. Con el asado olvidado en sus platos, empezaron a hacer sus planes. Fue la señora Petitfer la que le dijo en voz baja a Henrietta. Puedes quedarte en la casa las dos semanas, hacer viajes durante tus vacaciones y cuidar de tus gatos. No te importará estar sola mientras yo estoy fuera. Por supuesto que no, dijo Henrietta demasiado rápido. Pero sonrió con amplitud y todos asintieron y le devolvieron la sonrisa. Una pena que la niña no tenga ningún sitio a dónde ir, dijo la señora Petitfer al ama de llaves mientras tomaba su última taza de té. Capítulo 7 El señor Rospit, informado de los sucesos acaecidos en la mansión, cenó y dio rienda suelta a sus pensamientos. No existía motivo alguno, se dijo, para preocuparse por Henrietta. Ella se sentía feliz donde estaba. Aún así, un poco más tarde, dejó su pluma sobre la mesa y echó mano al teléfono. Henrietta dio muchas vueltas al asunto de sus vacaciones. Marcharse no entraba dentro de sus posibilidades, pues no podía permitírselo. Además, ¿a dónde iría? Adi viajaría a un campamento con su novio. Será fenomenal, dijo a Henrietta. Diversión a todas horas, ¿sabes? Bailes, conciertos y ni un solo momento de aburrimiento. La señora Petitfer tenía una hermana que vivía en Wiltshire. La cocinera tenía un hermano en Clapham Common. Todos tenían algún lugar donde ir, pero se cuidaban de no hablar demasiado sobre ello cuando Henrietta estaba presente. En cualquier caso, no disponían de mucho tiempo para hablar, pues varias habitaciones debían cerrarse mientras los ensen se hallaban ausentes, y debían preparar otras para los dos hombres que iban a alojarse en la mansión, y bajar cosas de los enormes áticos. Además, la cocinera estaba ocupada llenando el congelador para aprovisionar a todos los que se quedaran allí durante sus días de asueto. En la casa reinaba el silencio cuando, dos semanas después, Henrietta se dirigía a cenar después de encontrarse con la señora Petitfer en el camino. Featers le dio una carta cuando se sentó. Es para mí. No conozco a nadie. Anda, ábrela, sugirió alguien. Era de Matty, y decía lo siguiente. Sería agradable volverte a ver. Me preguntaba si estarías de vacaciones. De ser así, ¿te apetecería venir a pasar unos días conmigo? Casi no salgo, y me alegraría disfrutar de tu compañía. Supongo que estarás ocupada ahora que comienza la temporada alta, pero aún así te escribo por si acaso dispones de unos días libres. ¿Acaso tengas otros planes, y también puede que te aburras aquí, pero me encantaría que vinieras? Henrietta releyó la carta y luego alzó la vista hacia las caras que la observaban. Es de una viejecita que vive en Toyesbury. Yo yo la conocí hace poco tiempo. Todos escucharon sus explicaciones asintiendo y sonriendo, como si la cosa fuera nueva para ellos, aunque hacía tiempo que la señora Petitfer les había hablado de su visita a la venerable anciana. Nadie hizo comentario alguno, y solo expresaron su alegría ante la inesperada invitación para Henrietta. Featers tomó la palabra. Si esta señora tiene teléfono, podrías llamarla desde aquí para concertar tu visita, Henrietta. Esto es, si te apetece ir. Oh, claro que me apetece, señor Featers. Le parece que podría pasar una semana con ella. No sería demasiado tiempo. Por supuesto que no. Deduzco que la señora vive sola, no es así. Sí. Es muy mayor, pero no está sola. Creo. Verás una cara nueva, alguien distinto con el que hablar. Acaba de cenar y llámala. Puedes utilizar el teléfono de la oficina. La voz de la vieja Matti se oía complacida. Ven todo el tiempo que quieras. Tendrás que tomar un par de autobuses, pero estaré esperándote en la parada. El sábado, has dicho. Una semana entera con compañía, me encanta la idea, querida mía. No te aburrirás. Aburrirme. Claro que no, Matti. Me muero de ganas de verte y contemplar el mar. Matti marcó otro número tras hablar con Henrietta. El señor Adán podía afirmar que su único interés por Henrietta era ver que disfrutaba de unas breves vacaciones, pero Matti sabía que había algo más. Henrietta se informó de los horarios de autobuses que la llevarían hasta Toyesbury. Debía hacer un transbordo en Braintree y otro en Maldon. Sería un largo viaje, por lo que se pondría en marcha a primera hora. No le agradaba dejar solos a Dickens y Oye, a pesar de ser consciente de que serían bien cuidados por el resto del personal. Sin duda los alimentarían bien, y no les faltaría un regazo donde hacerse un ovillo. Metió en una pequeña bolsa de viaje sus dos vestidos nuevos, un par de blusas y unas pocas cosas más. Luego se despidió de Dickens y Oye, y Featers le dijo adiós en la puerta. Sin más se encaminó hacia el pueblo para tornar el primer autobús de la mañana. La historia se repetía. Apenas llevaba un minuto en la parada cuando apareció el señor Rospit, que le dio los buenos días con educación. De viaje. Matti me ha invitado a pasar unos días en su casa. La expresión sorprendida del señor Rospit parecía genuina. Debería haber sido actor. Matti. Pues yo también voy a verla. Tengo el día libre y pensé que podía darle una sorpresa. Es magnífico. El hombre se apeó del coche y metió en el maletero la bolsa de Henrietta. Llegaremos a tiempo de tomar el café. Henrietta titubeó, ajena a las caras curiosas que los observaban. No sé. Quizás yo podría retrasar mi visita hasta mañana. ¿No quieres que te vean conmigo? No sea ridículo, señor. Sabe lo que quiero decir. Matti quizás preferiría estar a solas con usted. El autobús frenó frente a la parada y zanjó la discusión. El señor Rospit acomodó a Henrietta en el coche y, tras saludar a la gente de la cola, se puso al volante. Jamás conocí a una chica a la que le gustara tanto discutir. Watson asomó el hocico entre ellos y ella lo acarició. Vaya, al menos eres cortés con él, comentó el señor Rospit. Cortés. Por supuesto que soy cortés, pero no me ha preguntado si quería ir con usted. No le había gustado la forma en que el señor Rospit la había metido en su coche, pero su actitud cambió de súbito. Lo siento, no quería decir eso, solo que me ha pillado por sorpresa. Muy bien. Ahora, si no es demasiado pedir, podrías contarme cómo te las has apañado para conseguir unas vacaciones. El hombre escuchó su explicación, aunque ya conocía los detalles, prestándole atención y con el debido grado de interés. A Matti le encantará tu visita. Seguro que te lleva por todo el pueblo visitando a sus amigas. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Hasta el próximo sábado. Te traeré, y antes de que te niegues, debo decirte que ya tenía previsto visitar a Matti la semana que viene. Debe firmar los documentos que voy a dejarle hoy. Lo cual le pareció razonable a Henrietta. Cuando llegaron a la casita de Matti, recibieron una cálida bienvenida. No es maravilloso verte de nuevo, Henrietta, y recibir la inesperada visita del señor Adam a la vez. Tengo café hecho y un bizcocho delicioso. Vamos adentro. Él no alargó su visita, llevó la bolsa de Henrietta a la pequeña habitación que había sobre el porche, tomó el café y la mayor parte del bizcocho y, luego, mientras Henrietta contacto subía a la habitación para sacar sus cosas de la maleta y así dejarlos solos, mantuvo una breve conversación con Matti. Cuando bajó de nuevo, observó que la charla había puesto muy contenta a Matti. Apenas tuvo tiempo para darle las gracias al señor Rospit y despedirse de él. Las dos mujeres salieron a la puerta y allí permanecieron hasta que el coche desapareció de su vista. Henrietta se sintió alegre ante la perspectiva de volver a verlo una semana después. Henrietta no olvidaría nunca la semana que siguió. La viejecita acaso tuviera muchos años, pero poseía el espíritu de una jovenzuela disimulado bajo los modales de una abuelita ideal. No le costó nada conseguir que Henrietta le hablara de su triste infancia, de sus esfuerzos por salir adelante, de su falta de recursos económicos. Es fantástico que el señor Adam se topara en tu camino, afirmó, prosiguiendo alegremente tras observar el sonrojo de Henrietta. Y todavía mejor que Lady Ensen precisara ayuda en la mansión. Y una cosa conduce a la otra, piénsalo. Si él no te hubiera visto en Tasted y traído aquí, ¿acaso jamás te habría conocido? Ni yo a ti. Es tan tan reconfortante tener a alguien, ¿sabes lo que quiero decir? No sé cómo explicarlo. Matty le dio una palmadita en el brazo. No hace falta, querida. Sé perfectamente cómo te sientes. Ahora, si estás lista, iremos a ver si la señora Batkins tiene la lana que le encargué. Al señor Adam le hago los gruesos calcetines que lleva bajo las botas de goma. Él no se preocupa de sí mismo como es debido. Necesita una esposa. Henrietta a punto estuvo de mencionar a Deirdre Stone, pero se contuvo justo a tiempo. No era asunto suyo, y probablemente Matty ya había oído hablar de ella. Henrietta se enteró en esos días de muchos detalles sobre la familia de Adam. Su madre era una dama refinada, amable y considerada con todo el mundo. Su padre tenía parecido talante, y era un cirujano jubilado. Vivían en el norte, en la costa de Nortumberland, en una casa espléndida. Matty también le habló de sus hermanas, era una fuente de información, aunque no se prestaba a cotilleos. Obviamente, era una sirvienta leal y devota a la familia y siempre lo sería. Una tarde, fueron a visitar la vicaría a la hora del té y conoció al hijo mayor del vicario, un joven que estudiaba en un colegio religioso. Dio un paseo con él por los alrededores de la vicaría, recogiendo un poco de ruibarbo para Matty. David, que así se llamaba el joven, parecía bastante interesado en ella. Espero que nos volvamos a ver, observó con cierto apuro en un momento dado. ¿Estás libre los fines de semana? Tengo libre un día y medio. Estas son mis vacaciones anuales. Tengo mucha suerte de disfrutar de ellas, pues apenas llevo tres meses con Sir Peter y Lady Ensign. Yo regreso al colegio la semana próxima. Cuando venga de vacaciones otra vez, quizá podríamos pasar un día juntos. Sería agradable, gracias. Te ordenarán pronto. Dentro de un año y medio. Hay unos pueblecitos bellísimos en esta zona de Essex. ¿Te gustaría visitarlos? Me encantaría. Regresaron a la casa tras recoger el ruibarbo. Tras despedirse del vicario y su mujer, Matty y Henrietta se encaminaron hacia la casa. David es un joven muy agradable, observó Matty, mientras caminaban sin prisas a través del pueblo. Sí. Creo que será un buen pastor. Sugirió que, cuando regrese de vacaciones, podríamos visitar algunos pueblos de los alrededores. Fue un detalle muy considerado. Sin duda, convino Matty, guardando en la memoria la pequeña información. Se lo haría saber al señor Adam cuando lo viera. Jugando a Cupido a mi edad, se dijo a sí misma, riendo para sus adentros. Debería ser más sensata. El sábado por la mañana, Henrietta se arregló con esmero. Se lavó la cabeza y buscó, en vano, granos en su cutis. Se maquilló, se pintó los labios, se puso el vestido verde y bajó a desayunar. Matty le ofreció una tostada y un nuevo pasado por agua. Llevas un vestido muy bonito, querida. Una lástima que te hayas recogido el pelo con ese moño francés. Nunca lo llevas suelto. Pues no, Matty. En el hogar infantil teníamos que llevar el pelo recogido, y siempre lo llevo así desde entonces. Parece más más profesional. Puede que tengas razón. En cualquier caso, tienes una mata de pelo envidiable. Henrietta ayudó a Matty a fregar los platos sucios y luego subió para hacer las camas y limpiar el cuarto de baño mientras la anciana se ocupaba de la cocina. Pues sin duda el señor Adam querrá su café cuando venga, explicó Matty. Y el hombre apareció acompañado por el fiel Batson. Sacó una caja del maletero y, después de besar a Matty, la dejó sobre la mesa de la cocina. Luego se inclinó para dar un beso a Henrietta. Ella sirvió el café. Se echó hacia atrás y la observó. Por fin tienes un poco de color en las mejillas, y has engordado un poco. El tono rosado de sus mejillas no se debía enteramente al aire fresco y la luz del sol. He disfrutado de unas vacaciones maravillosas. Sus ojos chispeaban. Casi parecía bonita. ¿No has estado sola? Ni por un momento. Matty conoce aquí a todo el mundo. Hemos visitado a mucha gente. Una tarde incluso tomamos el té en la vicaría. El señor Rospit se rió para sus adentros al conocer sus entretenimientos tan poco sofisticados. ¿Conociste a David? Estudia. Sí. Me enseñó el jardín. Cuando vuelva de vacaciones, quiere llevarme a visitar algunos pueblos de los alrededores. Esto es, si estoy libre. De verdad. El señor Rospit sintió un asomo de irritación. Su tono era frío, y Henrietta lo miró sorprendida. Entonces, apareció Matty y recuperó su apariencia plácida de costumbre, por lo que ella supuso que se trataban de imaginaciones suyas. Como debía regresar con él después de la comida, dijo que subiría para preparar su equipaje. Así daría a Matty cierto tiempo para hablar con él. En menos de cinco minutos guardó sus cosas en la bolsa. Se sentó en la cama y se asomó a la ventana, deseando poderse quedar allí toda la vida. La tarde anterior se había dado un paseo por las marismas para ver el mar por última vez antes de recorrer el pueblo despidiéndose de todo el mundo. Aquella mañana se había levantado muy temprano y había puesto una lavadora con las sábanas que había utilizado. Luego había pasado la aspiradora por su habitación. Deseaba ahorrar a Matty las inevitables tareas que conllevaban las visitas. Miró su reloj, instrumento necesario que tuvo que comprarse con su propio dinero, y decidió quedarse en la habitación otros diez minutos. Matty tendría mucho de lo que hablar. En la cocina, Adam escuchaba pacientemente las interminables explicaciones de Matty, que le relató sin omitir detalle todas sus actividades de la semana. Es una chica encantadora, y muy capaz de cuidar de sí misma. Hace amistades donde quiera que va, no lo dudes. David, el hijo del vicario, se quedó embelesado con ella. Quiere pasar un día con ella cuando dispongan de la ocasión. Matty miró de reojo a su oyente. ¿Podrían hacer una buena pareja? Ah, los sueños de amor de los jóvenes, observó el señor Rospit. No sé si llegarán tan lejos, pero estoy segura de que Genrieta nunca se casaría con un hombre al que no amara. Y, como lo sabes, Matty. Lo siento en el alma, y es una pena en el fondo, pues dudo que tenga muchas oportunidades de conocer al hombre adecuado. Y, aunque lo conociera, ¿quién sabe si él la correspondería? Bueno, esperemos que las cosas le salgan bien. Estoy en deuda contigo, Matty, por cuidarla con tanto cariño. Dios le bendiga, señor Adam, pues su compañía me ha alegrado estos días. Será bienvenida siempre que quiera venir. Ya se lo he dicho. Se produjo un breve silencio. ¿Y qué me dice de usted, señor Adam, si no le importa la indiscreción? He sabido por la señora Dale que estaba considerando la posibilidad de casarse. Una tal señorita Stoney, me dijo, muy atractiva y elegante. Desde luego, la señorita Stoney es atractiva y elegante, y causó sensación cuando vino con su madre. La señora Stoney y mi madre se conocen desde hace muchos años, pero se ven muy de cuando en cuando. Lo que me recuerda que mi madre vendrá a visitarte en breve. Se quedará unos días conmigo y la traeré. Será un verdadero placer, señor Adam. No había respondido a ninguna de sus preguntas, pensó Matty, preguntándose la razón. Quizás él tampoco supiera las respuestas. Cuando bajó Henrietta, el señor Rospit se puso en pie. Llevaré a Watson a dar una vuelta mientras preparáis la comida, sugirió. Me gustaría salir hacia las dos. Esta noche debo regresar a la ciudad. Matty y Henrietta tuvieron el mismo pensamiento, la señorita Stoney, pero ambas aprobaron su sugerencia alegremente, prometieron que todo estaría dispuesto en la mesa cuando regresara, y se ocuparon con tareas innecesarias. Henrietta había esperado que él le pidiera que lo acompañara. La comida ya estaba prácticamente preparada, y solo faltaba poner la mesa, pero disimuló su decepción y se puso a hablar de sus vacaciones, conviniendo con Matty que volvería a visitarla. No espero que vengas todas las semanas, dijo Matty. Sé que es un viaje muy pesado y, además, tendrás otras cosas que hacer, pero de vez en cuando. Oh, Matty, claro que vendré a verte, y el viaje no es tan pesado. Miré los horarios de autobuses antes de que el señor Rospit se ofreciera a traerme y no hay problema para que venga a pasar el día. Hazlo siempre que quieras, querida. Sabes que puedes visitar a la vieja Matty en todo momento. Henrietta dejó la servilleta que tenía entre las manos para abrazar a su vieja amiga. No puedes imaginarte. Matty, es como tener una familia, alguien ahí. No sé cómo explicarlo. No hace falta. Sé muy bien lo que quieres decir. Ya vuelve el señor Adam. ¿Te importaría sacar el pastel del horno, querida? La conversación durante la comida fue alegre y desenfadada. El señor Rospit estaba de muy buen humor, y Henrietta estaba emocionada ante la perspectiva del viaje de regreso. Sentarse a su lado, escucharle hablar, fuera de lo que fuera, simplemente el sonido de su cálida voz. Una vez en el coche fueron despedidos por una Matty con los ojos llenos de lágrimas. El señor Rospit no dio indicios de desear hablar y, cuando Henrietta hizo un comentario referente a sus vacaciones, él respondió con un desinterés que le hizo tragarse la lengua. Henrietta supuso que todos sus pensamientos se dirigían a Deirdre. El señor Rospit suponía, con una irritación no deseada, que ella estaba pensando en David. Por tanto Henrietta pasaba el tiempo embriagada por el amor, sin pronunciar palabra, mientras él, enamorado aunque inconsciente del hecho, se decía que ahora Henrietta tenía los pies sobre terreno firme, con un empleo agradable y un joven de valía interesado por ella. No había ninguna razón para que siguiera preocupándose por ella. —¿Estás muy callada? —dijo de pronto. —¿Te da pena marcharte de Toyesbury? —Sí, claro que sí. He pasado una semana maravillosa. —Y gracias por traerme, señor Rospit. El servicio de autobuses es muy eficiente. Puedes venir a Toyesbury a pasar tus días libres siempre que quieras. En otras palabras, pensó Henrietta tristemente, —No debo esperar que me traiga en coche otra vez. Por supuesto, a Deirdre no le agradaría la idea, resultaba difícil imaginarse a Adam cediendo ante los deseos de otra persona pero, si estaba enamorado de ella. No había modo alguno de descubrirlo, pues era un hombre que se guardaba sus sentimientos. Frente a la casa le dio las gracias otra vez con voz tímida, dio una palmadita a Batson y luego, en un impulso le dijo algo de lo que se arrepintió al instante. —Espero que sea muy feliz, señor Rospit. Él abrió los ojos y Henrietta pudo ver su brillante azul, a menudo oculto tras las densas pestañas. —¿Por qué dices eso? —Bueno, usted ha dado un giro a mi vida, sabe. Ha sido amable, generoso y paciente. Merece ser feliz y yo le deseo toda la felicidad del mundo. —Gracias, Henrietta, respondió sin más, volvió a su coche y se alejó. —La señora Pettifer, asomada por una ventana de la casa, frunció el ceño al ver la cara de Henrietta. El señor Rospit debía dejarla en paz. Para ella era evidente que estaba enamorada del señor Rospit, y él no tenía la menor idea. La había acogido como si fuera un cachorrito abandonado, nada más. Y según los rumores que se oían en la cocina, la tal señorita Stone le había hecho perder la cabeza. Se encaminó a abrir la puerta. —Hombres. Hasta los mejores se mostraban ciegos para ciertas cosas. —¿Te has divertido? Preguntó a Henrietta alegremente. —Tienes un aspecto maravilloso. —Lo he pasado muy bien, señora Pettifer. Y he conocido a mucha gente. Espero que alguna de tus nuevas amistades sea de tu edad. —Oh, sí. Tomamos el té en la vicaría, y el hijo del vicario estaba de vacaciones. Es un joven muy agradable. Cuando regresan Sir Peter y Lady Hansen. Dentro de una semana, así que tenemos mucho trabajo. Debemos bajar unos cuadros antiguos del desván para colgarlos, y limpiar cortinas. Aquella noche antes de acostarse Henrietta escribió una carta a Matty. Haberle dado las gracias por su hospitalidad no le parecía suficiente, aunque las había acompañado con una caja de bombones de los que le encantaban. Además, la anciana esperaba con impaciencia la llegada del cartero cada mañana, las cartas, dijo a Henrietta, eran casi tan buenas como las visitas. Por tanto, le escribió hablándole de las cortinas y los cuadros, de lo contentos que se habían puesto Dickens y Oye al verla, de lo bonito que estaba el campo en su viaje de regreso. No mencionó al señor Rospit. Sufría solo de pensar en él. Adam dio un largo paseo a Batson y luego se encerró en su estudio hasta que la señora Patch entró con una bandeja para servirle una taza de té. —¿Se marcha esta noche, señor? —No, no, me iré mañana a primera hora, señora Patch. —¿Por qué le habría dicho a Henrietta que debía regresar a la ciudad aquella noche? —se preguntó. Respondiéndose sinceramente, pensó que lo había hecho en un arrebato porque le habían irritado los comentarios respecto a David. Aunque se le escapaba el motivo por el que le molestaba que Henrietta hiciera buenas migas con un joven adecuado para ella. Era una chica problemática que, por alguna razón, no podía quitarse de la cabeza. Cuando Deirdre le telefoneó aquella noche, sintió una tensión poco usual en él. Le esperaba una semana muy ajetreada, dijo a Deirdre cuando ésta le propuso que cenaran juntos alguna noche. Y se sintió aliviado cuando colgó el teléfono. No tenía la menor gana de ver a Deirdre. Además, solo se debía a su buena educación que hablara con ella cuando se encontraban ocasionalmente en la casa de algún conocido. Ella había dejado bien claro que le gustaría casarse con Adam, y éste le explicaría algún día que nunca había tenido intención alguna de proponerle el matrimonio. Henrietta dispuso de poco tiempo para pensar en sus vacaciones o en el señor Rospit. Había mucho trabajo que hacer antes de que regresaran los Enshen. Poner a punto las viejas cortinas, llenas de polvo y con los pesados flecos roídos por los ratones resultó una tarea engorrosa. Por suerte hizo buen tiempo, como esperaba la señora Pettifer, y pudieron extenderla sobre la hierba para cepillarlas y zurcir los desperfectos. Como contaban con muy poco tiempo, después de cenar, se dedicaron a bajar los cuadros que Lady Enshen deseaba ver colgados en los salones. Cuando regresaron los Enshen, reabrieron todas las habitaciones y comenzaron a utilizar los jardines, y los días se hicieron más ajetreados todavía. A Henrietta no le importaba, porque así no perdía el tiempo soñando despierta con el señor Rospit. Recibió una carta de David, en la que decía que esperaba verla otra vez, y resultaba tentador animarle a albergar esperanzas. Después de todo, como el señor Rospit se hallaba fuera de su alcance, lo mejor sería olvidarse de él cuanto antes y disfrutar de la vida. Tal vez David estaba ofreciéndole una oportunidad de conseguirlo. Sólo pensaba de esta manera durante el día, cuando preponderaba el buen juicio y no había lugar para romanticismos. Por la noche, decidía que nunca podría hacer una cosa así. Sería injusto llevar a David a albergar esperanzas cuando en su corazón sólo cabía Adam. Me convertiré en una vieja solterona, dijo a Dickens, que estaba hecho un ovillo entre sus pies. Así las cosas, escribió una carta a David diciéndole que estaría muy ocupada durante las semanas venideras, añadiendo que en el futuro volvería a visitar a Matty. Una semana después, decidió visitar a la señora Tibbs en la tarde libre del sábado. Por la mañana cumplió con sus obligaciones, se ocupó de los gatos y comió unos sándwiches. Luego se puso su vestido de flores, bajó al pueblo y se encaminó hacia la casa de campo de la señora Tibbs. Todavía no era la hora del té, así que se entretuvo paseando sin prisas por el campo. Cuando llegó a la casa de la señora Tibbs, se extrañó al encontrar cerrada la puerta, pues las tarde de los sábados la mujer casi siempre tenía clientes. Llamó pero no obtuvo respuesta alguna. Miró alrededor, preguntándose qué hacer. La casa de la señora Tibbs estaba apartada de las demás, y en la más cercana vivía un matrimonio anciano que no se preocupaban de nadie más, según le había explicado la señora Tibbs. Sería ridículo armar un escándalo y, aunque no deseaba fisgonear, dio la vuelta a la casa, impulsada por el presentimiento de que algo marchaba mal. La puerta trasera estaba cerrada, pero no tenía echada la llave. Henrietta se puso de puntillas para asomarse a la cocina. La señora Tibbs estaba tendida en el suelo y, sin perder un segundo, Henrietta abrió la puerta y entró. Había una tetera sin agua sobre el fuego encendido de la vieja cocina, y algo olía a quemado en el horno. Henrietta apagó los fuegos y luego se arrodilló junto a la señora Tibbs. Tenía un color horrible, debido sin lugar a dudas a la herida que sangraba en un lado de la cabeza. Henrietta no era enfermera, pero le sobraba buen juicio. No le costó encontrar el pulso de la señora Tibbs, luego llevó un cojín de la habitación principal y apoyó su cabeza sobre él. Pronunció su nombre, pero la mujer no respondió. Y tampoco reaccionó cuando probó a darle agua. No tenía teléfono. La señora Tibbs le había comentado una vez que le gustaría instalar uno, pero que a su marido le parecía demasiado caro. «Deberíamos tener uno», le había dicho, «pues no hay ninguno en los alrededores. El más cercano es el del señor Rosspit, y su casa está a unos diez minutos de camino a pie. Diez minutos andando equivalían a cinco corriendo». Henrietta buscó lápiz y papel y escribió, «No se mueva», e ido en busca de ayuda. Dejó la nota frente a la señora Tibbs, en un lugar que pudiera verla si recobraba la conciencia. Corrió tan rápidamente como fue capaz. Casi había llegado hasta el muro de la casa del señor Rosspit, cuando vio que éste estaba observándola desde el jardín. Estaba sin aliento, así que se puso a agitar los brazos para llamarle la atención. El muro de ladrillo tenía metro y medio de altura, y el señor Rosspit lo saltó con una agilidad increíble para su edad. Detuvo la carrera enloquecida de Henrietta abriendo los brazos para recibirla sobre su ancho pecho. «Menos mal que está aquí», dijo jadeando. La señora Tibbs fue a tomar el té a su casa y estaba tendida en el suelo de la cocina. «Ha perdido el sentido», y sangraba por la cabeza. Le dejé una nota. «Muy bien pensado», le dijo el señor Rosspit con voz pausada, «tranquilizadora». «Ven conmigo. En el coche perderemos menos tiempo». En cuestión de un minuto, el señor Rosspit sacó el coche del garaje para llevarlo hasta un lateral de la casa. Dejó a Henrietta en el enorme vehículo y luego se dirigió a la casa, regresando con su maletín y Watson. «Decía algo a gritos a la señora Patch, que trotaba tras él». A Henrietta le pareció una eternidad el tiempo que tardó en ponerse al volante. «Cuéntame exactamente cómo la encontraste y lo que hiciste», le preguntó el señor Rosspit cuando arrancó. Henrietta le explicó los pormenores. «Buena chica», fue el único comentario del señor Rosspit. Cuando entraron a la cocina, la señora Tibbs estaba en el mismo lugar donde la había dejado. El señor Rosspit se puso en cuclillas para examinarla, bajo la atenta mirada de Henrietta y Watson. «No tiene ningún hueso roto, pero se ha dado un buen golpe en la cabeza y sufre conmoción cerebral. Tendremos que llevarla al hospital. Tráeme una palangana llena de agua y una toalla limpia, por favor». Tras limpiar la herida a la señora Tibbs, se puso en pie. «Voy a telefonear desde el coche. Quédate aquí con ella, de acuerdo». Dijo a Henrietta antes de volverse hacia Watson. «Quieto ahí». Henrietta agradeció la compañía del fiel Watson. La señora Tibbs tenía muy mal aspecto. Y si recobraba la conciencia e intentaba levantarse. «Gritaría para pedir ayuda», decidió, haciendo gala de su buen juicio. El señor Rosspit regresó. «Henrietta, extiende una manta sobre el asiento trasero y ábreme la puerta. Vamos a llevarla a Safron Walden. No vale la pena perder tiempo esperando una ambulancia. Ya he avisado al hospital y nos esperan. Watson y tú iréis delante conmigo». Watson ocupaba mucho espacio, pero Henrietta agradeció el calor perruno que le ofrecía mientras esperaba a que el señor Rosspit cerrara la puerta de la cocina. «¿Sabes dónde está el señor Tibbs?» Preguntó a Henrietta cuando regresó. «Cuando he venido otras veces el sábado por la tarde, siempre estaba en el pueblo viendo el partido de fútbol». El señor Rosspit marcó un número y tendió el teléfono a Henrietta. «Dile a la señora Patch que vaya al bar y localice al señor Tibbs para que vaya al hospital de Safron Walden. Debe saber que su mujer ha sufrido un accidente». El señor Rosspit conducía a toda velocidad mientras hablaba. «Por fortuna, Safron Walden no se hallaba muy lejos», pensó Henrietta, observando el pie grande que pisaba a fondo el acelerador. Repitió a una señora Patch muy nerviosa lo que le había dicho el señor Rosspit y luego colgó, pues no tenía sentido añadir nada más. En el hospital, no se produjo ningún retraso. Pusieron en una camilla a la señora Tibbs y se la llevaron a toda prisa. El señor Rosspit se fue junto a ella. Henrietta y Watson permanecieron en el coche, pegados sobre el asiento, compartiendo una proximidad reconfortante para ambos. «No tardará en volver», dijo Henrietta y se permitió el antojo de soñar despierta. Él saldría del hospital, le dedicaría una sonrisa resplandeciente y le diría que era una mujer maravillosa y que no podía vivir sin ella. Se quedó tan absorta en sus pensamientos que no se percató de la llegada de un coche del que se apeó un hombre que corrió hacia el hospital. Era el señor Tibbs, pálido como un muerto. Había pasado media hora cuando regresó el señor Rosspit, que se detuvo en seco en la entrada del hospital, contemplándola. Estaba acurrucada con Watson y tenía la mirada perdida. Seguramente estaría soñando. No tenía su mejor aspecto, pues llevaba el pelo suelto debido a las horquillas que había perdido en su carrera, y llevaba la cara sin maquillar, ni siquiera un toque de pintura en los labios. Parecía acalorada, fatigada y sorprendentemente feliz. El señor Rosspit pensó que jamás había visto una mujer tan hermosa, tan absolutamente necesaria para su propia felicidad. No era la primera vez que se enamoraba, pero sabía que sería la última. Aunque no debía apresurarse con ella. Se puso frente al volante y ella se volvió para sonreírle, preguntándose por qué parecía tan distante. —¿Se pondrá bien la señora Tibbs? —Sí, creo que sí. Tiene una fractura en la cabeza y conmoción cerebral. Tendrá que pasar unos cuantos días en el hospital para observar su evolución. —Ya ha llegado el señor Tibbs. —¿No lo viste? —Yo. —No, no me di cuenta. —Bueno, vamos a regresar. —Seguro que te apetece una taza de té. Sin duda, la señora Patch tendrá preparada una tetera. El señor Rosspit hablaba con la cortesía de alguien que no estaba haciendo lo que quería hacer. —Por favor, no se moleste. —Es lo menos que puedo hacer, la interrumpió el concierto de G de irritación. Henrietta anhelaba tomar el té con el señor Rosspit, en su casa, pero no si iba a ser tratada como una invitada no deseada. —Si no le importa, prefiero que me lleve a mi casa, le dijo en tono tajante. —¿Por qué iba a importarme? Preguntó el señor Rosspit con cara de muy pocos amigos. Se vio asaltado por una ráfaga de amor tan poderosa que apenas pudo contener el impulso de frenar el coche y envolverla entre sus brazos. De hecho, si no estuviera conduciendo, eso es lo que habría sucedido. Tal y como fueron las cosas, se separaron frente a la puerta de la casa, el aire tan helado entre ellos que un cuchillo no habría podido cortarlo. Capítulo 8 En la casa, Henrietta explicó a la señora Pettifer todo lo ocurrido. —Supongo que tomarías el té con el señor Rosspit, le preguntó la señora cuando concluyó su relato. —No, preferí venir aquí. El señor Rosspit me dejó en casa. —Bueno, es igual. Me atrevería a pensar que tendrá planes para esta noche. Está muy solicitado, ¿sabes? Los solteros ricos siempre lo están. Adam no iba a salir a ninguna parte. Rechazó la taza de té que le ofreció la señora Pachi y salió al jardín, donde se pasó una hora sacando las raíces de un árbol muerto. El duro ejercicio le sirvió para tranquilizarse y luego regresó a la casa para ducharse y cambiarse. Sacó a Watson a dar su paseo nocturno y, cuando regresó a la hora de la cena, exteriormente era el hombre sereno que todo el mundo conocía. Más tarde, sentado junto a la puerta que daba al jardín, se dejó llevar por sus pensamientos. Mirando atrás, se imaginó que se había enamorado de Henrietta hacía algún tiempo, probablemente la primera vez que la vio. Pero se había negado a admitirlo, a pesar de que apenas podía dejar de pensar en ella. Me temo que me mira como si fuera alguien de otro mundo, dijo a Watson, que estaba tumbado a sus pies. Oh, está agradecida por la ayuda que le he ofrecido, y es amable conmigo aunque guarda las distancias. Pero soy demasiado viejo para ella, y nuestras vidas son demasiado diferentes. Me atrevería a decir que con el tiempo se enamorará de un joven de su edad, a caso de David. Sería una mujer excelente para un pastor, afable, comprensiva y generosa. A pesar de todo, mi querido Watson, deseo que sea mi mujer y pelearé por ella. El perro meneó la cola. Estupendo. «Apruebas mi decisión», dijo el señor Rospit. A la mañana siguiente, Henrietta se llevó una sorpresa al ver al señor Rospit en la iglesia. Suponía que la noche anterior se habría marchado a Londres para encontrarse con la odiosa Deirdre. Observar su ancha espalda en uno de los bancos delanteros le produjo mil pensamientos maravillosos. Aún así, no deseaba enfrentarse con él y, en cuanto finalizó la misa, corrió hacia la puerta para salir la primera. Nadie lo notaría. Pero el señor Rospit sí que lo notó. Salió sin prisas de la iglesia y saludó al vicario, aceptó una invitación para tomar una copa en casa de los Ensén mientras observaba la silueta de Henrietta que se perdía en la distancia. Los Ensén se ofrecieron a llevarle en su coche, pero él rechazó la invitación afirmando que debía hacer un poco de ejercicio y que los vería en breve. Cuando llamó a la puerta, Henrietta le abrió, no sin antes mirar por la mirilla. Ella dominó sus emociones y adoptó una expresión interrogante para recibirle. Al ver su cara, Adam dijo algo bien diferente a lo que tenía pensado. Le dio los buenos días a Henrietta con cortesía distante. Pensé que te gustaría saber que la señora Tibbs ha recobrado la conciencia, pero debe pasar unos diez días en el hospital para asegurarse de que no se presenta ninguna complicación. Está internada en la sala para mujeres. ¿Podrías mandarle una postal? Gracias por decírmelo. Sin duda lo haré y, cuando regrese a casa, iré a visitarla. Ahora hay mucha luz por la tarde y puedo ir a verla cuando acabe mis tareas. Adam frunció el ceño. No lo hagas. Esto no se parece a un barrio peligroso de Londres, pero de vez en cuando merodean desconocidos. Si deseas verla, hazme el favor de decírmelo y yo te llevaré. ¡Qué amable! Henrietta no haría tal cosa. Tal vez lo amara con todo su corazón, pero eso no implicaba que él pudiera decirle lo que podía o no podía hacer. Bueno, debo marcharme. Voy a la mansión. La despedida del señor Rospit fue algo fría. En el camino, le llamó la atención que Henrietta había respondido con excesiva docilidad cuando le pidió que no fuera sola a visitar a la señora Tibbs. Tomó nota mentalmente de que debía vigilarla. Al mismo tiempo, debían recobrar su relación cálida y amistosa. Escribió una postal a la señora Tibbs, diciéndole que iría a visitarla en cuanto volviera. Cuando se lo contó a la señora Pettifer, ésta la miró con expresión preocupada. Creo que no es una buena idea andar por ahí en la noche. La casa de la señora Tibbs está muy aislada. Tal vez el señor Tibbs me traiga a la vuelta. Eso es verdad, pero sigue sin gustarme la idea. Mejor visítala cuando tengas el día libre. Sí, señora Pettifer. Henrietta le respondió con el mismo tono manso que utilizara para Adam. Sólo que la señora Pettifer, que no estaba enamorada, no receló. Hacia el final de la semana recibió una nota de la señora Tibbs. Decía que volvería a casa el miércoles, y que esperaba su visita. Henrietta no mencionó el asunto a la señora Pettifer. El señor Tibbs seguramente la acompañaría hasta la mitad del camino y regresaría sana y salva. El viernes siguiente el destino jugó a su favor y la señora Pettifer tuvo que salir a la mansión para hacer un recado a Lady Hansen. Henrietta aprovechó su ausencia para escribir una nota diciendo dónde estaba. Luego hizo un ramo con algunas flores del jardín y partió hacia la casa de la señora Tibbs. Era una tarde cálida y luminosa, pero la mayoría de la gente estaba tomando el último té en sus hogares, viendo la televisión. Mirando a su alrededor con recelo pasó a toda prisa junto al jardín de Adam, pero no se veía ningún indicio de su presencia en la casa. Cruzó los campos y por fin llamó a la puerta de la casa. Le contestaron que pasara y halló a la señora Tibbs sentada en la salita. Señorita Henrietta, qué alegría verla. Muchas gracias por venir. Ubi está acostado, pues ha trabajado mucho últimamente, ocupándose de todas las tareas caseras. Y yo estaba aquí sentada deseando hablar con alguien. Henrietta hizo té, buscó un paquete de galletas y lo dejó todo sobre la mesita que había entre ellas. Comprobó que la señora Tibbs tenía ganas de hablar. Y vaya si habló. Le contó con pelos y señales su estancia en el hospital, pero en primer lugar le dijo cómo se cayó. Me tropecé con trozo de linoleo roto y me golpeé la cabeza contra el cajón. Gracias al cielo que viniste. Dedicó a Henrietta una sonrisa de oreja a oreja. Y es maravilloso disfrutar de un poco de compañía. Mucho trabajo en la mansión, no es así. Henrietta miró el reloj. La tarde había pasado volando y ya estaba oscureciendo. Fregó las tazas, dejó el ramo de flores en un jarrón, y prometió a la señora Tibbs que volvería a visitarla antes de emprender su camino de vuelta. Y poco después, deseó haber llevado consigo una linterna. El camino, bordeado por árboles y setos altos, estaba muy oscuro, y llegar a los campos alivió a Henrietta. Podía distinguir el camino, y ver las luces del pueblo en la distancia resultaba tranquilizador. Caminaba feliz, inconsciente del hombre que la seguía sigilosamente, sin hacer ruido, hasta que dejó escapar una carcajada. Cuando Henrietta le oyó, se hallaba muy cerca de ella. Lanzando un grito estridente, se echó a correr. Tenía un largo camino por delante, y le daba horror la posibilidad de tropezar y caer. El señor Rospit, que estaba sentado junto a la ventana abierta, oyó el grito. Y en cuestión de segundos saltó por la ventana y cruzó la entrada de su mansión, seguido por el fiel Batson. Un grito es muy parecido a otro, pero sabía que era Henrietta. ¿Qué estaba haciendo allí sola, era algo que descubriría después? El hombre lo vio, frenó en seco y giró sobre sus talones, corriendo como a toda prisa. Henrietta se lanzó entre los brazos del señor Rospit. Oh, es usted, dijo entre sollozos. Claro que soy yo. Henrietta, se puede saber qué haces aquí sola. ¿Te dije qué? Ella no le escuchaba. Siempre es usted. Parecía enfadada. Se liberó de su abrazo y, temblando ligeramente, lo miró. Nunca hago nada bien. Adam la condujo hacia la entrada del jardín. Vamos dentro. Tomarás algo de beber y luego te llevaré a casa. No quiero. Ordenes del doctor. La sentaron en el salón. La señora Patch la asedió con mil preguntas, Batson la consoló con su hocico frío, y el señor Rospit le llevó una copa de coñac. Bebió un sorbo con cautela, pues era la primera vez que lo probaba, y sintió un calor que la reconfortó, lo cual era de agradecer, pues no recibía calor alguno del señor Rospit, que la observaba con gesto de preocupación impersonal. Igual que un doctor. Bueno era un médico, pero ella deseaba hallarse en cualquier parte menos allí. El señor Rospit la dejó con la señora Patch y entró en su estudio, donde telefoneó a la casa de Henrietta. Antes de que pudiera hablar, la señora Pettifer lo interrumpió con tono angustiado. Henrietta fue a visitar a la señora Tibbs y no ha regresado. Le dije que no. Está aquí. Un vagabundo la persiguió por el campo. Le he dado una copa de coñac y lo mejor será que vaya derecha a la cama. Ha sido una verdadera estupidez por su parte. Oh, cielos. No sea demasiado duro con ella. Solo pretendía tener un detalle con la señora Tibbs. Me gustaría retorcerle el cuello, dijo el señor Rospit antes de colgar. Diez minutos después, llevó a casa a Henrietta. Aunque no tenía nada que decir, de vez en cuando hipaba por culpa del coñac. Adam sintió una oleada de ternura, junto a unas ganas tremendas de reír. ¿Por qué, en nombre del cielo, se había enamorado de aquella mujer? Tenía la impresión de que solo la veía cuando necesitaba su ayuda. Cuanto antes nos casemos, decidió en silencio, antes recobraré la tranquilidad. La señora Pettyfer estaba esperando en la puerta. Vamos, entra, querida, dijo alegremente. Y usted también si le apetece, señor Rospit. Acabo de hacerte para un regimiento. Abrió la puerta del coche a Henrietta y le ayudó a bajar. El coñac estaba surtiendo efecto. Me encantaría, pero me espera en casa mucho trabajo por hacer. Por otro lado, una taza de té le sentaría muy bien a Henrietta antes de acostarse. Lo siento en el alma, le dijo ella, mirándolo con unos ojos enormes sobre una cara muy pálida. Es la última persona a la que desearía molestar. Haré todo lo que esté en mi mano para no cruzarme en su camino. El coñac sin duda se le había subido a la cabeza. He sido un estorbo para usted desde que encontré a Oye, ¿verdad? Espero no haber perturbado su vida amorosa. Adam no se permitió la más leve de las sonrisas. Oh, pero la has perturbado, Henrietta, afirmó con gravedad. Entonces, incapaz de refrenarse, se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Se metió en su coche y, despidiéndose con la mano, se alejó. La señora Pettyfer la acomodó en el salón y puso una taza de té entre sus manos. Es una bendición tener a un hombre como Adam Brospit viviendo en este pueblo. Mientras el resto de nosotros se preguntaría en ciertas situaciones qué hacer, él lo hace. Es un cirujano muy famoso, ¿sabes? Y creo que puede heredar el título de Sir, aunque este asunto no le preocupa en absoluto. Ahora, toma el té y cuéntame cómo está la señora Tibbs. Algo te entretuvo en su casa más de lo que esperabas, ¿verdad? No podía marcharme hasta que finalizara su relato sobre su experiencia en el hospital. Tenía muchas ganas de hablar, ¿sabe? El señor Tibbs estaba acostado, y ella se encuentra muy bien. Es tan solo que estaba sola. Entiendo que desearas visitar a la señora Tibbs, y estoy segura de que tu visita le hizo mucho bien, pero no vaya sola otra vez, Henrietta. Mañana veré al vicario para ver si puede organizar un turno de visitas para ella. Ahora, a la cama, Lady Ensign quiere que lavemos la vajilla Coalport mañana para ponerla a la vista antes de que lleguen los primeros turistas. Henrietta se acostó y se durmió al instante, pero se despertó en medio de la noche pensando en el señor Rospit. Debía considerarla una desagradecida, no sería de extrañar que no volviera a dirigirle la palabra. Además, había prometido no volverse a cruzar en su camino. Se preguntó si le contaría todo a Deirdre cuando la viera. Supuso que no, pues era un hombre considerado y debía haberse dado cuenta de que a Deirdre no le gustaba a ella. Recordó el beso de Adam y se durmió nuevamente. No resultó difícil mantenerse lejos de él. La señora Pettifer le dijo que estaba pasando una semana en Newcastle, operando y dando conferencias. Y me atrevería a decir que visitará a sus padres cuando cumpla con sus obligaciones. Y eso es exactamente lo que hizo el señor Rospit. Se dirigía hacia la casa de sus padres, satisfecho ante la perspectiva de pasar unos días con ellos. La casa era de piedra dorada, una fachada maciza estilo reina Ana ocultaba las partes más antiguas de la casa a los visitantes que subieran por la carretera. Hermosos alerces enmarcaban la parte trasera, y las praderas que la rodeaban estaban ribeteadas por macizos de flores. Se apeó y abrió la puerta a Batson, que lanzó un alegre ladrido y corrió a encontrarse con los dos perros que salían de la casa para darle la bienvenida. Su madre salió tras ellos y Adam le dio un beso. Madre, tenía tantas ganas de verte. ¿Está padre en casa? Sí, en la biblioteca, pero saldrá en cualquier momento. Seguro que ha oído los ladridos de los perros. Pareces cansado. Te sentará bien descansar aquí unos cuantos días. Mira, aquí llega tu padre. Los dos hombres se estrecharon la mano y luego entraron a la casa para tomar un café mientras intercambiaban noticias de la familia. Lady Rospit se sentó con ellos sin apenas pronunciar palabra, observando lo mucho que se parecían. Adam estaba cansado y preocupado por algo, pensó. Tal vez se lo contara antes de marcharse. Debería casarse, pero solo si encontraba a la mujer adecuada. Frunció el ceño un poco. Deirdre Stone, la cual le desagradaba aunque la soportaba porque era hija de una de sus mejores amigas, había telefoneado varias veces con el propósito de saber si Adam iría a visitarlos. Lady Rospit le decía que no tenía la menor idea de cuándo aparecería Adam. Ahora sentía remordimientos, pues cabía la posibilidad de que su hijo estuviera enamorado de la chica. Sacó el tema a relucir un poco más tarde, aprovechando que su marido había ido a la estación para recoger a su hija mayor y sus dos nietos, que venían de sus ex para pasar unos días mientras el marido se hallaba en viaje de negocios. Comenzó con cautela. La señora Patch te cuida, querido. Muy bien. Lleva la casa como un reloj, y se amolda a mis extraños horarios sin abrir la boca. Si te casas, seguirás contando con ella. Sin lugar a dudas. Quizás no le agrade a tu mujer. Las mujeres son extrañas criaturas. Cuando Dave Drestone vino aquí con su madre, no tuvo una sola palabra amable para la señora Patch. De hecho, me dijo que se libraría de ella sin pensárselo dos veces. Madre, duerme tranquila. Nunca he deseado ni desearé casarme con Dave Drey. Me alegra oír eso, Adam. Estoy segura de que encontrarás a la mujer adecuada, pero tampoco dejes que pase el tiempo. Ya la he encontrado, pero ella no me ha encontrado a mí aún. Me llama, señor Rospit. Háblame de ella. Y así lo hizo Adam. Me parece perfecta para ti, querido. Espero darle la bienvenida a casa algún día. Te encantará. Pero primero debo acabar con sus recelos. Tiene la idea fija, animada por los cotilleos en la cocina de la mansión, de que voy a casarme con Dave Drey. Y tal vez sea una desgracia que cada vez que ha necesitado ayuda, yo siempre estuviera allí. Eso es una buena cosa. Por supuesto, se sentirá agradecida contigo. La última cosa que me dijo fue que esperaba no haber perturbado mi vida amorosa. Y me prometió que intentaría no cruzarse en mi camino. Adam, has considerado la posibilidad de que se haya enamorado de ti. Enamorada de mí. Imposible. ¿Por qué pensarías una cosa así? Vaya, me evita en todo momento. Su madre no dijo nada, y poco después se produjo un gran alboroto en el vestíbulo con la llegada del resto de la familia. Aquella noche, mientras se preparaba para acostarse, habló a su marido del asunto. Creo que será una mujer perfecta para él. Se le ve tan enamorado. Además, ya va siendo hora de que se case. Necesita una esposa y formar una familia. Fíjate cómo trata a Billy y Sue. Se le dan muy bien los niños. Tal vez ella no lo quiera. ¿Cómo no va a quererlo? Por todos los cielos, William, es un cirujano famoso, atractivo y muy bien situado. Sir William lanzó una carcajada. Por lo que me has contado, querida mía, a ella le importan un rábano todas esas cosas. Exactamente. Por eso precisamente es la mujer idónea para él. Sir William sacudió la cabeza. Mujeres siempre tan ilógicas, observó, y se marchó a cepillarse los dientes. Dos días después, Adam regresó a su casa. Llegó a última hora de la tarde, pero la señora Patch estaba en la cocina. Por fin ha llegado, señor. Hay café y sopa hechos. ¿O le apetece algo más fuerte? ¿Café? Por favor. Dejó su bolsa de viaje en el estudio, donde ojeó su correspondencia antes de encaminarse a la cocina. Lo tomaré aquí. Sírvase una taza y póngame al día con los cotilleos del pueblo. La señora Patch le sirvió el café junto a un plato de sándwiches. Bueno, no hay mucho que contar. Hemos estado muy ocupados en la mansión. Nunca había visto tantos visitantes juntos. El sábado por la mañana viaje en Rieta. Parecía muy cansada y no es de extrañar, pues no para de trabajar. La convencí para que tomara una taza de café conmigo. Al principio no quería, pero le dije que estaba muy sola y que me sentaría muy bien un poco de compañía. Me preguntó si sabía cuándo regresaría usted. Oh, y telefoneó la señorita Stone. Dijo que pasaría por aquí algún día de esta semana y que esperaba verlo. La señora Patch frunció los labios. Le dije que no sabía dónde pasaría esta semana, y ella mencionó algo acerca de viajar a Nortumbria. Resultaba imposible adivinar lo que estaba pensando el señor Rospit en ese momento. Esta semana estaré muy ocupado, se limitó a responder. Es probable que me quede en la ciudad alguna noche. Si se da el caso, te lo haré saber. Se lo ha pasado bien con sus padres. Muy bien. La señora Masam y los niños han ido a pasar unos cuantos días allí. Todos le mandan recuerdos. Tan pronto como pueda arreglarlo, mi madre vendrá a veros a Matty y a ti. Aquella semana se le acumuló el trabajo. Decidió quedarse en la ciudad la mayor parte del tiempo para tener libre el sábado, el día libre de Genrieta. Genrieta sabía que había regresado de casa de sus padres a la mañana siguiente de su regreso. En la cocina todo se sabía casi al mismo tiempo de suceder. Dos días después, alguien mencionó que pasaría el fin de semana en el pueblo. Vendrá para la cena de gala sin duda, afirmó la cocinera. Lady Ensign dijo que habría doce invitados, y él será uno de ellos, seguro. Habrá langosta, asado de cordero, y bizcochos borrachos de postre. Cerraremos la mansión y las tierras el sábado por la tarde, dijo Featers. Habrá trabajo para todos. Los invitados aparecerán temprano para tomar unas copas antes de la cena. Tú tienes el día libre como de costumbre, Genrieta, y puedes volver para la cena del domingo. Ella suspiró aliviada. Desaparecería y volvería con el tiempo justo para comer y prepararse para recibir a los visitantes de la tarde. Unos días atrás había recibido una carta de Matty. Le preguntaba cuándo volvería a verla. La telefonearía para preguntarle si podía pasar la noche en su casa. Matty se alegró muchísimo al conocer sus planes y, el sábado por la mañana a primera hora, Genrieta subió al autobús que la llevaría hasta Braintree, la primera de sus paradas. Como se había temido, hubo de esperar el autobús que la llevaría hasta Maldón. Era todavía muy temprano y no había ninguna cafetería abierta. Se sentó en un banco de la estación y esperó pacientemente, satisfecha de haber logrado su propósito. Cuando regresara, las posibilidades de toparse con Adam serían mínimas. Se preguntaba qué estaría haciendo, si la señorita Stone se hallaría con él. Seguramente, si iban a comprometerse, también estaría invitada a la cena. El autobús apareció por fin y acabó aquella parte del viaje. Luego tomó el autobús para Toyesbury, donde Matty le ofreció una cálida bienvenida. Está en casa el señor Adam. Le preguntó la señora mientras tomaban café y pastel de madeira casero. Medio esperaba que te trajera. El viaje en autobús es muy pesado. Bueno, sí. Creo que ha vuelto a casa para pasar el fin de semana. Esta noche hay una cena de gala en la mansión. Sin duda, el señor Adam asistirá. Ahora, cuéntame qué has hecho, cariño. Seguro que has estado muy ocupada con los visitantes. Sigues muy contenta, ¿verdad? La mañana transcurrió plácidamente y, después una comida espléndida a base de pastel de carne y uno de los bizcochos de Matty, Henrietta fregó los platos, limpió la cocina, y acompañó a su anfitriona a la cama, pues acostumbraba a echarse una siesta después de comer. Luego salió a dar un paseo. Regresó a la hora del té. Matty seguía descansando, así que puso agua a hervir para el té, y cortó unas rebanadas de bizcocho. Todo estaba dispuesto cuando la venerable anciana bajó las escaleras. Vaya, qué lujo no tener que prepararme el té, afirmó Matty. Tienes que venir más a menudo, Henrietta. Después de tomar el té, jugaron a las cartas. Cuando anocheció, Henrietta puso la mesa para cenar. Poco después se acostaron. —Es una lástima que no puedas quedarte más tiempo, observó Matty. Mañana tendrás que madrugar. —No, tengo suerte. Hay un autobús de Maldona Chelmsford a las diez y media, y allí puedo tomar un tren a Braintree, donde hay autobuses que van al pueblo. Llegaré a buena hora. —Parece complicado, afirmó Matty, poco convencida. Henrietta le respondió que todo era muy sencillo para tranquilizarla, aunque en realidad ella tampoco estaba muy segura. Si perdía el autobús, habría de tomar un taxi, cualquier cosa con tal de estar en su puesto cuando llegaran los primeros turistas. Estaban desayunando cuando llamaron a la puerta y David hizo su aparición. —Puedo pasar. He ido a la iglesia y me han dicho que estabas aquí, Henrietta. —Vas a quedarte unos días. Me marcho dentro de una hora. Vine ayer solo para pasar el día. David se sentó a la mesa y Matty le sirvió una taza de café. —Es una verdadera lástima, dijo la anciana. Venir hasta aquí solo para pasar unas cuantas horas, aunque no puedo negar que me ha alegrado mucho tu visita. —Puedo llevarte en mi coche, Henrietta. Preguntó David. —Podemos salir a las once en punto. Debes estar allí a la una. A las doce y media. —Es muy amable por tu parte, David, pero puedo volver en autobús y tren. Las conexiones son buenas. Además, te estropearía el día. —Te equivocas en eso. Disfrutaré con el viaje. —Gracias por el café, Matty. Estaré aquí un poco antes de las once. —Vaya, es un verdadero detalle por su parte, observó Matty cuando el joven se marchó. —Está coladito por ti, ¿no te parece? Henrietta la miró sorprendida y luego se echó a reír. —Me parece que no, Matty. Es un chico muy agradable, ¿verdad? Y ofrecerse a llevarme ciertamente es un detalle. Henrietta había partido una hora antes, sentada junto a David en el pequeño coche destartalado, cuando sonó el teléfono de Matty. El señor Rospit, habiendo regresado a casa a última hora del viernes, se levantó temprano por la mañana y salió con Batson, albergando la esperanza de ver a Henrietta. No la vio por ningún lado y regresó a su casa para tomar el desayuno que le habría preparado la señora Patch. Había un puñado de gente esperando el autobús de media mañana, pero Henrietta no se hallaba entre ellos. Con el siguiente autobús ocurrió lo mismo. Regresó a casa y se puso a trabajar en el jardín con sorprendente ferocidad. Después de almorzar se pasaría por la casa de los empleados para ver si estaba allí. Estaba cortando un espléndido queso double Gloucester tras una excelente comida cuando sonó el timbre de la puerta. La señora Patch se dirigió a la puerta. Adam no esperaba a nadie. Probablemente, se trataría de algún recado de la mansión, o del jardinero que pasaba a cobrar su paga. Se equivocó. Era Deirdre, vestida con elegancia exagerada para el campo, sin un solo pelo fuera de sitio, sonriendo de manera encantadora. Adam, no soy terrible. Dijo a modo de saludo, lanzando una carcajada demasiado aguda. Mi madre se marchó a pasar el fin de semana en casa de mi hermano y me sentía muy sola. Subí al coche y de alguna manera me encontré aquí. Dime que no te importa que me quede unas cuantas horas. En realidad, metí unas cuantas cosas en una bolsa de viaje, pensando que Lady Ensign podría acomodarme esta noche. El señor Rospit disimuló su irritación con buenos modales. Pasa y siéntate. Me temo que podrías llevarte un chasco con los Ensign. Esta noche ofrecen una cena de gala. ¿Te apetece una taza de café y un sándwich? Sí, por favor. Estoy muerta de hambre, pero tomaré cualquier cosa. Una tortilla y una ensalada, quizás. La señora Patch, que estaba junto a la puerta, desapareció, cerrándola para que nadie pudiera oír que daba rienda suelta a su indignación. ¿Qué mujer tan insoportable? Dijo a Batson, que la había seguido fuera de la habitación. A Batson nunca le había gustado de Idre. El señor Rospit, abandonado sin apoyo de ninguna clase, se propuso hacer el papel de buen anfitrión y escuchó la charla insulsa de Idre, preguntándose cuándo se marcharía y podría ir en busca de Henrietta. Tal vez tendría oportunidad de telefonear a la casa de empleados. En cualquier caso, de Idre debería marcharse después de la hora del té, ya que él tenía que acudir a la cena en la mansión. La señora Patch regresó con una bandeja de sándwiches y café recién hecho, habiendo olvidado convenientemente la tortilla y la ensalada. Me atrevería a decir que tu ama de llaves opina que ya tiene suficiente trabajo sin tener que molestarse por la pobrecita de mí, afirmó con tono burlón. El señor Rospit consideró varias respuestas oportunas a ese comentario, pero no dijo palabra. Poco después, de Idre se fue al baño del vestíbulo para arreglarse y él salió al jardín una vez más con Batson pisándole los talones. De Idre se reunió con Adam diez minutos después. —He tenido una idea genial, le dijo. —He telefoneado a Lady Ensign, sabía que no te importaría, y le he preguntado si podía hacerme un sitio en la cena. Sé que resultaría un poco inoportuno a última hora, pero ella me dijo que buscaría otro invitado para cuadrar la mesa. Un detalle muy amable por su parte. Adam se volvió para mirarla. Inoportuno y, supongo, extremadamente inconveniente. —Oh, Adam, en realidad, no. Además, ella sabe que tenemos una relación muy íntima. —¿Se puede saber qué quieres decir? Preguntó Adam, que comenzaba a perder la calma. De Idre comprendió que había llegado demasiado lejos. —Sencillamente, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y nuestras madres son amigas de toda la vida. Le dije que llegaría a la mansión hacia las seis. —Por suerte he traído un vestido de noche. De Idre vio que Adam marqueaba las cejas. —Nunca se sabe, añadió. —Puede ocurrir cualquier cosa en el momento más inesperado, quiero decir. Dedicó a Adam una de sus sonrisas encantadoras. —Sentémonos en el jardín. Me muero de ganas por saber lo que has estado haciendo. Aunque hubiera tenido intención de contárselo, no habría podido. De Idre le relató con pelos y señales su vida en sociedad. Tras unos momentos, dejó de escucharla, limitándose a hacer los ruidos apropiados de cuando en cuando, mientras pensaba en Henrietta. Y sintió alivio cuando la señora Patch salió con el té y pudo levantarse para poner la mesa. —Mimas en exceso a esa mujer, afirmó De Idre. —Le pagas para que trabaje. La señora Patch es un miembro leal de la casa y una amiga de mi familia. De Idre sirvió el té y le ofreció una taza. —¿Necesitas una esposa, Adam? —Podríamos llevarnos muy bien me adaptaría perfectamente a tu vida. Adam la miró con tal cara de incredulidad que ella dejó la taza sobre el plato y se recostó sobre la silla. El señor Rospit habló con una frialdad tan intensa que De Idre pestañeó. —Voy a ser muy claro. —Yo nunca, bajo ninguna circunstancia, te querría como esposa. Y nunca te he dado motivo alguno para suponer que querría. De Idre se puso en pie, temblando de pura rabia. —Yo no me casaría contigo aunque fueras el último hombre sobre la tierra. Espero que cuando te cases, tu mujer te arruine la vida. Me marcho. Puedes decir a Lady Ens en que he cambiado de opinión. No quiero verte jamás. Debido a las buenas maneras que le habían inculcado desde su tierna infancia, Adam la acompañó hasta el coche y se despidió. La señora Patch se reunió con él en el vestíbulo. —Se ha librado de una pesada carga, si me perdona la expresión, señora Adams, le dijo. Percibió el alivio en la voz de Lady Ens en cuando la telefoneó. —Gracias al cielo, Adam. Es un verdadero incordio de mujer. Ven pronto, de acuerdo. Peter quiere enseñarte sus proyectos para el granero nuevo. Reinaba la oscuridad en la casa de los empleados cuando cruzó sus puertas. Henrietta debían estar ausente. De pronto, se hizo la luz en sus pensamientos. Estaría con Mattie, claro. Condujo hasta la mansión donde disfrutó de una agradable velada. De hecho, todos los presentes comentaron entre ellos más tarde que hacía mucho tiempo que no lo veían tan animado. —Debe de estar enamorado, comentó alguien. —Lo espero sinceramente. Es encantador. A la mañana siguiente, se prometió el señor Rospit, volvería a la casa de empleados para ver a Henrietta. Solo que cuando llegó a la casa poco después de desayunar, no había nadie. Solo Dickens y Oye lo observaban a través de la ventana de la sala. Debía haber pasado la noche en casa de Mattie. Telefonearía. Cuando lo hizo, nadie respondió. Henrietta estaba sentada en el coche de David, y Mattie había salido para decirle adiós. Cuando probó de nuevo poco después, respondió Mattie. Capítulo 9 Genrietta Se ha marchado hace una hora más o menos, señor Adam. Ha estado aquí. Vino ayer. Un viaje muy engorroso, tuvo que salir muy temprano para venir. Aunque esta mañana ha tenido más suerte. David la lleva en coche a la mansión. Aunque van con el tiempo justo. Espléndido. Estoy convencido de que habrá disfrutado de tu compañía, Mattie. Te encuentras bien. Necesitas algo. Adam se pasó el resto del día trabajando en su estudio, y salió solo para dar un paseo a Watson. Era un hombre paciente, deseaba a Henrietta, pero tal vez debería esperar mucho tiempo para conseguirla. Y cabía la posibilidad de perderla. David era un joven decente, de su misma edad. El señor Rospit, sentado ante su elegante escritorio, se sentía un verdadero cuarentón. Y no era que tuviera la menor intención de caer en la desesperación. Más bien, esperaría que llegara su oportunidad. Henrietta llegó con diez minutos de sobra, así que dio las gracias a David apresuradamente. Resultó ser un viaje agradable y, como era una persona en la que la gente confiaba sin ni siquiera darse cuenta, muy pronto se convirtió en el recipiente de los planes de David para el futuro. Había una chica, le había dicho David, la conoció en la casa de un amigo. Tiene dieciocho años, pero dice que me esperará. Me falta un año y medio para ordenarme. ¿Te parece que es demasiado joven para casarse? Cielos, no, le había respondido ella. Lo importante es que os améis. Y ella será un gran apoyo para ti, David. Maduraréis juntos, y tenéis toda la vida por delante. ¿Qué dicen sus padres? ¿Opinan que no deberíamos comprometernos todavía? ¿Por qué no? Si estuviera en tu lugar, yo le compraría un anillo y se lo pondría en el dedo. Entonces, David se había echado a reír. Creo que lo haré, ¿sabes? Se habían separado como dos buenos amigos, y Henrietta corrió entonces a la mansión, llegando justo a tiempo de sentarse a la mesa para la comida del domingo, evento que Featers insistía en que asistieran todos. ¿Te lo has pasado bien? Preguntó la cocinera, mientras servía pudín de Yorkshire para todos. Sí, gracias. Matty es una mujer encantadora, y pasear por esas marismas es maravilloso. Addy le dirigió una mirada compasiva. Sin duda habría paseado sola. Pobre chica apenas tiene posibilidades de conocer chicos. Además, no se esfuerza en buscarlos. Addy, que tenía lo que describía como, el novio oficial, así como otros novios eventuales, sentía lástima por ella. Henrietta, inconsciente de la preocupación de Addy, tomó su comida, habló de vez en cuando, ayudó a recoger la mesa y los platos y luego, se aseguró de que todo estuviera dispuesto para recibir a los turistas. Cuando acabó la jornada y se marchó por fin el último grupo de turistas, la mujer del vicario y ella se miraron con rostro cansado. Vaya día, dijo la señora. Y sin más, dejó a Henrietta, encargada de examinar las habitaciones para comprobar que no faltaba nada y que no se había causado ningún desperfecto. Ahora no se daba prisa pues, como de costumbre, estaba pensando en Addy, sin saber nada de todo lo que había ocurrido el sábado. Fue la señora Pettifer la que pidió a todo el mundo que no hiciera ningún comentario sobre el asunto a Henrietta. Feater se apoyó su propuesta. Se siente en deuda con el señor Rospit y le tiene en gran estima. Hace unos días dijo que esperaba que fuera feliz con la señorita Stoney. Y nosotros no queremos entristecerla, ¿verdad? Su vida ha sido terrible hasta ahora, todos lo sabemos, y creo que ahora es feliz. Dejemos las cosas como están. Todos estuvieron de acuerdo. Fue Lady Ensen la que descubrió el pastel. Se cruzó con Henrietta en el impresionante vestíbulo y se paró a hablar con ella. Ah, Henrietta, has tenido una tarde muy ajetreada. La señora Dalle me ha dicho que pasaste fuera el fin de semana. ¿Te has divertido? Sí, gracias, Lady Ensen. Te perdiste un lío increíble que hubo el sábado. Casi me estropean la fiesta. La señorita Stoney, creo que la has visto por aquí, me telefoneó desde la casa de Adán para pedirme si podía hacerle un sitio en la cena, y cuando apenas faltaban unas horas para la celebración. Fíjate, implicaba encontrar otro invitado más para cuadrar la mesa, pero no podía negarme sin ser descortés. Y sabes que después de pasarme un buen rato intentando encontrar otro invitado Adán telefoneó para decirme que Deirdre había cambiado de opinión. Todo el jaleo para nada. Cuando vino, Adán no dijo una palabra sobre el asunto, y yo tampoco le he preguntado. Aunque se le veía extremadamente complacido consigo mismo. Lady Ensen interrumpió el relato y miró a Henrietta. Bueno, ya te dejo tranquila. Henrietta, pareces muy cansada. Tómate una taza de té. Estás bastante pálida. La dama se marchó y Henrietta se sentó en un valioso sillón del siglo XVIII. Permaneció en silencio unos minutos. No valía la pena amargarse, se dijo a sí misma. Deirdre Stoney se casaría con Adán y asunto concluido. Era lo que esperaba, ¿no? Entonces, ¿por qué se sentía desolada? Ella no formaba parte de su vida, era tan solo una mujer a la que había prestado una ayuda que necesitaba desesperadamente. Debía desear felicidad con todo su corazón y dejar de comportarse como una estúpida sentimental. El señor Rospit regresó al hospital el lunes para enfrascarse en su trabajo de todos los días. Nadie hubiera adivinado la frustración que le embargaba. Operó con su calma de costumbre, visitó a sus pacientes y cumplió con todas sus obligaciones eficientemente, sin dejar de pensar en Henrietta casi en ningún momento. Cuando finalizó su dura jornada, solo deseaba volver a casa. Y más que eso, quería volver a casa y ver a Henrietta. Más tarde, después de tomar la deliciosa cena que le ofreció la señora Patch, sacó a pasear a Batson y se dirigió a la casa de huéspedes, y allí se detuvo como un joven loco de amor y alzó la vista hacia la ventana encendida tras la cual su Henrietta estaba preparándose para acostarse. Contuvo el deseo de aporrear la puerta y clamar que quería verla y continuó su camino. Apenas cinco minutos después, Henrietta apagó la luz y se asomó a la ventana. Se quedó allí unos minutos, pensando en Adam. Si se hubiera asomado un poquito antes, él hubiera dado rienda suelta a sus impulsos y, con toda probabilidad, ella habría bajado a toda prisa para abrirle la puerta. Henrietta planeó su sábado muy cuidadosamente para evitar al señor Rospit a toda costa. Pasaría el día en Safrón-Walden y, para asegurarse de no toparse con él en el pueblo, pidió al panadero de dicha ciudad que la llevara en su furgoneta. Se pasó el día mirando escaparates, contemplando la ropa que le gustaría comprar si tuviera dinero. Cierto, ahora lo tenía, pero el futuro era incierto, y se había prometido a sí misma que jamás volvería a caer en el pozo del que la había sacado el señor Rospit. Y no solo eso, se marcharía cuando hubiera ahorrado suficiente dinero para sentirse segura. No podía quedarse en el pueblo para sufrir cada vez que lo viera. Sus planes eran vagos pero inevitables. Y estaba decidida a seguir adelante. Por la tarde, después de comer en un pequeño café, visitó la iglesia de S.T. Méride Virgin y exploró el torreón del castillo Normando. Tomó una taza de té después de las cinco y luego, tomó el autobús de vuelta a casa. Adam, si estaba en el pueblo, seguramente estaría en su casa, probablemente arreglándose para salir con Deidre. No corría peligro. Aún así, se apeó del autobús con recelo, pero no se veía a casi nadie por las calles. Los turistas hacía tiempo que se habían marchado, y la gente del pueblo estaría en sus casas, tomándote y viendo la televisión. Casi había llegado a su meta cuando lo vio aproximándose hacia ella por el camino. Si echaba a correr, podría llegar a casa, cerrar la puerta, y fingir que no lo había visto, pero a él le parecería una actitud muy extraña. Según parecía, tan solo estaba dando un paseo a Batson. Y, en cualquier caso, ya era demasiado tarde, pues la había alcanzado. Al verla, al señor Rospit le asaltaron intensas emociones. Dejó de ser el hombre tranquilo y reservado, admirado por su compostura imperturbable ante situaciones difíciles. Alcanzó a Henrietta caminando a grandes zancadas, la envolvió entre sus brazos apasionadamente y la besó. Henrietta, sorprendida, se permitió disfrutar de su beso. Además, no sabía que ser besada pudiera ser tan maravilloso. Para ella dejó de existir el mundo entero. No existían ni los Ensign, ni su trabajo, ni la señora Pettifer. Los ladridos de Batson consiguieron que recobrara la sensatez. Empujó el ancho pecho de Adam en vano. «¿Esto es absurdo?» afirmó. «¿Qué será lo siguiente?» «Por favor, váyase y olvidémosle el incidente». A sus propios oídos las palabras sonaban pomposas. Tal vez por esta razón Adam se había echado a reír. «¿Te ha gustado tanto como a mí, Henrietta?» «Es cierto», admitió ella, librándose de su abrazo y mirándolo a la cara. «Me ha gustado, pero es una equivocación. Siento que haya sucedido y ha sido una desconsideración por su parte. Le dije que me mantendría apartada de su camino y hablaba en serio. Prefiero no verlo, y sin duda se imaginará la razón. Siempre le estaré agradecida, lo sabe, pero hemos de pensar en la gente a la que no le agradaría». Adam la interrumpió con una voz repentinamente fría. «Oh, claro, debes considerar tu futuro, ¿verdad? Creo que David no es un hombre celoso, pero no valdría la pena arriesgarse a comprobarlo, no es así. Discúlpame, Henrietta, haré todo lo que esté en mi mano para ignorarte la próxima vez que nos encontremos». Silbó a Batson y se marchó por donde había venido. Henrietta se quedó petrificada. «¿Qué habría querido decir con lo de David? Si le hubiera dado tiempo para recuperar el habla, le habría preguntado. ¿Cómo iba a sentir celos David cuando tenía novia? ¿Por qué la había besado Adam cuando todo el mundo sabía que iba a casarse con Deirdre? Agobiada por mil dudas, por fin entró a la casa y dio la cena a Dickens y oye. Luego, se puso a preparar la cena para que estuviera lista cuando la señora Pettifer regresara a la mansión. En el orfanato le decían a menudo que pensara en las cosas buenas que tenía cuando estuviera triste. Pero ahora su corazón no le permitía hacer eso. Su corazón se lo había robado a Adam. Por la mañana, Henrietta fue a la iglesia. Para evitar que Adam la viera no se sentó en el banco de costumbre sino en otro de la parte opuesta de la iglesia, detrás del policía del pueblo, que medía casi dos metros. Pero fracasó en sus intentos, por supuesto, aunque Adam no dio el menor indicio de haberla visto. Una vez finalizada la misa, mientras charlaba con el coronel Blaque y su mujer, se percató de la precipitada huida de Henrietta. No tenía la menor intención de perseguirla, pero ciertamente volvería a verla, sin la menor duda, aunque tuviera que aporrear la puerta de la casa. Al fin y al cabo, no era ella la que había mencionado a David. Tal vez hubiera sacado una conclusión equivocada. Por la tarde telefoneó a Matti, tras intercambiar noticias con ella un buen rato, le preguntó. Matti, se ha enamorado David de Henrietta. La trajo aquí en su coche, no es verdad. Ha ido a verla. Por todos los cielos, señor Adam, ¿de dónde ha sacado semejante idea? Vaya, David ya tiene novia. Henrietta y él se llevan muy bien, como dos hermanos, podríamos decir. Matti titubeó por un momento. La señora Patch me llamó esta mañana y me contó lo sucedido con la señorita Stoney. Creo que no es una mujer adecuada para usted. Tal vez no debería decirle esto. Matti, sabes muy bien que puedes decir todo lo que quieras a cualquiera de la familia. La señorita Stoney ha perdido todo su interés por mí. Su madre estará muy contenta. El señor Rospit colgó tras despedirse de la fiel Matti. Así que no se trataba de David. Eso facilitaba las cosas, aunque tampoco demasiado. Tal vez su genrieta tuviera estúpidos prejuicios sobre sus vidas tan distintas. Algo que estaba seguro de resolver si ella le daba la oportunidad de hablar. La primera cosa que hizo Adam el lunes por la mañana, fue dar instrucciones a su secretaria para que no aceptara citas después de las cuatro durante toda la semana. Luego procuró adaptar su agenda para verse libre de obligaciones por la tarde. Por supuesto, debería atender las urgencias que surgieran, pero eso era inevitable, parte de su vida. Fue una lástima que, después de hacer sus planes tan cuidadosamente, recibiera una llamada para que volara de inmediato a Washington para operar al embajador, que había sufrido una hemorragia cerebral. Su mujer había insistido en que fuera él y sólo él quien se encargara de la operación. Voló a Washington aquella misma tarde. Genrieta se enteró de la noticia en la cocina. Así las cosas, podría pasear por el pueblo sin miedo a toparse con él. Estaba preocupada por él. Por su seguridad, por su bienestar. ¿Descansaría lo suficiente? ¿Quién le daría de comer como es debido? ¿Quién le plancharía las camisas? Y el pobre Batson. Escusándose, se levantó de la mesa, pues había perdido el apetito, y salió para visitar a la señora Patch, que le abrió la puerta con Batson tras los talones. Genrieta, pasa, querida. ¿Ocurre algo? ¿Estás mala? No, no. Me encuentro bien, señora Patch. Sólo que en la cocina me dijeron que el señor Rospit ha tenido que irse a América, y me preguntaba qué tal estaría Batson. Me refiero a sus paseos. ¿Qué detalle pensar en él? Está perdido sin su amo. Le saqué a pasear esta mañana, pero tendré que buscar a alguien que pueda correr con él por las tardes. Mis piernas ya no aguantarían esos trotes. Si la señora Pettyfer me da permiso, yo lo haría encantada. Podría llevarle por la carretera que sube a la casa y soltarle para que pueda correr. Sólo que tendría que preguntar primero. De verdad. No sé cuándo volverá el señor Adam. Si las cosas se complican podrían pasar varios días, semanas incluso. La señora Patch le dio un apretón afectuoso en el brazo. Seguro que no has cenado. Pasa y en un minuto prepararé una tortilla. Sentada en la cocina de la casa de Adam, Henrietta sintió una extraña sensación de satisfacción, con Batson a su lado y la señora Patch frente a ella. Es una pena, le dijo el ama de llaves, ofreciéndole una cesta de manzanas, pues me había dicho que vendría a casa todas las tardes durante esta semana. Si no surgía ninguna emergencia, por supuesto. Cuando le preguntó, la señora Pettyfer no vio ningún problema para que sacara a pasear a Batson por las tardes. Siempre que no te salgas del camino y vuelvas a una hora prudente para cenar. Vio que la cara de Henrietta se iluminaba y dejó escapar un suspiro de alivio. La chica parecía muy triste últimamente. Aquello la distraería unos cuantos días. La semana transcurrió lentamente. Henrietta se tendía en la cama por las noches y hacía planes. Debía marcharse cuanto antes. Un par de días antes, había oído en la cocina que Deirdre había volado a Estados Unidos de repente. Algo natural, pensó más tarde, con los ojos llenos de lágrimas que no pudo contener. Iba a casarse con Adam, por tanto, no tenía nada de extraño. Vivir en el mismo pueblo que Adam y Deirdre sería más de lo que podía soportar. Pero, ¿a dónde ir? ¿Qué hacer? Estaba segura de que Lady Ensign le daría buenas referencias pero, ¿de qué? Empleada doméstica. Guía. Sabía de todo un poco y no estaba especializada en nada. Debería estudiar algo. Pero, ¿qué? Pasó el fin de semana y seguía sin saber nada de Adam. La señora Patch no le mencionó ni una sola vez cuando iba a recoger a Batson para sacarle de paseo. Llegó el lunes. Otra semana que pasar, pensó Henrietta, vistiéndose para bajar a desayunar. Ya es hora de que recobres el ánimo, se dijo a sí misma. Basta de lamentos, recuerda la vida que llevaste antes de venir aquí, antes de conocer a Adam. Piensa en todo lo que tienes. El señor Rospit, a miles de kilómetros de distancia, una vez concluido su trabajo de manera satisfactoria, hizo su maleta y, rodeado por el silencio en su habitación de la embajada británica, se acercó al teléfono y miró el reloj. En Inglaterra sería media tarde. La señora Pettyfer estaría en la mansión. El día había sido muy bueno, y recibieron más turistas de lo normal. Henrietta se alegró cuando acabó la jornada y regresó a casa con la señora Pettyfer. ¿Prepararé té, de acuerdo? Y haré la cena cuando vuelva después de sacar a pasear a Batson. Ha sido un día muy ajetreado, ¿verdad? Mucho. Y tomar una taza de té me parece una idea perfecta. Yo haré una ensalada mientras estás fuera, y también podemos cenar una tortilla. La señora Pettyfer no parecía cansada. Además se la veía muy contenta, aunque no le dijo la razón. Tomaron la taza de té y luego Henrietta se puso una falda, un top y unas sandalias cómodas para salir. La señora Patch la recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Parecía tan entusiasmada como la señora Pettyfer, pensó Henrietta. Le puso la cadena a Batson y le soltó en la calzada para que pudiera correr un poco antes de regresar. Volveré mañana a la misma hora, dijo a la señora Patch. Muy bien, querida. La mujer tenía un rostro resplandeciente y, de súbito, a Henrietta le dio un brinco el corazón. Quizás el señor Rospit regresaba a casa. Condeidre. No, no podía ser. En la cocina no corría ningún rumor, y allí siempre se enteraban de todo. Después de cenar, se quedó un rato en el jardín con la señora Pettyfer y más tarde, se retiró a su habitación. Cuando despidió al último grupo de visitantes al día siguiente, eran más de las cinco. Se ducharía y se lavaría la cabeza antes de ponerse ropa limpia. Su aspecto era impecable cuando guiaba a los turistas, pero tenía la sensación de que debía de ser horrible cuando acababa la jornada. Además, le dolía un poco la cabeza. Sacó la llave de su bolso, abrió la puerta de la casa y se dirigió a la sala. Y allí estaba sentado el señor Rospit, en el sillón de la señora Pettyfer, con Dickens y Olly en cada uno de los brazos del sillón y Watson a sus pies. No era el señor Rospit, pensó Henrietta ardientemente, sino Adam, sereno, elegante y muerto de cansancio. Su querido Adam. Sólo que no era suyo, sino de Deirdre. El señor Rospit se puso en pie y se dirigió hacia ella sin pronunciar palabra. Una situación violenta, reflexionó Henrietta, suponiendo que había ido allí para decir algo a la señora Pettyfer. Respiró profundamente para calmar su corazón desbocado. Ha regresado de los Estados Unidos, observó con voz algo temblorosa. El viaje ha sido bueno. No. ¿Cuándo ha llegado? Hace tres horas. Debe de estar cansado. Supongo que le apetecerá una taza de té. Pondré agua a hervir. No me apetece una taza de té. Me apeteces tú, Henrietta. Ella lo miró con los ojos como platos, boquiabierta. Yo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está Deirdre? No ha venido con usted. El señor Ross, Pit, comenzaba a divertirse. ¿Eso esperabas? Bueno, sí. Si fue con usted, lo lógico es que vuelva con usted, si me quiere comprender. Hago lo que puedo para comprenderte, pero te aseguro que no acabo de entender la línea de tus pensamientos. Deseando finalizar la conversación y retirarse a un rincón oscuro para llorar a gusto, Henrietta respiró profundamente una vez más. En la cocina sabían que se había marchado a Estados Unidos. El lechero se enteró por medio de la señora Pach y se lo dijo a la cocinera, que nos lo contó a los demás. El señor Ross, Pit, metió las manos en los bolsillos y la deó un poco su atractivo rostro. Parecía la imagen de la naturalidad. Henrietta, por el contrario, estaba pálida y desarreglada, el cabello despeinado, la nariz brillando. Era cualquier cosa menos la imagen de una mujer cautivadora. El señor Ross, Pit, pensó que su aspecto era adorable. Y, ¿qué más? Murmuró para animarla. Entonces, la señora Porter dijo a Lady Ensign, cuando iban a tomar café y a Dee les llevó la bandeja, que la señorita Stone se había marchado a los Estados Unidos. —¿Para estar con usted, por supuesto? —Por supuesto. —Genrietta, si te dijera que no tengo la más remota idea de dónde está Dee Drestone, ni que quiero saberlo ni me importa, ¿me creerías? Ella lo miró a los ojos. Ya no parecía cansado. —Sí, claro que te creería. —Muy bien. Pues zanjado el asunto de esa mujer incordiante, olvidémosla y permíteme que haga lo que he venido a hacer. —¿De qué se trata? Era un sueño hermoso del que Genrietta no quería despertar. —He venido a besarte. Algo que debería haber hecho la primera vez que te vi. Adam la estrechó con fuerza entre sus brazos. —Te besaré hasta que solo te quede aliento suficiente para decir que te casarás conmigo. En aquel instante, era imposible responder a esa pregunta. —Pero no me lo has pedido, dijo cuando pudo Genrietta en un susurro. —Adam la besó de nuevo, con parsimonia y sensualidad. —Corazón mío, te casarás conmigo, y pronto. Hemos perdido demasiado tiempo. Tal vez nos hayamos encontrado por casualidad, pero veo claro que solo podía ser de esta manera. Teníamos que encontrarnos, enamorarnos y compartir nuestras vidas para siempre. Nunca me dijiste si me lo hubieras dicho. Adam la besó en la cabeza despeinada. —Te diré que te amo cada día de nuestras vidas. —Con una vez será suficiente. Respondió Genrietta. Fin.